Hola a todos y bienvenidos a este curso gratis de Amazon FBA. El objetivo de este curso es enseñarte a vender en Amazon FBA y a ganar dinero gracias a ello. Este es un curso completo en el cual te lo vamos a enseñar todo paso a paso de la A a la Z. En el momento en el cual estoy grabando este vídeo, este es el curso de Amazon FBA más completo de todo YouTube. Y es que en este curso vamos a verlo literalmente todo. Desde cómo crear una cuenta en Amazon, cómo elegir qué productos vender, cómo comprarlos, cómo hacer publicidad... Vamos a verlo literalmente todo. Amazon FBA es un negocio que consiste en vender tus productos en Amazon. Básicamente vas a estar vendiendo tus productos en la tienda más grande de todo el mundo. Además el propio Amazon se va a ocupar tanto de almacenar tus productos como de distribuir tus productos. Cada vez que hagas una venta, el propio Amazon va a ser quien se va a encargar de enviar estos productos a tus clientes. Creo que Amazon FBA es un modelo de negocio bastante interesante y es por eso que he decidido traer a Minoru Isisola al canal. Minoru es un experto en Amazon FBA y es que lleva años facturando miles de euros todos los meses gracias a su negocio con Amazon. Más exactamente ha facturado 27.000 euros en los últimos 30 días simplemente con su negocio de Amazon FBA. Minoru nos va a explicar paso a paso y con todo tipo de detalles cómo poder crear un negocio con Amazon que nos genere ingresos. En este vídeo vamos a tratar todo lo necesario. Después de ver este vídeo no vas a necesitar comprar ningún otro tipo de curso. Para hacer este curso lo más completo posible lo hemos dividido en 7 módulos. Vas a poder ver los 7 módulos directamente en la descripción de este vídeo. Si en algún momento sientes que este curso ha cumplido con tus expectativas no dudes en dejar un buen like. Y dicho esto empezamos con el curso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Minoru Isisola y en este curso gratuito de Amazon FBA voy a explicarte cómo puedes empezar a vender en Amazon desde cero aunque no sepas nada. Y con nada me refiero a nada. Aunque no tengas experiencia en e-commerce ni tengas conocimientos informáticos únicamente siéntate, relájate, ponte una pantalla que sea grande, no mires esto desde el teléfono móvil porque quizás es un poco incómodo y simplemente aprende. Aprende todo lo que voy a enseñar así que también coge un papel, un bolígrafo para ir apuntando notas a medida que vamos pasando por todo este curso porque estoy seguro que te va a ser muy útil. He dividido este curso en 8 bloques diferentes desde el bloque 0, la fase 0, donde vamos a ver todo lo relacionado con la creación de la cuenta en la plataforma de Seller Central en Amazon. Aquí en este bloque 0 lo que vamos a hacer es ver en primer lugar cuáles son los diferentes tipos de actividades que puedes hacer en Amazon como son el dropshipping, el arbitraje o marca privada y vamos a ver cuál de esos es el mejor tipo de modelo de negocios a día de hoy. También vamos a ver cuáles son los planes de venta actuales en Amazon y cuál es el mejor en la situación en la que estás tú ahora mismo. Básicamente aquí tenemos dos, plan individual, plan profesional. Vamos a ver ventajas e inconvenientes de cada uno de esos y cuál es el que te conviene en base a tu situación actual. Después vamos a ver también cómo puedes crear tu cuenta paso a paso en Seller Central. Aquí voy a darte unos consejos para evitar que te bloqueen la cuenta. Y por último vamos a hablar acerca de las tarifas de Amazon. Cuáles son todas esas tarifas que te cobra Amazon cuando vendes un producto. Ya no hay más tarifas ocultas ni alguna tarifa que no te esperase sino que aquí te voy a contar cuáles son todas las que Amazon te cobra y de esa manera vas a saber a ciencia cierta con exactitud si vas a tener beneficio o no cuando vendas un producto en Amazon. Eso es lo que vamos a ver en la fase 0. Después, cuando pasemos a la fase 1, la fase de búsqueda de productos, en primer lugar vamos a ver cuáles son los factores que tienes que tener en cuenta antes de empezar con esta búsqueda de productos. En qué te tienes que fijar. Vamos a ver también cuál es el mejor software a día de hoy para buscar y analizar productos ganadores para poder hacerlo de la forma más rápida y eficiente posible. Y además también vamos a ver cómo puedes utilizar la inteligencia artificial para diferenciarte en segundos y saber exactamente qué es lo que quiere un cliente en base a lo que necesita, a los deseos que tiene. Y se lo vamos a poder dar de la mejor manera posible. Una vez que ya veamos esta fase, vamos a pasar a la siguiente, a la fase 2, que es la fase de la creación del logo, del packaging y el branding. Donde vamos a ver cómo puedes crear un logo y un packaging, aunque no sepas nada de diseño. Vamos a asegurarnos también de que el producto que has encontrado antes no está patentado. Te voy a explicar diferentes maneras para que tú mismo puedas verificar si está patentado o no un producto que has encontrado en Amazon para venderlo. Y por último vamos a ver cómo puedes registrar tu marca en Amazon Brand Registry y estar protegido de forma legal frente a Amazon. Después, cuando pasemos a la fase número 3, la fase de la búsqueda y contacto con proveedores, lo que vamos a hacer aquí es ver cómo puedes dar una imagen profesional desde el principio. Y ya verás cómo esto se va a notar también en la forma en la que te tratan. Y además vamos a ver algo muy curioso. No solo vamos a encontrar proveedores en una zona que es la más típica, como puede ser China, sino que también voy a enseñarte cómo puedes encontrar proveedores en Europa, en España y además también en Estados Unidos. Un paso después, cuando vayamos a la fase 4, vas a aprender todo lo relacionado con la importación, la logística y los envíos a los almacenes de Amazon. Vas a aprender a importar desde cero. Aunque no sepas ni lo que es un incoter, ni nunca hayas dado nada acerca de comercio internacional, no te hace falta. Voy a enseñártelo aquí, qué es lo que necesitas para que puedas importar y puedas vender en Amazon. Después también vamos a ver cómo puedes enviar tus productos directamente desde la fábrica del proveedor hasta los almacenes de Amazon sin que pase por tu casa ese producto. Y por último vamos a calcular la rentabilidad para asegurarte de que ganas dinero desde el día 1. Ya se acabó eso de, no voy a ver si gano dinero con esto, eso ya no más. A partir de ahora, si es que todavía no has empezado, pues lo vas a hacer de forma correcta. Y si ya has empezado, no vas a cometer otra vez este fallo, este error, porque antes incluso de empezar una producción ya vas a saber si vas a ganar dinero o no de forma correcta. En la fase número 5 vamos a ver cómo puedes crear el listing, la página de tu producto y todo esto enfocándonos en la psicología del comprador. Es decir, vamos a ver qué es en lo que piensa una persona cuando está a punto de comprar un producto y cómo podemos nosotros aprovechar eso a nuestro favor para obtener unas imágenes que sean de alta calidad y también saber cuáles son las mejores palabras clave que tienes que colocar en tu listing y en qué zonas, en qué lugares tienes que colocarlas para poder tener también más visitas a la página de tu producto. Después, cuando vayamos a la fase 6, prácticamente la última, vamos a ver lo relacionado con el lanzamiento y la publicidad. Y aquí en primer lugar vas a ver cuáles son los diferentes tipos de campañas de publicidad que puedes hacer en Amazon. Vamos a crear estas campañas en directo desde cero para que veas también tú, en caso de que quieras duplicarlo o replicarlo, también puedas hacerlo simplemente viendo mi pantalla y después repitiéndolo con la tuya. Y por último vamos a ver cómo puedes conseguir reviews cumpliendo con los términos y condiciones que Amazon establece en su página web. Ya por último vamos a ver qué es lo siguiente que tendrías que hacer una vez que ya has lanzado tu primer producto en Amazon. Y con esto a lo que me refiero es ver cuál es el mantenimiento que tiene que llevar tu cuenta, es decir, qué es lo que tienes que hacer día a día para mantener lo que acabas de crear y además también para poder seguir escalando. También vamos a ver cómo conseguir los objetivos que te hayas propuesto. Y por último voy a explicarte cómo te puedo ayudar yo en caso de que tengas dudas o dificultades en todo este camino con alguna formación, servicio o mentoría que tengo ahora mismo. Así que eso es todo, prepárate porque empezamos. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a establecer objetivos y vamos a ver cómo los podemos alcanzar de forma realista. Porque de lo contrario, todo lo que vas a aprender si no tienes un objetivo claro y no sabes por qué lo estás haciendo, por qué vas a invertir estas próximas horas junto a mí, no va a servir de nada y va a ser en vado. Así que para eso lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la metodología SMART, que al final son las siglas en inglés de, en primer lugar, la S de específico. Y a lo que me refiero con específico es que tienes que definir exactamente qué es lo que quieres. Para poder hacer esto voy a hacerte también una serie de preguntas y te recomiendo que tú mismo las vayas respondiendo, vayas pausando el vídeo y que de esta manera, pues que puedas tener cuando acabemos ya toda esta metodología, unos objetivos claros de lo que quieres conseguir, no sólo cuando acabamos este vídeo entero, sino también de aquí a tres meses, seis meses o doce meses incluso. Entonces, primera pregunta. Tienes que definir exactamente cuánto quieres facturar este año, de quién depende también este objetivo y qué recursos tienes para poder conseguir este objetivo. Es decir, en el caso de que el objetivo sea una facturación en concreto. Si tu objetivo es otro, da igual. Lo que tienes que hacer es definirlo con detalle. Y aquí tienes una serie de preguntas con las cuales te puede ayudar a que empieces a reflexionar. Y al final este trabajo es un trabajo también de introspección. Y cuando tengas ya claro lo que quieres, lo escribes y continuamos. Continuamos con la siguiente letra de la palabra SMART, que es la M de medible. Ese objetivo que te estás poniendo, tienes que poder medir el progreso para ver si estás avanzando o si por el contrario tienes que hacer algún cambio. También te hago preguntas para que puedas medir este objetivo, para que puedas de alguna manera saber por dónde vas. Y es, por ejemplo, si tu objetivo es vender en Amazon, vivir de Amazon incluso, pues tendrías que ver cuántos productos vas a lanzar durante un año. Imagínate que quieres facturarnos 100.000 euros en un año. Pues cuántos productos tienes que lanzar para facturar 100.000 euros en un año. Y además también, cuántas horas vas a dedicar cada día para hacer que esto sea posible. Porque evidentemente, si dedicas una hora y ves que no llegas a ese objetivo ni siquiera un año, ¿qué pasa? Pues quizás tienes que dedicar más horas. Tienes que ver si es factible o no el hecho de que puedas dedicar más horas, según el estilo de vida que estés llamando ahora mismo, o si por el contrario tienes que cambiar también ese objetivo. Y el hecho de cambiarlo también está relacionado con la siguiente letra, la A de alcanzable. Sobre todo enfócate en tus habilidades y tu capacidad de aprendizaje. Está muy bien eso de que dicen que apuntes a las estrellas y llegarás a la luna, pero tienes que ser realista. No por mucho apuntar, al final te vas a sentir también abrumado y te vas a dar cuenta que no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienes quizás las habilidades o la capacidad de aprendizaje necesarias para poder conseguirlo. Entonces, ¿cuál es la pregunta que te tendrías que hacer? O la pregunta que te hago yo es, ¿tienes las herramientas, habilidades o conocimiento necesario para poder conseguir ese objetivo que acabas de definir antes de forma específica? Y si la respuesta es sí, perfecto. Y si la respuesta es no, ¿cómo puedes adquirir esas habilidades de alto valor? Quizás tienes que pagar alguna formación para poder adquirirlas, o puedes pagar incluso con tiempo y esperar más tiempo. Quizás tienes que estar un año entero, en caso de que no quieras, por ejemplo, invertir en buena formación, un año entero aprendiendo por una parte, otra parte, otra parte, y vas a tener que pagar con tiempo. Al final pagamos o con tiempo o con dinero. Tú eliges con qué quieres pagar. Después, la R. ¿A qué hace alusión la R? A relevancia. Pregúntate por qué y para qué quieres conseguir este objetivo. Tiene que al final este objetivo, como bien tienes aquí también en la pregunta, estar alineado también con la visión que tú quieres en tu vida. Entonces, ¿es buen momento ahora para empezar o crees que es mejor enfocarte en otras prioridades y ya en un futuro enfocarte en este objetivo únicamente porque ya es algo relevante en ese momento? ¿Encaja este objetivo con la visión que quieres para tu vida? Si es así, genial. Si es que no, no sé qué haces viendo este vídeo. Si lo haces para entretenerte, pues bueno, está muy bien. Pero si no, no merece la pena. Te lo digo desde ahora. Y en última instancia, también tenemos que definir un marco temporal. ¿A qué me refiero con un marco temporal? Me refiero a que tienes que poner una fecha límite para que todo no se quede en algún día. Porque ya me conozco esos. Algún día seré millonario. Algún día tendré 10.000 euros al mes en ingresos pasivos. Algún día tendré el coche que tanto me gusta, ese Ferrari, ese Lamborghini. ¿Esto por qué? Porque nunca te pones una fecha límite. Entonces, pregunta fácil. ¿Cuándo quieres conseguir ese objetivo que te acabas de poner antes de forma específica? O una fecha límite, pero no solo para ese objetivo global, sino también para los pequeños hitos que vayas consiguiendo. Es decir, si te pones un objetivo de aquí a dentro de un año, ¿qué es lo que tienes que haber conseguido en 6 meses? Después, ¿qué es lo que tienes que haber conseguido en 3 meses? ¿Qué es lo que tienes que haber conseguido el mes que viene? ¿Qué es lo que tienes que haber conseguido antes de que acabe esta semana? ¿Y qué es lo que tienes que haber conseguido hoy mismo? ¿Has visto cómo detallamos todo eso? Entonces, al final, ¿en qué te enfocas? Te enfocas en el presente, en el día de hoy, en ver qué es lo que tienes que hacer hoy, ¿para qué? Para llegar a ese objetivo que es mucho más grande. De esta manera, lo vas a tener todo mucho más claro y vas a estar no luchando por un objetivo que quizás parece incluso inalcanzable, sino que ya lo estamos planificando y vamos poco a poco luchando por esos hitos y es más factible también conseguir ese objetivo aunque sea muy grande. Así que voy a ponerte aquí una serie de ejemplos para que veas qué es lo incorrecto y qué sería lo correcto relacionado, en este caso, con crear tu negocio de Amazon FBA. Un ejemplo incorrecto sería, algún día quiero vender en Amazon, como lo que te he dicho antes, también en el marco temporal. Un ejemplo correcto, ¿cuál sería? Sería, pues, quiero facturar 10.000 euros al mes en los próximos seis meses lanzando dos productos con al menos un 25% de margen. ¿A qué nos referimos con esto? Esto, pues, ya lo tenemos claro. Si en los próximos seis meses tienes que haber lanzado dos productos, en los próximos tres meses, ¿cuántos productos tienes que haber lanzado? Un producto. O sea, tienes que lanzar un producto en un trimestre, otro producto en otro trimestre. Y cada uno de esos productos tiene que facturar unos 5.000 euros o 5.000 dólares, depende en qué parte del mundo estés. Entonces, ya sabemos que si uno factura 5.000, otro 5.000, después de seis meses ya estamos en los 10.000 euros al mes de facturación con esos dos productos, suponiendo que nos hayamos enfocado en productos que se venden de forma constante durante todo el año. Si tenemos un 25% de margen de esos 10.000 euros, 10.000 dólares que estamos facturando, sabemos que ya vamos a estar ganando después de seis meses unos 2.500 euros o dólares, según el país en el que estés. Así que, ya ves aquí cómo tendríamos que definir un objetivo siguiendo la metodología SMART y es lo que te aconsejo a ti también que hagas. Así que, si quieres hacer este ejercicio junto a mí, haz clic en el botón de pausa en este vídeo, responde a estas preguntas y una vez que lo tengáis ya todo listo, continuamos. Otro aspecto también que quiero que tengas en cuenta, antes de empezar ya con el contenido, es ver cuánto tiempo y dinero necesitas de verdad para poder vivir de Amazon. Entonces, ¿por qué hago este ejercicio? Este ejercicio lo hago para que tú mismo puedas ver de forma realista si de verdad es posible vivir de Amazon o solo es cuento o es fantasía. Tú mismo lo vas a ver, no solo en este ejercicio que estamos haciendo ahora, sino durante todo este curso, vas a ver por tu cuenta si es algo realista o no. Entonces, he planteado aquí tres escenarios diferentes, en los cuales pues tenemos diferentes tipos de productos, diferentes números de productos, tenemos unidades diferentes, precio promedio diferente, margen y son diferentes escenarios para que veas qué es lo que se puede conseguir. Todo esto lo voy a hacer enfocado en el mercado americano, ya hice el año pasado también un curso enfocado en el mercado español, así que todo lo que veamos en este curso va a estar enfocado en el mercado americano, por eso vas a ver que aquí la divisa que aparece es el dólar. Entonces, en un primer escenario, si tenemos únicamente un producto, es decir, lanzamos nuestro primer producto, ese producto vende, por ejemplo, unas 200 unidades al mes, en promedio, y vendemos ese producto a unos 27 dólares, pues, ¿qué pasaría? Si tenemos un margen del 25%, que es un margen conservador, vale, más o menos para que te hagas una idea, aunque también lo vamos a ver después, un tercio de lo que facturas, ahora vamos a ver cuánto facturarías con esto, un tercio de lo que facturas es lo que se lleva Amazon en sus tarifas, otro tercio es lo que te cuesta a ti el inventario, y otro tercio sería el margen que tienes tú sin contar la publicidad. Entonces, el margen que tienes tú, yo te recomiendo que esté entre un 30 y un 35%, cuando ya restas el coste publicitario total, se te va a quedar entre un 20 y un 25%, así que un margen realista en Estados Unidos podría ser un margen del 25%. Así que si vendes 200 unidades al mes a un precio de 27 dólares, con un margen de un 25% al mes, estarías ganando de beneficio mensual 1.350 dólares, que si lo anualizamos, es decir, lo multiplicamos por 12, para ver cuánto sería en un año, serían 16.200 dólares de beneficio en un año. Esto es si solo tuvieses un producto. Si por el contrario ya lanzas un segundo producto, que sería el escenario que hemos planteado antes con la metodología SMART, lanzar dos productos en seis meses, o sea, uno cada tres meses, ¿qué pasaría? Pues en este segundo escenario, con dos productos, vendiendo cada producto en promedio unas 300 unidades al mes, a un precio menor, venden más porque también se vende un precio menor, de 19 dólares de promedio, con un beneficio realista de un 25%, ¿cuánto ganaríamos de forma mensual? Pues con los dos productos que venden 300 unidades a 19 dólares en promedio, ganaríamos de forma mensual de beneficio 2.850 dólares, que de forma anual serían 34.200 dólares. Y en un tercer escenario, donde ya hemos lanzado más productos, imaginaros que ya han pasado un año desde que hemos empezado a vender, donde tendrías cinco productos ya vendiéndose en Amazon, cada uno de esos en este caso vende menos unidades, ¿por qué? Porque vendemos a un precio mayor en promedio, que son 42 dólares, manteniendo el mismo margen del 25%, nos da un beneficio mensual de 6.300 dólares cada mes de beneficio, que si lo multiplicamos por 12 para ver cuánto ganaríamos después de un año, serían 75.600 dólares. Y ahora tú dirás, bueno, Minoru, estos números están muy bonitos, pero ¿cuánto tengo que invertir yo de verdad para poder conseguir estos números? Vamos a verlo aquí, y además de verlo aquí, también lo vas a comprobar durante todo el curso. Vamos a ver primero cuánto facturaríamos en cada escenario, y a la vez vamos a ver cuánto necesitaríamos para, primero, conseguir esa facturación mensual, y segundo, conseguir ese beneficio mensual. En el escenario 1, facturaríamos, si vendemos 200 unidades por 27 dólares, que es el precio promedio, pues multiplicamos 27 por 200, nos da una facturación de 5.400 dólares. De estos 5.400 dólares, aproximadamente, hemos dicho que un tercio de eso va a ser la inversión que nosotros tengamos que hacer en inventario, aproximadamente, luego también lo verás claramente cómo se puede ver. Entonces, si multiplicamos esto por 0,33, o lo divides entre 3, como tú quieras, te va a dar que la inversión necesaria para poder facturar esto, y ganar estos 1.350 dólares de beneficio, es invertir 1.782 dólares, aproximadamente. Es decir, inviertes esto, recuperas este dinero, y además ganas 1.350 dólares en ese mes, suponiendo que vendas 200 unidades a un precio promedio de 27 dólares. Si por el contrario, no lo haces con un producto como el escenario 1, sino que lo haces con más productos, como el escenario 2, que es con dos productos, que cada uno de ellos vende 300 unidades a un precio promedio de 19 dólares, pues lo que hacemos es multiplicar 2 por 300 por 19, y nos da una facturación en un mes de 11.400 dólares. Que también si dividimos eso entre 3 o multiplicamos por 0,33, nos da que necesitamos una inversión de 3.762 dólares para poder ganar 2.850 en un mes, suponiendo que vendemos todas las unidades en un mes. Claro, si estamos trayendo stock para varios meses, pues la inversión también que tendríamos que hacer sería mayor, y también el beneficio sería mayor. Pero todo esto suponiendo que solo tenemos stock para un mes. Después veremos cómo podemos calcular todo eso. Entonces, en este segundo escenario, vemos que necesitaríamos invertir 3.762 dólares para ganar ese mes, 2.850 dólares, además de recuperar esta inversión, evidentemente. Y ya por último, en el escenario número 3, ¿qué vemos? Pues que si multiplicamos igual, 5 por 120 unidades, por 42 dólares, que es el precio promedio, estaríamos ya facturando, después de un año, unos 25.000 dólares, 25.300 dólares para ser exactos, cada 30 días. Y para poder facturar esto, tendríamos que invertir en inventario ese mes unos 8.316 dólares. Después de ese mes, recuperaríamos esos 8.316 dólares, y ganaríamos 6.300 dólares de beneficio mensual ese mismo mes. Entonces, ya estás viendo que para poder vivir de Amazon, también depende lo que para ti sea poder vivir. Hay gente que con 3.000 dólares está muy bien, hay gente que con 10.000 dólares está muy bien, y al revés, hay gente que con 3.000 dólares está muy mal. Hay gente que con 10.000 dólares está muy mal. Entonces, cada uno es el que, dependiendo de lo que haya establecido con la metodología Smart, pues va a definir qué es lo que quiere exactamente. Pero, ya con lo que te estoy diciendo, también te puedes poner ahí a hacer cuentas y darte cuenta de cuánto dinero necesitas para poder vivir de Amazon, según también cuál sea la capacidad que tú tengas. Primero, de inversión. Segundo, también de dedicación. Porque lo que estamos viendo aquí es el dinero que necesitas para poder facturar esto. Pero, de nada te sirve que ya tengas dinero ahora mismo y quieras invertir si no estás dispuesto a dedicar tiempo. Si no dedicas tiempo, pues, por mucho dinero que inviertas, no vas a conseguir esos objetivos que quieres o quizás los consigues, pero mucho más tarde. ¿Cuánto tiempo te recomiendo yo que inviertas en Amazon cada día? De lunes a viernes, por ejemplo. Yo, como mínimo, te diría que inviertas al menos dos horas al día. Si inviertes dos horas al día durante los próximos tres meses, es muy probable que en los próximos tres meses ya tengas tu primer producto. Y si lanzas un producto cada tres meses, lanzarías cuatro productos al año. O sea, prácticamente estarías en este escenario tres. A no ser que inviertas un poco más. Si inviertes más tiempo, pues, mientras que tengas el capital también disponible, vas a poder llegar a este escenario justo en 12 meses. O incluso también puedes llegar un poco antes. Así que ya estás viendo cuánto dinero y cuánto tiempo necesitas para poder llegar a tus objetivos de forma realista que te acabas de plantear. Vamos allá con las ocho fases por las cuales vamos a pasar desde que no sabes nada hasta que ya puedas lanzar de forma exitosa tu producto en Amazon. Y vamos a empezar con la fase número cero, la fase de la creación de cuenta. El objetivo de esta fase es que aprendas cómo crear tu cuenta de vendedor en Amazon desde cualquier parte del mundo. Y yo aquí en particular me voy a centrar en el mercado de Estados Unidos, de Amazon.com. Ya hice otro vídeo también, otro curso enfocándonos en el mercado de España. Así que todo lo que hagamos durante este curso va a estar enfocado en el mercado de Estados Unidos, desde la creación de la cuenta hasta el lanzamiento del producto. ¿De qué maneras puedes vender tu producto en Amazon? ¿Qué diferentes modelos de negocio existen? En Amazon puedes vender tus productos básicamente siguiendo tres tipos de modelos de negocio diferentes. El primero de ellos es el dropshipping donde no necesitas nada de dinero para poder empezar pero sí que tienes que trabajar bastante, tienes que hacer bastantes cosas. Todos estos vas a ver que tienen una serie de ventajas e inconvenientes los cuales te voy a enumerar a lo mismo. En el dropshipping por si no lo conoces todavía no sabes lo que es básicamente tú lo que haces es que listas un producto en Amazon y tú eres el intermediario. Es decir que cuando se produce una venta y Amazon ya al cliente le tiene que enviar el producto no se lo envía Amazon sino que lo que tú haces directamente es que te pones en contacto con el proveedor de ese producto le dices a qué dirección tiene que enviarlo y es el proveedor el que le envía el producto hasta la casa hasta la oficina hasta la dirección del cliente final. De esta manera tú siendo intermediario pues te llevas una parte también porque has elevado el precio de ese producto y si has aportado valor de la forma correcta pues también vas a conseguir ventas con esos productos. ¿Con qué ventajas tienes haciendo dropshipping en Amazon? La primera de ellas es que puedes comenzar ya mismo de inmediato porque tienes una amplia selección de productos sin tener que invertir ni siquiera un dólar así que solo necesitas pues pagar las tarifas de Amazon y esas tarifas ni siquiera son las tarifas de logística sino que son la tarifa de referencia es decir la tarifa de lo que te cuesta a ti es decir un porcentaje que te cobra Amazon cuando vendes un producto. Ahora más adelante vamos a ver también todos los tipos de tarifa que hay en Amazon para que los puedas conocer nada más empezar. Además de eso también tienes otra ventaja como que solo compras el producto si se produce una venta es decir si no vendes nada no vas a tener que adelantar dinero a no ser que vendas muchísimo como lo pones aquí como lo puedes ver justo aquí y en ese caso pues si vendes mucho como Amazon te paga a ti cada 14 días no solo haciendo dropshipping sino que en cualquier modelo de negocio cuando eres un seller o un vendedor en Amazon te van a pagar cada 14 días pues si vendes mucho haciendo dropshipping ahí sí que tengas ese pequeño inconveniente y es que tengas que adelantar dinero de tu parte para poder comprar ese inventario a tu proveedor pero también tienes desventajas desventajas como por ejemplo si realizas envíos desde AliExpress es decir desde China ya sea a Estados Unidos a clientes de allí o a clientes también de Europa de España de Italia de Alemania el tiempo de envío es larguísimo ¿y cuál es el problema? pues que Amazon posiblemente te suspenda la cuenta ¿por qué? por valoraciones negativas que te deja un cliente pero ¿cómo te va a dejar una valoración negativa un cliente? pues precisamente porque Amazon se caracteriza por tener tiempos de envío que son cortos ¿qué pasa? que si un cliente lo normal que hace es ni siquiera mirar cuándo le va a llegar el producto prácticamente dependiendo también del precio del producto hacen clic en comprar porque asumen que les va a llegar mañana pasado mañana en dos días como máximo porque es la velocidad normal de Amazon ¿qué pasa cuando después de una semana todavía no le ha llegado ese producto al cliente? pues que pone una reclamación en Amazon y te puede poner una reclamación de la A a la Z incluso y al final siempre el cliente va a acabar teniendo la razón y algo negativo de esto es que si se acumulan varias de esas reclamaciones al final te van a acabar suspendiendo la cuenta para siempre esa es una gran desventaja también de hacer dropshipping en Amazon y otra también que tenemos aquí enumerada es que no creas un activo que puedes vender en un futuro más adelante te explicaré a qué me refiero con esto por otra parte si en vez de hacer dropshipping lo que haces es retail arbitrage o online arbitrage que al final sería comprar productos de marcas conocidas y revenderlos por ejemplo si estás en Estados Unidos puedes comprarlos en Walmart en Costco entonces en España puedes comprarlos en el corte inglés en Carrefour en al final grandes superficies donde se vendan estas marcas que son reconocidas como imagínate un videojuego para la Playstation 5 un libro una muñeca Barbie cosas así que evidentemente esas marcas antes te han tenido que dar autorización y tú pues ves una oferta en un lado lo compras ves otra oferta en otro lado lo compras lo envías a los almacenes de Amazon y lo puedes revender haciendo este modelo de negocio si que vas a necesitar más capital tampoco mucho más o menos unos 100 entre 100 y 300 dólares aproximadamente y la ventaja es esta misma pues que puedes empezar con muy poco dinero con muy bajo presupuesto y sobre todo que vas a vender productos que están bien posicionados porque ya son marcas también que son reconocidas y esos productos ya van a tener un volumen de ventas importante es lo malo que no es un negocio que sea escalable ya que depende de las ofertas que encuentres cada semana y no solo eso sino que también tienes que pelearte por la Buybox ya veremos más adelante en este curso que es la Buybox vas a tener que pelearte por la Buybox con otros vendedores quién sabe con cuántos con uno más con cinco con veinte depende de qué producto sea va a haber mucha más competencia en solo un listing y te tienes que pelear con todos esos vendedores o pues a lo mejor no es un producto de una marca tan 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 reconocida y son pocos vendedores contra los que tienes que competir dentro de un mismo listing otro punto también negativo es que no creas un activo que puedes vender en el futuro al igual que haciendo dropshipping hay otro modelo de negocio también que no lo he puesto aquí que sería similar al arbitraje el arbitraje al final es revender ese otro modelo de negocio es hacer wholesale que al final la diferencia entre hacer wholesale y arbitraje básicamente es que el wholesale como puedes ver aquí es la venta al por mayor en el caso de Amazon sería que en vez de que tú vayas a estas grandes superficies a comprar pues una muñeca como te he dicho Barbie de el corte inglés por ejemplo un videojuego de la Playstation 5 en Walmart ¿qué pasa? que en cuando haces wholesale lo que haces es que directamente llegas a un acuerdo con una marca y te venden a ti directamente como distribuidor te venden una gran cantidad de producto 500 unidades 1000 unidades 5000 unidades 10.000 depende del acuerdo que hayas con ellos también depende del volumen de ventas que tengas y tú ya con esas unidades lo que haces es enviarlas a Amazon y venderlas desde Amazon igualmente también vas a tener que competir contra otros vendedores posiblemente si también tú no tienes únicamente la exclusividad para vender este producto pero la parte buena es que como has comprado mucha cantidad vas a tener un precio más bajo que te va a poder a ti permitir ser más competitivo también en el mercado pero básicamente es algo muy similar lo de hacer arbitraje que sería comprar y revender productos de marcas que ya son conocidas ¿cuál sería el tercer tipo de modelo de negocio también que puedas hacer en Amazon? y el último sería hacer marca privada para hacer marca privada aquí sí que tienes que invertir ya más como unos 1500 2000 dólares como mínimo te diría y como máximo si estás empezando te diría que máximo inviertas unos 5000 dólares no que vayas a los 10.000 20.000 30.000 sino que lo hagas entre 2000 y 5000 veas cómo funciona todo que te salga bien a la primera ya verás cómo te va a salir bien cuando sigas todos los pasos de este curso y una vez que ya has pasado por todos esos pasos entiendes cómo funciona ya puedes invertir más en caso de que también dispongas de más capital si todavía no dispones de este capital pues te recomiendo que ahorres porque si no todo el esfuerzo que vas a hacer para el lanzamiento de un producto al final va a resultar pues en nada porque te vas a quedar sin stock vas a tener que otra vez hacer otro lanzamiento cuando estás haciendo marca privada y es algo negativo entonces si no tienes todavía este capital yo te diría que esperes hasta que puedas ahorrar esto y una vez que ya dispongas de este capital pues que ya puedas empezar ¿cuáles son las ventajas de hacer marca privada? pues tenemos como ventaja que primero creas tu propia marca ¿esto qué te permite? ¿te permite qué? te protejas de la competencia y de los hijackers es decir que no haya ningún otro vendedor que esté en tu listing colgado y que te quita a ti la buybox y que compitas con él por precio tú eres el único que va a poder hacer todas las modificaciones de ese listing y también algo muy positivo es que es totalmente escalable porque tienes mejores márgenes y además creas un activo que se puede vender con esto me refiero a que tú la marca que estás creando en Amazon luego la puedes vender últimamente se ha puesto muy de moda y más o menos a partir de medio millón en facturación al año ya vas a ver que te van a aparecer empresas también que están interesadas o si no tú también puedes buscarlas y te van a hacer ofertas siempre y cuando también tengas un negocio que sea rentable entonces estas serían las ventajas si haces marca privada ¿qué sería la desventaja? pues lo que hemos dicho antes quizás una inversión inicial un poco más alta que los otros dos en comparación también requiere más trabajo conocimiento para tener éxito no es que simplemente cojas un producto de una marca y ya lo lanzas o que tú mismo compras y vendes porque si fuese así de fácil habría muchísima gente que lo hace pero tienes también esto como desventaja entonces de todos estos modelos de negocios ¿cuál es el mejor? el que yo te recomiendo que hagas a día de hoy yo te recomiendo que empieces haciendo Amazon FBA es decir que utilices la logística de Amazon y que hagas Private Label o marca privada es lo que yo te voy a recomendar y es en todo lo que nos vamos a enfocar en este curso desde ahora hasta que lo terminemos ¿qué quiere decir hacer FBA? FBA son las siglas de Fulfillment by Amazon que traducido en español sería lo mismo que Logística de Amazon y a lo que se refiere esto es que básicamente tú lo que haces cuando ya tengas un producto de tu marca fabricado también te enseñaré como puedes encontrar proveedores más adelante lo que haces es en el paso 1 enviar estos productos a los almacenes de Amazon Amazon lo que va a hacer es que los va a almacenar los va a guardar en las estanterías que tengan y cuando un cliente lo compre Amazon directamente lo que va a hacer es preparar ese producto lo va a meter en la caja típica suya con la sonrisa y se lo va a enviar hasta el cliente por todo esto evidentemente te va a cobrar unas tarifas unas comisiones que ahora más adelante también vamos a ver cuáles son exactamente y a la hora de vender en Amazon ¿de qué manera lo puedes hacer? tienes dos planes de venta principalmente esto da igual para el tipo de modelo de negocio que te escojas para todos es lo mismo cuando te vayas a crear la cuenta que ahora en el siguiente paso veremos qué es lo que tienes que hacer para poder creártela vas a tener dos planes el primer plan es un plan individual en este plan no tienes una tarifa que te cobran mes a mes sino que es una tarifa por cada venta una tarifa de 0,99 dólares o euros por cada unidad que estás vendiendo de producto independientemente del precio del producto esta tarifa te la van a cobrar y después también tienes una cuenta que es la cuenta profesional esta cuenta profesional te va a costar 39 dólares o euros cada mes entonces si nos ponemos a comparar entre uno y otro y vemos cuál puede ser mejor ahora mismo para el momento en el que estás aquí mismo lo puedes ver una tarifa de 0,99 por producto ¿cuántas ventas necesitas para que te sea rentable? para que puedas compensar esa cuota de suscripción pues necesitarías 40 ventas aquí lo puedes ver 40 por 0,99 serían 39,60 es decir que si ya vendes más de 40 unidades cada mes ya te va a salir rentable no rentable sino mejor escoger la cuenta profesional antes que la cuenta individual pero que pasa que ahora al principio quizás estás empezando todavía no tienes ni siquiera un producto y aunque Amazon te ponga a ti la cuenta profesional luego tú la puedes cambiar a esta cuenta individual que ahora te explicaré también cómo lo puedes hacer entonces vamos a ver aquí directamente esta tabla donde hay también otros aspectos que podemos tener en cuenta a la hora de escoger una de estas dos tipos de cuenta en Amazon y vamos a ver la cuenta oficial la página oficial de Amazon.com para esto tú también te puedes ir aquí a sell.amazon.com barra pricing te irías al apartador aquí y ves que está todo en inglés no pasa nada si lo quieres poner en español haces clic aquí pulsas en español y ya se te traduce automáticamente entonces si seguimos bajando vas a ver que aquí te va a aparecer estos dos tipos de planes o bien el individual por 0,99 por cada artículo que vendes o el profesional por 39,99 cada mes y aquí justo te explican si vendes más de 40 unidades cada mes pues ya te compensa estar en esta tarifa profesional y sobre todo más ventajas como pues si quieres anunciar tus productos es decir si quieres hacer publicidad también otras herramientas aquí te aparecen como pues API y reportes a lo que se refieren con esto es a lo que tienes justo aquí y es poder crear ficheros no tanto poder crear ficheros sino poder crear productos con ficheros de inventario poder actualizar esos productos también con ficheros de inventario poder descargarte reportes hojas de cálculo en Excel para poder analizar cómo está tu negocio en un punto en concreto o para solucionar algún problema que tengas o en cualquier área más administrativa digamos también es algo muy positivo pero sobre todo las cosas digamos que yo diría más importantes que considero son primero que puedas hacer publicidad si no si no tienes la tarifa profesional no vas a poder hacer publicidad además también lo tienes aquí quieres anunciar tus productos no vas a poder hacer publicidad si no tienes esta tarifa de vendedor profesional y segundo tampoco vas a poder hacer ninguna promoción ningún código de descuento para los lanzamientos de tu producto sin la tarifa profesional ves ya que la individual es muy limitada y esta sobre todo Amazon la creó para personas pues que tenían productos ahí por casa o porque querían probar quizás cómo funcionaba la plataforma entonces para que no corran ese riesgo entre comillas de que puedan perder dinero o de que sientan que pierden dinero pues por eso también tiene este tipo de cuenta aquí otro aspecto también importante de esta cuenta es que puedes añadir varios usuarios a tu cuenta en caso de que después también tengas un equipo que esté trabajando contigo y sobre todo también si quieres vender en alguna categoría restringida para la cual tengas que solicitar algún permiso desde la cuenta individual no te van a dejar solicitar ese permiso desde la profesional sí que te van a dejar o por ejemplo si lo que tienes que hacer es pedir una autorización para poder vender alguna marca de estas que hemos hablado cuando hacemos arbitraje así que vamos a empezar ya con la apertura de cuenta en Amazon pero antes hay una serie de consejos que quiero darte el primero de ellos es que abras tu cuenta lo antes posible ¿esto por qué? porque al final no eres el único que abre su cuenta sino que son muchas personas al día y el motivo de esto es porque según la época del año en la que estés es posible que el volumen sea más alto el volumen de aperturas de la cuenta y el problema de esto es que luego tardes más en abrir la cuenta y quizás lo que te podría llevar un par de días después te lleve un mes y lo hagas todo con muchas prises entonces lo antes posible te recomiendo que vayas abriendo tu cuenta y lo mejor de todo es que cuando tú hayas abierto la cuenta te van a cobrar ¿vale? 39 dólares por la tarifa del vendedor profesional pero lo mejor que te digo es que puedes pedirle reembolso siempre y cuando no hayas hecho uso de los beneficios del plan profesional puedes pedir reembolso sin ningún problema y te lo van a dar el 100% de las ocasiones otro consejo que te doy es que te asegures que todo coincide perfectamente y con que todo coincide perfectamente me refiero a que ya sea que estás abriendo la cuenta bajo tu nombre o bajo el nombre de tu empresa todo debe estar escrito de la misma manera o que en tu DNI o que en las escrituras de la empresa me refiero al nombre dirección todos los datos palabra por palabra aquí no he puesto algo más pero también guiones comas, tildes todo tiene que estar palabra por palabra igual exactamente igual y lo mismo con tu dirección ¿esto por qué te lo digo? porque muchas veces como hay un volumen más alto también de cuentas que se están abriendo ¿qué pasa? pues que esto no lo revisa una persona sino que quizás el primer filtro que tienes que pasar tú es el de un robot y un robot cuando lo revisa solo compara información de un documento que tú le presentas con otro documento si no son iguales ya te suspenden la cuenta temporalmente hasta que puedas proporcionarles información que sea igual pero para evitarte estas molestias pues asegúrate de que no hay ningún problema con esto después de esto también te aconsejo que des tu dirección de residencia fiscal real mucho ojo con lo que aparece en tu documento de identidad y después también donde tú estás viviendo quizás todavía no lo has cambiado si todavía no lo has cambiado actualízalo primero y después ya te abres la cuenta no mientas sobre ellos ni pongas una que es incorrecta porque te pueden bloquear la cuenta y mucha gente me contacta no a diario pero prácticamente todas las semanas y me dicen pues que les ha pasado esto que les han bloqueado la cuenta y cómo lo pueden solucionar también se puede solucionar pero luego ya son más complicaciones por las que tendrías que pasar otro apartado acerca de la tarjeta de crédito o débito cuando abres la cuenta Amazon te va a pedir una tarjeta de crédito o débito para verificar tu cuenta ¿vale? esta tarjeta es muy importante que los datos sean los mismos o que la persona titular que es la que está abriendo la cuenta o la empresa si es tu empresa o la empresa en la que estés trabajando o lo que sea los datos de la tarjeta tienen que ser los mismos que los de la persona o empresa que se está abriendo la cuenta y también asegúrate de que hay dinero en esta cuenta porque es posible que te hagan un cargo o bien te cobren aquí ya mismo los 39,99 dólares o euros según donde estés o quizás solo te cobren un euro un dólar de comprobación y después te lo devuelven pero de todas formas te van a hacer un cargo entonces asegúrate de tener dinero en esa cuenta y ya está luego o bien te devuelven ese dólar o si no pides el reembolso del plan profesional otra cosa también que tienes que tener en cuenta es que no hay ningún problema si no tienes o tarjeta de crédito o tarjeta de débito porque con que tengas una de las dos ya es suficiente y te lo van a aceptar y por último si ya tienes cuenta de vendedor en Amazon no te abras otra más o por lo menos no te abras otra más si antes no le has pedido permiso a Amazon y no te ha dado autorización para que puedas abrirte una segunda cuenta porque de lo contrario no solo te van a bloquear esta cuenta que te estás abriendo sino también la cuenta que ya tenías antes y te vas a quedar con las dos cuentas bloqueadas por duplicidad y bien una vez que ya sabes estos consejos antes de la apertura asegúrate de cumplir todos ellos a rajatabla porque Amazon es muy estricto con esto y es muy profesional lo primero que tienes que hacer para abrir tu cuenta es dependiendo del mercado en el que estés pues yo en mi caso me iría con este ejemplo a sell.amazon.com que sería el mercado de Estados Unidos si tú la vas a abrir en España pues tendrías que ir a sell.amazon.es en Francia por ejemplo sería sell.amazon.fr en Alemania sell.amazon.de y así en cada país según donde estés en la parte del mundo en la que estés así que haces clic en la web de Amazon te va a llevar a esta página que es la misma de antes antes estábamos aquí en Pricing ahora estamos en la página principal y le damos aquí a Sign Up a registrarnos vamos a llegar a esta pestaña y aquí únicamente pues tienes que poner nombre tuyo email correo electrónico tuyo o corporativo que después más adelante veremos cómo crear un email corporativo que también es recomendable y una contraseña ya le das al paso siguiente yo ahora no lo voy a hacer porque si no me van a bloquear no solo esta cuenta sino también otra por duplicidad tú sigue aquí una vez que ya has puesto los datos solo la tienes que dar a Next e ir completando lo que te van pidiendo ¿qué es lo que te van pidiendo? pues lo podemos ver justo aquí primero te van a pedir datos personales como te digo ya sean tus datos o datos de tu empresa o de una empresa en la que estés trabajando también que quiera vender en Amazon y aquí es importante resaltar una cosa y es que es muy importante que escojas el tipo de entidad con la que te vas a registrar si eres particular pones soy particular si eres autónomo pones soy autónomo si tienes una sociedad limitada pones sociedad limitada si estás en España si estás en Estados Unidos y eres autónomo pues tendrías que marcar la opción de sole proprietor creo que es así o si no también si tienes una LLC pues lo pones limited liability company o si no una corporación S o una corporación C esto te va a parecer como S-corporation o C-corporation marcas el tipo de entidad con la que te estás registrando y asegúrate de tener esos documentos también si eres una persona pues será documentación tuya si es de empresa estatutos de la empresa y todo lo relacionado con la constitución de esa empresa una vez que ya marques eso lo siguiente que te van a pedir es lo que te acabo de decir esa tarjeta de crédito o débito que te tienes que asegurar que está nombre o bien tuyo si te registras tú o nombre de tu empresa si es con la que estás registrándote después te van a pedir un nombre de una tienda de tu tienda en Amazon como va a parecer y no te preocupes por este nombre porque después se puede modificar en el futuro puedes cambiarlo las veces que quieras sin problema así que no te preocupes y tampoco te agobies mucho ahí pensando en un nombre porque se puede modificar después en el futuro y ya por último vas a pasar a un proceso de verificación donde pues van a verificar o bien esto se hace de forma automática con un robot o si no por el contrario lo que van a hacer es decirte que agendes una llamada con una persona de Amazon y te van a hacer una videollamada si estás en Estados Unidos pues te hablarán en inglés no te preocupes si no sabes español porque son preguntas muy sencillas para verificar los datos que te acabas de poner si estás en España pues te hablarán en español si estás en Italia en Europa sí que te hablan en diferentes idiomas así que también puedes hablar o en ese mismo idioma de tu país o si no en Europa por ejemplo que te hablan en español en inglés también puedes seleccionar otros países así que eso sería todo una vez que ya has pasado por todas estas fases inicias la verificación esperas y en menos de una semana si no hay nada raro ni mucha saturación que tendrías que tener la cuenta de Amazon lista y aprobada para empezar con la siguiente fase que sería la fase de búsqueda de productos y antes de pasar con esa fase la fase de búsqueda de productos quiero que veamos qué tarifas te va a cobrar Amazon para que tengas muy claro cuáles son los costes asociados a vender un producto en Amazon la primera de las tarifas y una de las más importantes es la tarifa de referencia la tarifa de referencia es un porcentaje que te cobra Amazon respecto al precio de venta al público que tú has puesto a ese producto que depende de la categoría en la que esté tu producto si tengo una categoría por ejemplo como bebé puede ser un porcentaje y si tengo otra categoría como puede ser hogar y cocina quizás es el mismo porcentaje o quizás no lo normal es que esté entre un 7 y un 15% pero todo esto varía y ahora vamos a ver según la categoría que sea cuánto es exactamente el segundo tipo de tarifa es la tarifa de logística esta tarifa viene determinada por cuánto mide y cuánto pesa el producto en base a esto te van a cobrar más o menos según una clasificación que tiene Amazon y va a clasificar tu producto pues si es pequeño y ligero si es pequeño únicamente si es estándar grande oversize y también según el peso pues según eso te van a cobrar más o menos esta tarifa de logística también varía según la temporada del año en temporada baja va a ser una tarifa y en temporada alta va a ser otra tarifa también porque tienen más trabajo y más volumen en ellos también ahora vamos a ver también cuál es temporada alta y cuál es temporada baja y la tercera tarifa también que es importante es la tarifa de almacenamiento esto es una tarifa prácticamente irrisoria es importante pero es irrisoria siempre y cuando envíes a Amazon las unidades que vayas a vender y no envíes por ejemplo stock para 12 meses ¿por qué? si no pues ahí sí que te van a cobrar bastante tarifa de almacenamiento en cuarto lugar tenemos otras tarifas que lo vamos a ver ahora mismo aquí en la página web de Amazon así que vamos allá estamos en la misma página de antes la de sell.amazon.com barra ahora he puesto es porque está en español barra pricing que es lo mismo de antes y aquí tenemos en primer lugar la tarifa de referencia fijaros que pues si son lo que vendéis accesorios para dispositivos Amazon os cobran un 45% ahora os digo que está entre un 7 y un 15 en promedio pero también tenéis aquí 45 por ejemplo automotriz y motocicletas 12% productos para bebés 8% si cuesta menos de 10 dólares 15% si cuesta más de 10 dólares tenemos por ejemplo no sé electrónica de consumo 8% arte aquí depende de cuál sea el precio pues más o menos y después también tenemos una categoría que es todos los demás que es el 15% casi siempre la mayoría de las cosas que vendamos haciendo marca privada la tarifa de referencia va a ser del 15% a veces sí que puede variar puede ser un 8 un 12% pero lo normal es que siendo producto de marca privada casi siempre en la experiencia que tengo yo está en un 15% a veces sí que puede bajar pero casi siempre un 15% y a qué se refiere Amazon aquí con esta tarifa por referencia mínima como veis aquí lo que hace Amazon con esta tarifa de referencia es comparar ¿qué compara? pues el porcentaje del precio de venta al público y también este monto mínimo este monto mínimo que vemos justo aquí y cuál de ellos es el que os cobra os cobra el mayor el que sea mayor entonces vamos a poner un ejemplo imaginaros que vendéis por ejemplo un producto que es para bebés ¿vale? que lo vendéis a 10 dólares entonces si lo vendéis a 10 dólares ese producto bueno vamos a ponerlo un poco más que está a 20 dólares ¿vale? por encima de este rango para que sea más claro si lo vendéis a 20 dólares os va a cobrar el 15% porque ese producto está por encima de los 10 dólares entonces el 15% de 20 dólares serían 3 dólares tarifa de referencia y se compara por un lado tenemos 3 dólares de tarifa de referencia con ese porcentaje y por otro lado tenemos que la tarifa por referencia mínima es de 30 céntimos de dólar entonces ¿cuál de estos es mayor? el de 3 dólares entonces ¿cuál os va a cobrar? 3 dólares por cada venta de ese producto la tarifa de referencia solo os la van a cobrar cada vez que se produzca una venta si no vendéis productos no os van a cobrar ninguna tarifa de referencia después si en vez de que ese producto se venda a lo que hemos dicho antes 20 dólares si se vendiese por ejemplo vamos a poner a 2 dólares pues estaríamos en este rango de aquí en el que ese producto se venda a menos de 10 dólares por lo cual el porcentaje sería el 8% el 8% de 2 dólares que es el precio de venta al público serían 16 céntimos de dólar y se compara 16 céntimos de dólar con 30 céntimos que es esta tarifa mínima como esta es mayor ¿cuánto os van a cobrar? pues 30 céntimos de tarifa de referencia en este caso eso si fuese a 2 dólares evidentemente si se vende a un precio superior como 9 dólares por ejemplo pues ahí sí que os van a cobrar 8% porque serían como 72 céntimos si no calculo mal entonces ya tenéis en cuenta ya sabéis más o menos cuánto es lo que os van a cobrar según la categoría en la que está vuestro producto lo normal casi siempre es un 15% en promedio como os digo está entre un 8 un 15% y si el producto pues ya es un producto que se vende muy barato sí que va a ser esta de aquí que es la mínima en caso de que esa sea la mayor después otra tarifa también importante que tenéis que tener en cuenta es la tarifa de gestión logística esta tarifa como os he dicho antes cuando hacéis FBA es decir que el producto lo envíais desde las animaciones de Amazon según la categoría en la que está el producto aquí lo podéis ver es lo que se comparan se miden las pulgadas del producto si como máximo tiene estas dimensiones después también se tiene en cuenta el peso y según eso pues según si es temporada baja o temporada alta os cobran una tarifa u otra tarifa por ejemplo si tenemos un producto que entra en esta categoría de tamaño estándar en grande y entra dentro de estas dimensiones o sea que como máximo estas son las dimensiones de la caja del producto 18 por 14 por 8 pulgadas es decir que son iguales o menores y el peso vamos a suponer que es de una libra y media pues entraría justo aquí en esta categoría os cobrarían en temporada baja temporada baja es desde enero hasta septiembre es decir Q1 Q2 y Q3 primer trimestre segundo trimestre y tercer trimestre y la temporada alta cuando os cobrarían un poco más 571 en temporada alta que sería el Q4 el cuarto trimestre octubre noviembre y diciembre que es también cuando más ventas hay dentro de Amazon entonces según la categoría en la que esté vuestro producto según cuánto pese cuánto mida ya Amazon lo va a clasificar y os va a cobrar más o menos dependiendo de eso otra categoría otra tarifa también importante esta la vamos a saltar porque esto son ropa y accesorios y eso ya lo veremos más adelante que no os recomiendo venderlo más adelante os voy a explicar por qué otra interesante sería si bajamos por aquí la tarifa de almacenamiento y también va a depender va a depender del tamaño del producto y además también va a depender de la temporada en la que el producto está almacenado si está de enero a septiembre almacenado y está en tamaño estándar pues son 75 céntimos por pie cúbico aquí cómo se calculan los pies cúbicos pues igual que los metros cúbicos los metros cúbicos es largo por ancho por alto o sea metro por metro por metro en los pies cúbicos igual largo por ancho por alto y lo que se hace es multiplicar la medida en pies y se multiplica y ya está y da cuántos pies cúbicos tienes almacenados tamaño estándar tamaño grande y también depende de la temporada temporada baja de enero a septiembre temporada alta de octubre a diciembre veis aquí por ejemplo la diferencia prácticamente de tres veces de temporada baja a temporada alta por eso es importante en temporada alta únicamente mandar los productos necesarios para esta temporada y no llevar ahí stock y durante todo el año también es una cosa que os aconsejo no llevar stock para muchísimo tiempo no siempre os voy a recomendar pues llevar stock para mínimo dos meses máximo cuatro meses o sea entre dos y cuatro meses sería lo ideal en cuanto a tiempo de stock estas serían las tres tarifas principales que acabamos de hablar antes y además también si seguís bajando aquí tenéis unos ejemplos que Amazon pone en cuanto a productos cuánto les cobraría de tarifa de logística y si seguís bajando también tenéis aquí otros costes tenéis tarifas de inventario que esto también es si utilizáis la logística multicanal o sea si utilizáis la plataforma de Amazon para vender desde vuestra página web exterior lo cual pues bueno ahora no voy a explicarlo porque es un poco más complejo también tenéis aquí si vendéis libros pues lo que os van a cobrar cuando tenéis un número elevado de listings que a partir de los 100.000 listings que esto ya es muchísimo os van a cobrar una tarifa que es muy pequeña y aquí también tenéis otra tarifa como la tarifa de reembolso así que estas serían todas las tarifas que tenéis en Amazon que os puede cobrar si tenéis más curiosidad acerca de estas tarifas podéis ir aquí a sell.amazon.com barra pricing y vais a este apartado de aquí al de precios y veis cuánto cuesta exactamente vender en Amazon no tanto cuánto cuesta sino cuáles son las tarifas que os cobra Amazon y una vez que tengáis eso ya claro pasamos a la siguiente fase y empezamos con la búsqueda de tu primer producto ganador una vez que ya tienes la cuenta creada en Seller Central o mientras que te la están verificando estás esperando hacer esa videollamada o alguien de atención al vendedor de Amazon lo que vas a hacer es pasar a la siguiente fase pasar a la fase número 1 donde vas a poder encontrar tu primer producto ganador así que una vez que hayas acabado esta fase vas a saber ya cómo encontrar un producto ganador y sobre todo asegurarte de que se va a vender para eso yo siempre te recomiendo que dividas esta fase la fase en la que vas a buscar productos a su vez en dos fases diferentes una primera fase de búsqueda que es la que ves aquí a la izquierda y luego otra fase de análisis yo a muchas personas les digo que es probable que ellos encuentren un producto ganador en 24 horas y a qué me refiero con esto a esto me refiero a que si por ejemplo tú dedicas seis días por semana a hacer esta búsqueda y esos seis días los divides en dos bloques un bloque de tres días por ejemplo lunes, martes y miércoles y otro bloque de tres días jueves, viernes y sábado si cada uno de esos días dedicas cuatro horas a buscar productos y multiplicas cuatro por seis ya son 24 horas pues en esas 24 horas es muy probable que ya hayas encontrado al menos un producto vamos a ver aquí en el curso seguramente encontremos más de uno, dos, tres, cinco productos que son muy buenas ideas también porque tengo más experiencia pero al final ¿qué te recomiendo yo para que puedas coger más práctica también? pues que repitas estos ciclos muchísimas veces estos ciclos me refiero a estos seis días divididos en esos bloques que te he dicho de tres y tres días y cada día dedicar cuatro horas los tres primeros días serían cuatro horas a la búsqueda y después otras cuatro horas al análisis no te digo que lo hagas todo el mismo día porque lo que te va a hacer eso es que te canses mentalmente también esto lo aprendí de un mentor americano que bueno que lo que me decía es que no haga eso precisamente porque si no lo que haces es que en tu cerebro estás cambiando de esa fase de búsqueda a fase de análisis y si todo el rato estás haciendo eso es decir buscando y analizando buscando y analizando al final te acabas agotando más incluso te acabas frustrando porque ves que quizás al principio no encuentras un producto y ya piensas pues bueno que tienes que tirar a todo ya y eso no es así entonces solo tienes que hacerlo con calma relajado y dividir esto en estos dos bloques que te digo primero nosotros también en este curso de forma más resumida vamos a únicamente buscar ideas potenciales de producto y después lo que vamos a hacer es analizarlas no vamos a buscarlas y analizarlas a la vez sino primero buscamos esas ideas las vamos a apuntar en una hoja de Excel también que ahora vas a ver y después cuando ya tengamos no sé tres, cinco, ocho ideas apuntadas ahí vamos a analizar esas ideas hasta encontrar ya pues bueno cómo puedes diferenciarte también hasta encontrar la forma en la cual nos podemos diferenciar ya sea manualmente como estás viendo aquí o usando también inteligencia artificial que esto nadie lo está haciendo a día de hoy en Amazon vas a ser de los vas a ser de los primeros en aprenderlo también cómo te puedes diferenciar utilizando inteligencia artificial y saber exactamente qué es lo que quieren los clientes así que en esta primera fase en este primer bloque de búsqueda qué es lo que te recomiendo yo pues vamos a mirar primero categorías en las que te recomiendo que empieces a buscar productos también tienes más pero te voy a recomendar aquí unas cuantas para que tengas algo claro además también vamos a mirar cuál sería el precio ideal al que tendrías que vender tus productos para que te quede un buen margen también cuál es la facturación en la que te recomiendo que te fijes porque al final lo que nosotros podemos hacer es que con herramientas estás viendo aquí una de ellas que es Helium 10 con herramientas como Helium 10 podemos saber cuánto está facturando cada producto que hay en Amazon en los últimos 30 días y también podemos saber de un simple vistazo cuántas reviews tienen todos y comparar eso uno de los factores más importantes son la facturación y por otra parte también el número de reviews y esto por qué porque según la facturación y las reviews que tenga no solo un producto sino todos los productos que hay en un mercado vamos a identificar nosotros según eso también más parámetros que ahora vas a aprender si es una buena idea o no es una buena idea de producto ese que acabamos de encontrar y por tanto tenemos que seguir hacia adelante con él o desecharlo así que en primer lugar las categorías que te recomiendo que vendas acuérdate que todo lo que estamos haciendo aquí es enfocado en el mercado de Estados Unidos serían estas de aquí si no sabes inglés no hay ningún problema eso no es un limitante como te he dicho solo tienes que seleccionar aquí estas categorías o si no en Amazon bien las seleccionas y aquí tienes esta es una extensión que tengo yo de Google del traductor de Google directamente se te traducen o si no te recomiendo este traductor también que funciona muy bien que ya verás que quizás en algún momento también de este vídeo lo vayamos a utilizar más veces y solo pegas aquí y ya ves cuáles son las categorías ¿cuáles serían esas en las que yo te recomiendo que empieces a buscar productos? pues la primera sería la de arte que aparece como artesanía y costura pero sería manualidades también y productos relacionados con la costura productos del motor es decir de coche productos para bebés productos de salud y cuidado personal de belleza de hogar y cocina productos de industria y ciencia o como aparece aquí industrial y científico productos para cocina para el comedor también productos para oficina son buenos es un muy buen mercado productos para el patio para el césped para el jardín para mascotas otro mercado también muy interesante igual que el siguiente que es el de deporte serie libre y también tienes categorías por ejemplo como herramientas y también mejora para el hogar y por último juguetes y juegos estas serían las categorías en las que yo te recomiendo que empieces a buscar y da igual si esto lo vas a hacer tanto en el mercado de amazon.com de Estados Unidos como vamos a hacer nosotros o por el contrario si lo haces en España por ejemplo en Francia en Canadá, en México donde quieras estas son algunas de las que te recomiendo evidentemente ahora nos vamos a meter en Amazon y vas a ver que hay muchísimas más pero estas son las que yo te recomendaría que empieces esa búsqueda si estás empezando después en el apartado del precio yo te recomiendo que como mínimo te fijes en productos que al menos se vendan por unos 20 dólares o 20 euros por ejemplo si estás en España en este curso en concreto nos vamos a centrar en productos que están entre los 20 y los 50 dólares ya te habrás dado cuenta también que están subiendo los costes de producción entonces no solo los costes de producción sino que a veces también fluctúan ahora han bajado hace un año estaban muy altos los costes de transporte de flete por mar trayendo contenedores por ejemplo aunque no es un contenedor una carga parcial también estaba muy cara se había multiplicado por 3 o 4 veces y el problema de eso es que si vendes productos a un precio más barato por ejemplo a 10 o 15 dólares una pequeña variación o en el precio del producto en la materia prima o si no en el envío en porcentaje va a hacer que tu margen se reduzca muchísimo entonces ¿cuándo no te afecta esto? pues a partir de los 20 dólares aproximadamente no es que sea una cifra exacta todo lo que esté por encima de 20 dólares te recomiendo que sí que te enfoques en eso y que vayas a venderlo y como un límite te diría unos 50 dólares ¿por qué 50 dólares como límite? porque si quieres vender un producto por ejemplo de 300 dólares pues evidentemente no pasa nada puedes comprarlo también pero más o menos acuérdate lo que hemos dicho antes en el apartado de la introducción donde hemos visto que aproximadamente un tercio de ese precio de venta es lo que te va a costar a ti cada unidad entonces a ti cada unidad te cuesta si quieres vender agua 300 dólares cada unidad te cuesta a ti un tercio serían unos 100 dólares aproximadamente si traes 500 unidades pues tienes que multiplicar 500 unidades por 100 dólares por unidad tienes ahí 5000 dólares que tendrías que invertir en inventario que está más o menos ahí en el límite de lo que te había recomendado antes te había dicho que como mínimo más o menos te recomiendo unos 1500 2000 dólares para empezar haciendo marca privada y como máximo unos 5000 dólares si estás en ese rango perfecto no hay problema solo tenlo en cuenta únicamente yo te recomiendo que al principio para empezar pues estés en productos que estén entre los 20 y los 50 dólares por otra parte en el apartado de la facturación vamos a enfocarnos siempre en productos que estén facturando al menos 3000 dólares y como máximo no hay tampoco una regla como establecida definida pero vamos a poner un máximo de unos 15.000 aproximadamente entre 10 y 20.000 es más o menos en lo que vamos a fijarnos vamos a poner unos 15.000 de media ¿y por qué me fijo en estos números? pues por dos motivos el primero la facturación mínima de 3000 dólares es por la velocidad con la que quieres crecer no es lo mismo vender un producto que factura al mes 1000 dólares que si haces las cuentas aquí atrás sabes que 1000 dólares a un 25% de margen de beneficio pues te van a quedar al mes 250 dólares de beneficio que no está mal está muy bien piensa lo que te cuesta a ti ahora mismo ganar 250 dólares cuánto tiempo tienes que invertir cada semana cada mes pero ¿qué pasa? que si quieres crecer más rápido lo ideal es que no estés ganando con cada producto solo 250 dólares eso está bien cuando ya tengas más productos pero al principio por ejemplo si encuentras productos que facturan al menos 3000 dólares a un 25% de margen pues ya estás viendo que son 750 dólares de beneficio con un producto si tienes 2 1500 si tienes 3 pues así ya puedes ir subiendo subiendo cada vez y escalando más rápido eso como mínimo como máximo ¿por qué te digo entre 10.000 y 20.000? vamos a poner un rango intermedio de unos 15.000 porque también si te fijas en productos que estén facturando muchísimo con muchísimo me refiero a 50.000 70.000 100.000 200.000 1.000.000 al mes que también quizás ahora nos encontramos alguno no lo sé vamos a verlo después ¿qué pasa? que todos esos productos que están facturando muchísimo cualquier persona quiere tenerlos y evidentemente hay muchísima competencia y eso no solo te vas a dar cuenta con el número de reviews perdón con la facturación y de eso no solo te vas a dar cuenta con la facturación sino también te vas a dar cuenta porque esos productos que facturan tanto también tienen un número de reviews muy elevado y un número de reviews muy elevado al final pues conlleva que tú que estás empezando que tengas quizás 1, 5, 10 reviews ya es que competir contra gente que tiene 4.000 7.000 20.000 reviews haciendo una review por si no lo sabes es una valoración que deja un cliente acerca del producto mientras más tengas más ventas vas a tener y también si compites contra gente que tiene más reviews pues va a ser más difícil para ti también poder ganar a esos vendedores en cuanto a ventas entonces como máximo vamos a quedarnos en esos 10.000 20.000 como máximo no hay aquí unos números fijos todo lo que te voy a enseñar en este curso son directrices acerca de que es lo que yo te recomiendo pero cuando tú te pongas a buscar productos te recomiendo también que pues cambies estos filtros que tú mismo vayas por tu cuenta probando uno probando otro y que no te ciñas exactamente a eso que te estoy enseñando solo es para que tengas una dirección clara sobre la cual tienes que caminar pero luego también te recomiendo que tú vayas cambiando estos filtros estas recomendaciones también que te estoy dando yo y ya por último vamos a fijarnos también en productos que tengan un máximo de 800 reviews aquí igual que antes tampoco hay un límite que sean como máximo 800 vamos a quedarnos entre las 600 y 1000 reviews más o menos porque sí que es sencillo competir contra productos que estén en esos márgenes pero todo lo que esté por debajo de 800 de 1000 reviews está bastante bien igual que antes no es algo fijo sino que también lo podemos ir variando así que una vez que ya tenemos estos filtros que ya sabemos exactamente en qué precio nos vamos a fijar también en qué facturación nos vamos a fijar y qué número de reviews es el que estamos buscando ¿qué tenemos que hacer? utilizar un software ¿y cuál es el mejor software a día de hoy para buscar y analizar productos en Amazon? pues es Helium 10 vamos a utilizar Helium 10 si no lo conoces vas a aprender ahora exactamente cómo utilizarlo y vamos a utilizarlo para empezar con esta parte de generar ideas potenciales basándonos en estas recomendaciones que te estoy dando una vez que ya tengamos como te he dicho entre 3 y 8 ideas potenciales unas 5 aproximadamente ya cuando tengamos esas es cuando vamos a pasar a la parte de análisis de esas ideas potenciales así que una vez que te hayas registrado en Helium 10 ahora al final de la fase 1 cuando acabemos la búsqueda de productos voy a explicarte cómo puedes registrarte también y cómo puedes obtener descuentos desde el enlace que tienes en la descripción una vez que te hayas registrado para empezar con la búsqueda de productos tienes que ir aquí al apartado de tools haces clic y después haces clic en blackbox y se te va a abrir esta pestaña justo que tenemos aquí no te va a aparecer exactamente esto sino que vas a llegar a este apartado de productos y te tienes que ir a keywords a palabras clave y esta búsqueda la vamos a hacer enfocada en palabras clave no lo vamos a hacer enfocado en productos porque al final si lo enfocamos únicamente en productos esa búsqueda va a ser más acotada y no queremos eso queremos que Helium 10 nos arroje la mayor cantidad de palabras clave diferentes que represente en mercados donde haya productos que son potenciales y que nosotros mismos seamos los que analicemos esas ideas de productos no que Helium 10 nos dé únicamente ya todo hecho porque si fuese así de fácil pues cualquiera encontraría un producto únicamente haciendo un par de clics así que ¿qué tienes que hacer para asegurarte de que todo está correcto? primero asegurarte de que tienes marcado el apartado de keywords en segundo lugar tener aquí el mercado en el que tú quieres buscar ese producto en este caso yo tengo amazon.com pero también tienes fíjate Canadá México Alemania España unos cuantos más unos nuevos también como Miratos Árabes Unidos Australia Japón India tienes prácticamente cualquier mercado del mundo donde ahora mismo Amazon está operativo y donde puedes también tú empezar a vender entonces una vez que ya tienes el mercado y también tienes esto seleccionado por keywords vamos a ver qué significan aquí unos filtros que son los más importantes y después ya empezamos a poner los datos y empezamos ya con la búsqueda el primer filtro de esos es el filtro de search volume que sería el volumen de búsqueda este volumen de búsqueda como todo lo que estamos buscando aquí una vez que le demos aquí a search nos van a aparecer aquí abajo palabras clave este volumen de búsqueda se refiere al número de veces que se ha buscado una palabra clave en los últimos 30 días casi siempre toda esta información que vais a ver aquí va a ser basada en los últimos 30 días y de hecho si pones aquí también el ratón te va a aparecer número de búsquedas mensuales en los últimos 30 días estimada después en el apartado de monthly revenue lo que se refiere aquí black box de Helium 10 es a la facturación promedio de ese mercado en los últimos 30 días también podemos poner aquí un mínimo y un máximo también tienes aquí la definición lo mismo pasa con el precio es el precio medio para los productos que aparecen en este mercado review count sería el número de reviews promedio también review rating sería la valoración es decir si un producto por ejemplo ves que aparecen 5 estrellas siempre o pueden aparecer 4 o 3 pues a eso es a lo que se refiere aquí y a lo que siempre nos referimos cuando hablamos del rating de las reviews a la nota media de todas las valoraciones que un cliente pues no solo uno sino todos los clientes le han dejado a ese producto y por último work count que es un filtro que se utiliza para nosotros mismos que determinemos el número de palabras que queremos que nos aparezcan en las palabras clave que nos va a arrojar black box aquí ¿y para qué sirve esto? esto sirve para lo siguiente no es lo mismo por ejemplo si nosotros queremos vender algo que está relacionado con el mundo del deporte imaginaros algo relacionado con el boxeo si yo quiero vender un saco de boxeo no es lo mismo que aquí abajo me aparezca una palabra clave que sea saco de boxeo esa es la palabra clave que a su vez está compuesta de 3 palabras de saco de la palabra te y de la palabra boxeo esas 3 palabras me hacen a mi ver ya claramente pues qué tipo de mercado es el que yo voy a encontrar ahí todo relacionado con sacos de boxeo pero si me aparece únicamente la palabra boxeo ¿cuál es el problema? pues que pueden ser sacos de boxeo bucales para boxeo guantes de boxeo hay muchas cosas relacionadas con ese mundo que pues al final a mí no me hacen tener claridad acerca de sobre qué exactamente es lo que está facturando más que es en lo que yo me quiero enfocar entonces ¿cómo evitamos eso? pues poniendo aquí un filtro que ahora vamos a ver cuál es exactamente yo os adelanto que es aquí poner un mínimo 2 y de esa manera pues os ahorráis que esa búsqueda sea tan amplia y que sea más acotada que en este caso sí que la queremos hacer más acotada después otro filtro importante también que vamos a utilizar este es el filtro de las categorías aquí cuando hacemos clic van a aparecer todas las categorías disponibles vais a ver aquí por ejemplo que aparece también las categorías que antes también os he recomendado como categorías para poder empezar aquí la tenéis todas no solo esa sino también todas las demás disponibles después otro filtro también interesante es este de aquí el número de vendedores que como bien aparece aquí es el número de vendedores promedio que tiene un listing ¿a qué se refiere Blackbox de Helium 10 con esto? pues antes hemos hablado también cuando estábamos hablando acerca de los diferentes tipos de modelos de negocio que había en Amazon que también se pueden hacer arbitraje o wholesale donde lo que haces al final es revender otras marcas lo malo de hacer eso de revender otras marcas es que al final acabas compitiendo contra otros vendedores en el mismo listing y es muy probable que si nos aparecen esos productos aquí nosotros no querramos al final hacer marca privada de esos productos va a haber ocasiones en las que sí pero en muchas ocasiones no vamos a hacer eso entonces cuando aquí veamos abajo que aparece por ejemplo un número de vendedores imaginaros 10 vendedores promedio en un listing pues posiblemente sean mercados donde todo el mundo está haciendo arbitraje o wholesale y por lo tanto tenemos también que filtrar por esa parte otro filtro también importante va a ser este de aquí el de variation count que si os fijáis es el número promedio de variantes que tiene también los productos aquí aparecen los productos top los productos que serían al final los listings ¿a qué de qué manera podemos utilizar este filtro? también una cosa que no os he dicho y que también os recomiendo es que no os enfoquéis en productos que tengan variantes porque ¿a qué me refiero con productos con variantes? por ejemplo la ropa es un producto con variantes además la ropa tiene muchas devoluciones en Amazon más o menos un 30% es el ratio de devolución de la ropa en Amazon porque la gente al final pues se pide dos prendas devuelve una la que le queda bien se la queda y la otra pues la devuelve y no solo eso sino también por ejemplo imaginaros una sábana que hay diferentes tamaños para una sábana o para una funda para un sofá o para un cojín hay diferentes tamaños ¿cuál es el problema de eso? pues que vas a tener tú que comprar más inventario para todos esos diferentes tamaños o por ejemplo si vendices ropa también que tiene variantes vas a tener que comprar la talla XS la S la M la L la XL XXL ya son seis variantes y no solo variantes de tamaño sino también de color imagínate la azul la blanca la negra amarilla roja y así al final ¿a qué te lleva eso? eso te lleva a tener que invertir mucho dinero en productos que todavía no sabes cuál de esos es el que mejor se va a vender entonces también vamos a eliminar esos productos que tengan variantes no vamos a querer vender nada que tenga variantes por lo menos al principio ahora sí te va a ser tu primer producto no vas a querer vender nada que tenga variantes lo ideal ¿qué va a ser? pues aunque nos encontremos también productos con variantes coger cuál es la que mejor funciona ver cómo nos podemos diferenciar qué problemas hay en ese mercado y entrar a ese mercado pero si no directamente aquí filtramos por variantes y nos aparecen productos con muchas variantes y ya está después todos los demás filtros que veis aquí también son interesantes también son importantes pero en este curso nos vamos a ver al final yo lo que quiero con esta búsqueda es lo siguiente quiero que Blackbox de Helium 10 me arroje como te he dicho antes la mayor cantidad de productos y que yo sea por las habilidades que tengo el que filtre esos productos y que se encargue de ver pues si son una buena idea o si no son una buena idea no queremos aquí hacer esta búsqueda muy acotada entonces queremos más palabras clave esas palabras clave que representen a mercados y de ahí a nosotros empezar a seleccionar los productos que queremos así que basándonos en los filtros que te he recomendado antes que tendríamos que hacer aquí pues primero en el apartado de Search Volume en esta búsqueda de momento no lo vamos a tocar después ya veremos cuál es más o menos el volumen de búsquedas que te recomiendo que busques cuando estés analizando un producto y en el apartado de Monthly Revenue que hemos dicho que como mínimo queremos productos que facturen 3.000 dólares y como máximo hemos dicho entre 10.000 y 20.000 vamos a poner aquí unos 15.000 después en el precio hemos dicho que vamos a buscar productos que como mínimo se vendan a 20 dólares y como máximo a 50 en este curso entonces vamos a poner por ejemplo a mí me gusta ponerlo en rangos de 10 en 10 así que vamos a poner productos que se vendan entre los 30 y 40 dólares en el apartado de Review Count hemos dicho que un máximo de 800 de hecho aquí si quieres también lo podemos filtrar aún más y podemos poner que como máximo por ejemplo haya 400 reviews y después Review Rating lo vamos a dejar vacío de momento no lo vamos a tocar y en Workout vamos a poner que hay un mínimo de dos palabras y un máximo también vamos a poner de siete palabras de hecho podremos poner incluso si vamos a dejarlo en siete ¿y por qué pongo un siete? un máximo de palabras porque igual que antes te he dicho que si nos aparece solo la palabra boxeo es muy genérica muy amplia posiblemente pues no sepamos exactamente qué es lo que ahí mejor esté destacando y nos aparece una palabra también que sea muy extensa una palabra clave ¿vale? que sea muy extensa que esté compuesta por ejemplo de diez palabras diferentes al final ¿qué pasa con esas palabras? pues que como son tan extensas son palabras clave que se llaman long tail keywords es decir palabras clave de cola larga va a haber gente que sí que va a estar muy interesada en ese producto cuando busque esa palabra clave pero lo malo es que va a ser muy pocas personas las que van a estar interesadas y eso nos va a dar un volumen de búsquedas muy bajo y un volumen de búsquedas bajo al final ¿en qué conlleva eso? pues en que haya menos personas que estén buscando esa palabra menos personas que puedan encontrar tu producto y por lo tanto que tengas menos ventas por eso vamos a dejar aquí este filtro entre dos y siete después en el apartado de categorías ¿qué categorías vamos a seleccionar? pues aquí podemos seleccionar todas las que yo antes te he recomendado podemos seleccionar esa, esa también por ejemplo Home and Kitchen pero no te recomiendo que hagas esto no te recomiendo que selecciones varias categorías a la vez sino que únicamente empieces a hacer la búsqueda en una sola categoría por ejemplo vamos a hacer la búsqueda vamos a buscar por ejemplo aquí en Deportes y al aire libre cosas relacionadas con esto entonces solo seleccionamos esta categoría hacemos la búsqueda si después quieres buscar otra categoría también pues quitas esta por ejemplo seleccionas la categoría que es la de productos para mascotas y ya está pero siempre te recomiendo que lo hagas de uno en uno igual que antes para que tu cerebro no se confunda y también no estés metiendo productos de una categoría como otra que tú también no te confundas entonces vamos a enfocarnos en esta primera búsqueda únicamente en este apartado de Deportes y aire libre y de momento estos apartados de aquí el número de vendedores y el de variantes y el de variantes no lo vamos a tocar ya vamos a hacer clic aquí en Search y vemos aquí que nos aparecen más de 200 palabras clave que se han encontrado ¿vale? entonces estas más de 200 palabras clave ¿qué significa? pues que pueden ser 201 palabras clave o 4000 palabras clave ¿qué pasa? que como son muchas palabras clave ahora sí que queremos acotar un poco esta búsqueda y ¿qué vemos aquí? por ejemplo que en este producto que se llama Championship Ring Display de hecho si haces así y tienes el traductor también de Google instalado vas a ver que ese te traduce automáticamente sería como exhibición del anillo de campeonato quizás por algo así como ahora mismo no ha sido la Super Bowl algún no sé algún campeonato que haya habido de fútbol baloncesto lo que sea y la gente pues querrá tenerlo ahí pues para poder verlo y que sea como de hecho también lo podemos abrir aquí que sea como una especie de vitrina fijaros aquí lo tenéis ¿vale? este sería este producto en concreto entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a cerrar esto de momento ahora os voy a decir ¿por qué? porque queremos que de estas 200 palabras clave no o sea como son más de 200 y lo cerramos porque queremos que no nos aparezca más de 200 palabras clave sino queremos acotar más esa búsqueda para eso lo que vamos a hacer es si os dais cuenta aquí aparecen estas palabras clave y vemos que en Variation Count nos aparece 11 es decir que muchos de estos productos tienen muchas variantes fijaros aquí 24 y 2 está bien aquí también 2 está bien 19 esto es muchísimo como queremos limitar eso el apartado de las variantes vamos aquí a este filtro de las variantes y queremos que máximo por ejemplo nos aparezcan productos que tengan 3 variantes así nosotros ya podemos escoger de esas 3 por esa que mejor se vende vamos a darle aquí a Search y vamos a ver si se reduce de 200 a menos siguen apareciendo aún así más de 200 pero si os dais cuenta ya por ejemplo no aparece el del anillo que hemos visto antes sino que ahora aparece menos podemos seguir reduciendo esto también podemos empezar a filtrar más por Monthly Revenue por ejemplo por Monthly Sales que sería el número de unidades que se han vendido de forma promedio en los últimos 30 días también por reviews podemos incluso filtrar más pero ya esto de aquí pues sí que me llama la atención porque fijaros que aquí aparece como Marshall Arts Screama Sticks me llama la atención este producto no lo conozco de nada y por eso precisamente os tendría que llamar algo la atención aquí no busquéis recomendación que os doy no busquéis productos que conocéis es decir todo lo que no conocéis es en lo que tenéis que hacer clic para ver qué está pasando con ese producto cómo se vende y cómo lo podéis evaluar todo lo que ya conocéis vosotros posiblemente también lo conozca no solo otra persona sino lo conozca todo el mundo sea algo muy popular y posiblemente en eso pues haya muchísima competencia así que aquí recomendación que os doy es que todo lo que no conocéis sea lo que empecéis a investigar aunque aparezcan aquí como habéis visto más de 200 palabras clave vamos a empezar ya con el análisis vamos a ver qué es este producto exactamente es algo yo creo que es algo de esgrima vamos a ver y aquí hay algo importante que te recomiendo que hagas sobre todo si no estás en Estados Unidos y quieres vender en Estados Unidos o de igual no solo ahí imagínate que tú estás no sé en Irlanda y quieres vender en Amazon España siempre si no estás en ese mismo país tienes que poner aquí arriba un código postal de ese país de ese marketplace en el que tú vas a vender porque si no no te van a aparecer todos los resultados de forma completa y el análisis que hagas no va a servir para nada entonces yo ahora mismo por ejemplo no estoy en Estados Unidos no estoy en Nueva York pero he puesto un código postal de Nueva York que es el 1001 así que lo mismo puedes hacer tú no solo en Nueva York puedes poner del estado que tú quieras únicamente para que te aparezcan todos los productos como si estuvieses en ese marketplace si estás en Estados Unidos pues pones el mismo de tu casa y ya está no hay problema ¿vale? ¿qué es este producto que nos ha aparecido aquí? que es son así como unos palos ¿vale? fijaros aquí lo que estoy viendo bueno primero veo aquí algo ¿vale? veo que este este resultado aquí sí que es patrocinado o sea que hay una persona una persona una marca una empresa que está haciendo aquí publicidad y después veo aquí que solo hay un anuncio patrocinado lo normal es que todo esto está lleno de anuncios patrocinados pero solo este de aquí tiene este anuncio patrocinado y los demás veo que es un producto bastante simple son como unos unos palos que no sé para qué sirven exactamente te das cuenta no hace falta que sepas para qué sirve un producto después ya vas entendiéndolo y te pones a investigar para qué sirve cómo se usa cuáles son los beneficios de utilizarlo cuáles son los problemas de la gente que los está usando también y según eso pues ya ves cómo puedes mejorarlo ¿y qué veo yo aquí? veo que sí que hay un anuncio que está patrocinado y luego veo que aquí faltan o sea que la gente no se está anunciando parece y también que hay unos cuantos que están haciendo aquí fíjate esto es Merge Merge FBA ahora te explicaré la diferencia entre FBA Merge y AMZ justo lo veremos ahora mismo en unos segundos y lo que me llama también la atención es que estos primeros que están aquí posicionados que son productos muy simples fíjate que este sí que destaca más ¿vale? por esta funda roja pero este parece que no tienen ni funda estos de aquí fijaros 34,99 se venden 22,99 tienen muy pocas reviews este tiene solo 23 reviews está aquí prácticamente de los primeros esta sería la primera posición orgánica esta es la primera posición de publicidad primera orgánica este está en la segunda posición orgánica con solo 23 reviews y vendiendo a 29,95 seguimos bajando estos sí que son patrocinados y más o menos veo que fijaros esto de aquí parece si es la misma marca aquí están vendiendo dos y aquí están vendiendo un pack de cuatro un pack de cuatro parecen cuatro palos únicamente ahora veré de qué materiales están hechos y demás con solo 10 reviews a 50 dólares aquí otros cuatro me sorprende que se esté vendiendo quizás es de la misma marca ¿vale? porque me sorprende que venda al mismo precio y no tiene ni funda ni nada aquí por ejemplo esta imagen no cumple con los términos y condiciones de Amazon ya lo veremos más adelante en la parte de la creación del listing ¿y por qué no cumple? porque la imagen principal tiene que tener el fondo blanco puro donde solo se muestre el producto no puede haber ninguna persona ni nada como un texto por ejemplo conjunto con el producto entonces esta imagen de aquí ya está en contra de los términos y condiciones de Amazon además fijaros este vendedor parece nuevo porque ha puesto el nombre parece de su empresa IMG Outdoors LLC una elección de empresa en Estados Unidos y también está si os dais cuenta en la primera página con solo 3 reviews y vendiendo este producto que ya tiene la imagen principal mal a 55 dólares no sé cuántos habrá aquí si solo habrá uno habrá varios aquí parece que hay dos aunque sí que llega con la funda esta seguimos por la misma tónica pocas reviews 56, 59, 97, 12 o sea todo el mundo tiene muy pocas reviews al final las reviews como os he hablado antes son un indicativo también de la oportunidad que hay en un mercado porque mientras más reviews haya más difícil va a ser competir contra esos vendedores mientras menos haya más fácil va a ser porque imagínate que tú lanzas este producto mañana al mercado pues vas a competir contra quien? contra gente que tiene 23 reviews como este vendedor de aquí vas a competir contra gente que tiene estos son patrocinados así que es como que no cuenta vamos a decir ahora mismo para este análisis vas a competir contra gente que tiene 10 reviews contra gente que tiene 3 reviews que son muy pocas reviews y evidentemente si tú consigues 3, 5, 10 reviews que vamos a ver también al final de este curso como las puedes conseguir bajo los términos y condiciones de Amazon va a ser muy sencillo para ti que les ganes estas personas en cuanto a lo que están facturando y cuánto están facturando para eso lo que vamos a hacer es utilizar la extensión de Helium 10 esa extensión una vez que también ya tienes Helium 10 instalado también puedes instalar la extensión de Helium 10 la tienes justo aquí arriba desde desde Chrome Store entonces únicamente haces clic ahí después haces clic aquí en X-Ray y desde aquí ya nos va a aparecer toda la información que necesitamos para hacer un primer análisis no análisis en profundidad como os he hablado antes sino que es un primer análisis para ver si de verdad esta idea es una idea potencial o por el contrario la tenemos que desechar y pasar a otra idea entonces ¿qué vemos aquí? veis que hay mucha información vemos aquí la palabra que es la que nos ha aparecido esta palabra clave Martial Arts Screama Sticks nos aparece también cuántas veces ha buscado esta palabra clave en los últimos 30 días que vemos que son muy pocas entonces ya sabemos que esta no es la palabra clave principal luego ya descubriremos cuál es vemos cuál es la facturación total de este mercado en total los vendedores han facturado 266.188 dólares con un promedio de 6.000 dólares bueno 6.050 dólares en los últimos 30 días ¿qué te puedes hacer una idea? pues haces la cuenta hacia atrás siempre 6.000 dólares a un 25% de margen ya tienes ahí pues como unos si no me equivoco serían como unos 900 dólares de beneficio en un mes con este producto a un precio promedio de 53 dólares fíjate que aquí el precio promedio sí que es superior ¿vale? a lo que nos aparecía aquí en Blackbox aquí hemos puesto entre 30 y 40 aquí nos pone que es 35 el precio promedio pero aquí nos aparece 53 ¿ves que a veces pasa eso también? no hay ningún problema porque esto no es exacto es todo promedio entonces por eso es posible que aquí aunque nosotros pongamos aquí unos filtros luego aquí nos aparezca otros pero ya cuando empecemos el análisis va a ser cuando nosotros determinemos a qué precio también podemos entrar al mercado eso lo vamos a ver justo después en unos momentos también vemos aquí cuál es el promedio en cuanto al best seller ranking ¿vale? este es un número que ahora mismo no vamos a utilizar no nos sirve para nada más adelante sí que veremos cómo lo podemos utilizar y también cuál es el promedio de reviews que en este caso vemos que en promedio pues hay solo 243 reviews que es muy poco también nos aparece esto de aquí que es como una nota que le da Helium 10 nos aparece que es como un success score pero os recomiendo que no le hagáis caso ¿vale? porque esto al final además aparece aquí que está en beta y esto no te tiene que decir a ti si un producto es bueno o malo sino que tú mismo por tu cuenta tienes que poder determinar si un producto es bueno o malo sin que aquí te aparezca una nota todo esto que aparece aquí en la extensión de Helium 10 ves que aparece en inglés pero también se puede cambiar al español en caso de que no lo quieras tener en inglés para eso lo que tienes que hacer es hacer clic aquí donde aparece la extensión después seleccionas este engranaje se te abre esta pestaña y aquí en language ves que está seleccionado en inglés pues únicamente haces clic seleccionas español le das aquí a guardar y ya podrías ver todo lo de la extensión también en español sin problema así que una vez que tenemos eso ¿qué hacemos aquí? primero voy a explicarte qué significa cada una de estas columnas cuáles son las más importantes y después de eso ya vamos a empezar a hacer este primer análisis para ver si este producto pues es una idea potencial correcta o la tenemos que desechar vemos aquí que nos aparecen fíjate que nos aparece aquí este producto que todos prácticamente son lo mismo ¿vale? que son estos como estos palitos estos sticks que parece que están enfocados en aquí aparece que son para artes marciales lo puedes ver aquí entonces ¿qué queremos hacer nosotros aquí? primero ¿qué significa este apartado de aquí? aquí ves que pone Product Details que sería pues detalles del producto aquí nos aparece únicamente la foto nos aparece también el título del producto y si pones el ratón encima de cada uno de estos puedes ver de forma rápida la foto del producto el título también el número de reviews con la valoración y también el precio te puedes hacer una idea de qué producto es en concreto después tienes aquí el ASING ¿qué es el ASING? el ASING es como si fuese el DNI de un producto el ASING es un código único que identifica a todos los productos que hay en Amazon cada producto tiene un código ASING diferente y solo le pertenece a ese producto por otro lado tenemos aquí el apartado de Brand que significa marca aquí tenemos todas las marcas de estos productos cuáles son bajo las que se están vendiendo después tenemos el precio Sales que sería número de unidades que se han vendido en los últimos 30 días tenemos aquí 258, 96, 88, 46 después este gráfico de ventas que únicamente os recomiendo que lo tengáis como título informativo no quiero liaros con esto porque es un poco más complejo después en Revenue tenemos la facturación es decir ¿cuánto han facturado en los últimos 30 días? pues vemos que este primero ha facturado 5.000 dólares en los últimos 30 días el segundo ha facturado 3.359 dólares en los últimos 30 días el tercero 2.635 dólares en los últimos 30 días y así vamos viendo que hay diferentes facturaciones fijaros en este 54.000 dólares en los últimos 30 días en la siguiente columna tenemos el apartado de Review Count donde podemos ver pues el número de reviews que tiene cada uno de estos aquí este tiene 362 este 409 el siguiente 23 el siguiente 134 y así en adelante después tenemos aquí Review Velocity que sería el número de reviews que se han incrementado en los últimos 30 días es decir que han ganado cada uno de estos listings por ejemplo el primero le han dejado solo una review en los últimos 30 días el siguiente ninguna review el tercero dos reviews a este le han borrado una review puede ser por cualquier cosa porque el vendedor lo haya solicitado también puede ser porque hayan falsificado las reviews y además han se dado cuenta y se la han borrado aquí veis que prácticamente no ha habido casi variación en ninguno de estos aquí podéis seguir mirando los diferentes filtros también que aparecen aquí que son por ejemplo Seller Country and Region que sería de dónde es el vendedor este vendedor que vende este producto de aquí es de Estados Unidos Estados Unidos aquí veis que este producto es de Amazon o sea que lo vende Amazon si seguís bajando veis que casi todos son de Estados Unidos este sí que es de China este lo vende Amazon este es de China también podéis ver aquí cuál es la tarifa que les cobra Amazon a cada uno de estos vendedores ya hemos visto antes en qué consiste cada una de esas tarifas esta sería la tarifa lo podéis ver aquí tarifa FBA es decir tarifa de logística más referral fee que sería la tarifa de referencia cuántos vendedores también hay activos en cada uno de estos listings por ejemplo en este hay un vendedor en este hay 5 en este hay 1 en este hay 9 hay 2 2, 2, 2, 1, 2 después cuál es la nota promedio es decir el rating que tiene cada uno de estos listings 4,8 4,5 4,2 4,1 parece que la gente sí que está contenta con la calidad de este producto si no veréis notas como 3 y pico 4 quizás un 4 es como algo incluso normal depende también de la categoría después podéis ver también aquí de un simple vistazo el número de imágenes que tiene cada uno de estos listings este tiene solo 4 imágenes fijaros solo con 4 imágenes que no son todas las que podéis poner ya está facturando 5.000 dólares imaginaros si vosotros ponéis 7 imágenes que son las máximas que Amazon permite por norma general algunas categorías permite incluso 9 imágenes y luego cuando ya también tenéis la marca registrada podéis poner también un vídeo en el listing de vuestro producto pero fijaros este de aquí una imagen solo una imagen con una imagen ha facturado 3.000 dólares ya está nada más una imagen sube el producto 3.000 dólares en los últimos 30 días que a un 25% de beneficio vamos a poner incluso tenéis menos beneficio un 20% son 600 dólares que este vendedor se ha llevado con una imagen ya está ¿por qué? porque quizás haya oportunidad no lo sabemos todavía después también podéis ver quién es el vendedor que tiene la buybox ¿qué quiere decir la buybox? la buybox si abrimos aquí un listing por ejemplo abrimos este de aquí este vamos a ver uno que tenga varios vendedores este tiene 5 perfecto entonces una vez que os metéis aquí un listing veis que efectivamente solo tiene una imagen no hay nada más aquí un título normal bullet points vamos a decir normales y veis que aquí aparece este apartado este apartado de aquí es el apartado de la buybox ¿a qué se refiere Amazon con la buybox? la buybox es cuando una persona quiere comprar un producto veis que aquí puede darle a añadir al carrito a comprar ahora ¿quién se va a llevar la venta? veis que aquí pone new 5 from o sea desde 34.99 y envío gratis ¿quién se va a llevar esta venta? se va a llevar la persona que aparece aquí este producto pone que se envía desde esta este nombre de empresa y lo vende también este nombre de empresa aquí también quiero introduciros un nuevo término antes de explicaros lo que es la buybox para que podáis entender también qué significa esto de aquí y es ver la diferencia entre FBA y MFN que aparece aquí en el apartado de fulfillment aquí básicamente puede haber tres tipos de fulfillment donde os aparezca FBA FBA que es lo que hemos visto antes esto quiere decir fulfillment by Amazon ¿a qué nos referimos con esto? lo hemos visto antes que una persona envía su producto a las almacenes de Amazon y con cada venta Amazon lo empaqueta y directamente lo envía hasta el cliente cuando veáis un producto que está en estas condiciones en FBA vais a ver siempre que en la buybox aparece esto aparece sold by esta persona que es CardioStix y enviado desde Amazon ¿a qué se refiere con esto? pues vendido por este vendedor y enviado desde Amazon este vendedor lo envía a las almacenes de Amazon y Amazon lo empaqueta cuando se produce una venta y se lo envía hasta el destino final que ha puesto el cliente este puede ser un tipo que es FBA el segundo es MFN MFN es lo mismo que quizás habéis visto en otro lado que es FBM FBM son las siglas de fulfillment by merchant que es lo mismo que MFN MFN son las siglas de Merchant Fulfillment Network y a lo que se refiere Amazon con esto es a la logística que se utiliza cuando un propio vendedor es el que se carga de su propia logística cuando vende un producto como es el caso de este vendedor de aquí ¿qué está pasando en el caso de este vendedor? pues que él lo está vendiendo el producto o sea sold by este vendedor y shipped from este vendedor es decir que lo envía desde su propio almacén desde su casa desde donde sea este vendedor con cada venta que se produce si yo ahora mismo le diese aquí a comprar ahora una de esas cuatro unidades que quedan en esto el vendedor lo empaquetaría y lo enviaría el mismo es decir que Amazon no le cobraría nada de tarifas de logística porque este vendedor es el que se está encargando de esa logística él por su cuenta tiene que contratar un transportista y este transportista pues o bien va y se lo recoge a su almacén o si no este vendedor lo lleva hasta las oficinas del transportista y después ya se lo envía hasta el destino del cliente final este puede ser el otro tipo de logística que os encontréis y por último el otro también que os podéis encontrar es este de aquí que ponga fulfillment y ponga AMZ si hacemos clic aquí en esta pestaña aquí os vais a dar cuenta que aparece sold by amazon.com y ships from amazon.com es decir que lo vende Amazon y lo envía también desde sus propios almacenes ¿a qué nos referimos con esto? pues que este producto de aquí está en el programa de vendor cuando veáis que Amazon es el que vende un producto puede ser por dos motivos o porque una marca está en el programa de Amazon vendor o porque es una marca de Amazon propia la marca de Amazon propia es la que habéis visto muchas veces que es la de Amazon Basics si no es Amazon Basics es porque está en el programa de vendor ¿y qué quiere decir que una marca esté en el programa de vendor? pues que esta marca le vende el producto a Amazon y Amazon lo vende en la plataforma o sea que Amazon pone el precio que ellos quieren porque la marca es decir esta marca que es Cold Steel ya le ha vendido antes el producto a Amazon entonces esos son los tres tipos de logística que os podéis encontrar aquí en la buy box ¿vale? y cuando es vendido por Amazon pues es Amazon el que se lleva la venta cuando es aquí FBA también o FBM el que se va a llevar la venta tanto en FBA aquí por ejemplo no hay más vendedores pero podría haberlos tanto en FBA como en FBM la persona o la empresa que se va a llevar la venta es la que aparece aquí donde ponga Sold by este de aquí es el que se va a llevar la venta porque veis que aquí aparecen cinco más si yo hago clic y no le quiero comprar a este vendedor que es el de Lease Sports Sales y le quiero comprar por ejemplo este de aquí que es el de Sedrock Sports yo tengo que hacer clic aquí en añadirle al carrito pero casi nunca nadie hace clic aquí y se lleva un producto que no es el que está en la buy box por eso es tan importante que seáis los únicos que está en la buy box la única persona que está en la buy box para que se lleve esa venda porque si no ¿en qué se basa Amazon para determinar quién es la persona principal que se lleva la buy box? pues lo más importante es el precio también se fija por ejemplo en el rating del vendedor en las valoraciones positivas o negativas que le han dejado a los clientes pero lo más importante lo que más se fija es en el precio por eso veis que este que se vende aquí a 34,99 es el que está en la buy box y los demás que están a 40 y pico 44,44 todos están casi a lo mismo y este está un poco más caro no están en la buy box entonces no es que no estén en la buy box es que no se llevan la buy box entonces eso es algo muy importante que tenéis que tener en cuenta y aquí también lo podéis ver desde el apartado de buy box aquí lo tenéis en la extensión de Heliumten en X-Ray tenéis aquí buy box también tenéis la categoría fijaros que este producto se ha equivocado y lo han metido en la categoría de productos musicales o instrumentos musicales todos los demás sí que están en la categoría correcta que es la de deportes y aire libre también podéis ver aquí cuál es el tamaño de este producto si se utilizase logística de Amazon FBA que es aquí sería pues tamaño estándar largo este sería el tamaño estándar pero el grande también tenéis el small estándar que sería estándar pero el pequeño según las categorías que vimos también en el apartado de las tarifas de logística y los demás veis que todos son oversize quizás ese es el motivo el de que sea oversize veis que casi todos son oversize quizás este es el motivo por el cual están haciendo MFN o FBM es decir que lo envían desde sus almacenes quizás el problema es que una persona si este producto lo envía a los almacenes de Amazon no lo sé todavía porque no he visto los tamaños es posible que sea muy grande o que pese mucho este producto y que Amazon les cobre mucho de tarifa de logística entonces ya no sea rentable y para eso lo que hacen es que ellos ven que el producto es una buena oportunidad pero lo envían desde sus almacenes otra opción también puede ser porque este mercado está empezando y ningún vendedor se le haya ocurrido aunque eso es difícil o que hayan probado a vender este producto desde los almacenes de Amazon porque veis que este de aquí sí que lo están vendiendo por ejemplo pero quizás este vendedor quiera hacer aquí algún truco porque si os dais cuenta es el único que está en FBA bueno también aquí estos que están en FBA bueno os iba a decir que luego hay cosas raras también que que hacen algunos vendedores es decir que cambien la categoría lo cual no es correcto y por cambiar la categoría esta categoría quizás tiene una tarifa de referencia menor que compense con la tarifa de logística y entonces el producto sí que sea rentable si lo traen en FBA pero bueno esto ya son más complicaciones ya más adelante quizás también las veis y no sería lo correcto lo correcto siempre es poner el producto en su categoría correspondiente después podéis ver también las dimensiones en pulgadas y el peso también en libras y una vez que ya sabemos qué significa cada una de estas columnas es cuando ya empezamos con este análisis preliminar para ver si este producto es una buena idea de producto o no y lo tenemos que guardar en una hoja de Excel que justo veis ahí arriba que ahora también la abriremos que la tenemos justo aquí entonces ¿qué hacemos? lo que hacemos es ordenar por facturación siempre desde lo que más factura hasta lo que menos factura el motivo de hacer esto es porque nuestra intención siempre va a ser ser de los que más facturan y queremos ver cómo de bien lo están haciendo los que más facturan no me interesa tanto saber cuánto o sea cómo de bien lo está haciendo el que factura 300 dólares al mes yo quiero ver cómo lo están haciendo los que más facturan porque a mí me va a interesar estar en las primeras posiciones también y ver contra quién me enfrento por ejemplo en cuanto al número de reviews además de eso también otra cosa importante que siempre hago es veis que aquí aparecen muchos productos que están patrocinados y no me interesa comparar también estos productos patrocinados con los que son orgánicos solo me interesa ver los productos que están en una posición orgánica entonces ¿qué diferencia tenemos entre uno y otro? pues que los patrocinados únicamente una persona puja y ya aparece es decir paga más que otro y aparece más arriba que otro no me interesa eso solo quiero ver cuáles son los productos que están en orgánico y comparar esos productos entre ellos para eso lo que hago aquí es hacer clic en el apartado de filtrar resultados hago clic y de todos los otros filtros que aparecen hago clic aquí donde pone esconder anuncios patrocinados de los resultados entonces aplico estos filtros y ya si os dais cuenta se eliminan todos los que están patrocinados ¿vale? también tener en cuenta que estas columnas si os aparecen si no os aparecen en este mismo orden que me aparecen a mí tener en cuenta que las podéis seleccionar y cambiarlas de sitio ¿vale? yo las tengo así porque me gusta más a mí verlo todo así me gusta ver revenue después me gusta ver review count y también review velocity y estos de aquí pues siempre los dejo así nunca los toco pero también si lo queréis cambiar pues solo tenéis que ya sabéis lo cogéis y lo movéis a donde queráis entonces una vez que ya tengo aquí el apartado de revenue ordenado desde lo que más factura hasta lo que menos ya puedo ver cuál ha sido la facturación de todos estos asings en los últimos 30 días y aquí acordaros que en qué nos tenemos que fijar como hemos visto antes nos tenemos que fijar en productos que facturen mínimo 3.000 dólares y máximo unos 15.000 dólares en promedio y que estamos viendo aquí pues que este se pasa factura mucho más este también este también este también factura más y hasta más o menos por los 20.000 entre los 10.000 y 20.000 que os había dicho antes este ya más o menos encaja mejor este también va muy bien va muy bien y todo esto de aquí hasta abajo ya muy muy bien encaja ¿qué estoy viendo también aquí? aquí yo lo que tengo que mirar son varias cosas aquí tengo que mirar por una parte que esa facturación está en esos rangos que os he dicho y además también que haya profundidad de mercado es decir que no todas las ventas se las esté llevando únicamente un vendedor sino que pues haya lo ideal sería que haya 10-15 vendedores entre los cuales se estén repartiendo todas las ventas de esta manera yo sé que si también entro yo al mercado es muy probable que también yo me lleve una parte de las ventas no que pues imaginaros si de estos 266.000 dólares de facturación total imaginaros que solo uno estuviese facturando 100.000 que estuviese llevando prácticamente pues la mitad más o menos y otro 50.000 ya entre dos vendedores se están llevando muchísima facturación y es muy probable que a mí no me interese competir contra esos vendedores entonces por una parte buscamos eso primero que más o menos los 10-15 primeros resultados facturen entre como os he dicho entre los 3.000 y 15.000 20.000 lo vamos a decir de facturación y en este caso pues si miramos estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de aquí 10 sí que están estos sí que están un poco más elevados y una cosa también que me gusta es que hay profundidad de mercado como os he dicho y si os fijáis están las ventas distribuidas entre muchos vendedores o sea que de momento por la parte de facturación es un punto positivo lo que estamos viendo después en el apartado de review ¿qué miramos? miramos productos que tienen como máximo no tenemos un número fijo pero como máximo vamos a poner unas 800 o 1.000 reviews como máximo vemos que en promedio sí que hay 243 reviews pero vemos aquí por ejemplo que alguno sí que tiene 2.640 ¿vale? solo porque aparezca esto así no somos drásticos y eliminamos este producto sino que tenemos que fijarnos en la visión general en la visión global de todos estos seis creemos que el primero si tiene menos de 800 pues sí sí que tiene menos de 800 está en la 106 o sea que está muy bien el segundo 9.7.8 también está bien porque está por debajo de esas está más o menos por las 800 pero está por debajo de 1.000 el tercero ya no es algo negativo el cuarto está bien de reviews el quinto también está bien ese está bien ese está muy bien muy bien este de aquí solo 87 reviews fijaros que se vende a 90 dólares y ya son 8.200 dólares de facturación lo que ha facturado en los últimos 30 días aunque esto fijaros esto de aquí no es este producto porque esto es una katana así que esto lo que tendréis que hacer cuando veáis aquí productos que no se corresponden con esta palabra clave lo que tenéis que hacer es eliminarlos ¿vale? este de aquí parece que sí aunque esto ya cuando hagamos este análisis ya más en profundidad también lo veremos esto de aquí parece que sí aunque esto parece más Robert Training Sticks ¿vale? también parece para que son como para artes marciales así que también vamos a dejarlo porque aquí todavía no tenemos definido exactamente qué es lo que queremos vender puede ser estos palos que son como para esgrima quizás para artes marciales o puede ser otro producto diferente de artes marciales que también veamos que tiene una buena oportunidad entonces vemos que por norma general el apartado de reviews también aquí tenemos los nueve primeros el décimo sí que tiene mil reviews pero por norma general pues sí que va bastante bien entonces si un producto encaja en lo que estamos buscando en revenue en facturación en cuanto a mínimo 3.000 máximo unos 15.000 aproximadamente también hay profundidad de mercado y en cuanto a reviews también va muy bien ¿qué es lo que hacemos? pues apuntamos este producto en algún lado no vale que únicamente ya te lo quedes aquí en la cabeza lo apuntes yo te recomiendo que no sea una hoja sino que sea algo como una hoja de excel que justo es la que tengo aquí que ahora te voy a enseñar porque de esa manera tienes todo agrupado y cuando te pongas con el ordenador a hacer esta búsqueda de productos y también este análisis pues vas a tener todo ahí en un solo sitio guardado así que ¿qué hacemos? lo que hacemos es abrir el leasing que más factura esta tarea la podemos cerrar de hecho este leasing que más factura claro aparecen varios productos relacionados con artes marciales vale como todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el leasing que vamos a vender o en el que nos vamos a enfocar es decir qué producto de artes marciales es el que nos vamos a enfocar nosotros vamos a coger aquí este leasing vamos a copiar esta url vamos a abrir esta hoja y aquí vamos a poner primero la palabra clave podemos poner la palabra clave precio el enlace del producto y también notas acerca del producto que también te haya llamado la atención aquí en este caso pues el link lo voy a poner aquí después el precio de este producto en concreto es de 95 dólares y la keyword sería la tenemos también aquí sería martial arts screama sticks así que también la vamos a copiar aquí vamos a ponerlo así y una cosa también que me llama la atención es que este precio como hemos visto es más alto porque esto de aquí pues parece que lleva ya cosas un poco peligrosas incluso esto parece como un cuchillo una navaja destornillador como que se puede utilizar para varios usos así que no solo quiero tener este apuntado también me interesa tener el que habíamos visto antes que son si alguno de estos por ejemplo por ejemplo puedo apuntar este de aquí que me ha llamado mucho la atención que fijaros que está en segunda posición tiene un precio bueno pocas reviews así que lo que hago aquí es por aquí voy a seleccionar un tamaño por ejemplo este vale voy a copiar esto de aquí así que después de haber apuntado estas dos ideas aquí ya continuamos con la búsqueda por eso volvemos aquí a blackbox y vamos buscando más buscando más algo que nos llame la atención que quizás antes pues nunca hayamos escuchado hablar acerca de eso no sé lo que significa pero ya la palabra knife que es cuchillo no me gusta porque ya puede ser un producto más peligroso y por ejemplo esto de aquí que es para bicicletas vamos a ver que es kit de purga de frenos de bicicleta esto me llama la atención vamos a hacer clic aquí vamos a amazon ahora para usar x-ray podemos hacer clic aquí arriba en la extensión lo tenéis justo aquí o sino también aquí abajo se os abre una pestaña donde pone x-ray hacéis clic y también se os abre acordaros como siempre aquí lo primero que hacemos es hacemos clic en revenue ordenamos de mayor a menor desde lo que más factura hasta lo que menos quitamos los anuncios patrocinados porque solo queremos ver los que son orgánicos para eso hacemos clic en filtrar resultados después escondemos anuncios patrocinados de los resultados hacemos clic en aplicar filtros y luego acordaros que todo lo que no se corresponda en este caso estamos buscando esto que es un kit de purga de frenos de bicicleta o sea que todo lo que no sea eso este sí que es lo que pasa es que no trae la funda esta esto es muy caro 153 dólares muy caro en comparación con el precio medio así que quizás es por la marca esta que es Spark 2 quizás es una marca que es reconocida fuera de Amazon luego veo otras marcas estas marcas tienen pinta de quizás son también vendedores fijaros este vendedor es de China de Japón y luego los demás Estados Unidos China fijaros cuántos están facturando estos todos los demás primero estoy mirando que todos sí que se correspondan con esa palabra clave todos son kits lo malo de esto es esta marca que se repite mucho eso ya lo veremos más adelante también qué pasa con estas marcas que se repiten mucho si no tenemos esto en cuenta y os fijáis aquí en el apartado de revenue porque también veo que hay marcas que no se repiten y que lo están haciendo también bastante bien fijaros aquí por ejemplo en esta marca CFO PIRIX está haciendo aquí este kill a 29.99 es al precio que lo vende 246 reviews 4.000 dólares si nos fijamos en estos 9 primeros 9-10 primeros que es en lo que tenemos que fijarnos primero acordaros facturación que esté mínimo en 3.000 máximo en unos 15.000 20.000 como máximo y en este caso sí que lo cumple después profundidad de mercado también que las ventas estén repartidas entre todos los listings que estamos viendo y que no se centren únicamente en el primero segundo y tercero vemos que hay profundidad de mercado o sea que las ventas están repartidas y tercero que el número de reviews en promedio pues esté por debajo de esos 800 o máximo 1.000 reviews que en este caso pues vemos que prácticamente todos sí que lo cumplen fijaros solo estos de aquí están por encima de las 1.000 luego todos los demás están muy por debajo casi no tienen reviews pero así que esta idea también está muy bien tenemos aquí esta marca podemos apuntar sí vamos a apuntar este eising aunque es más este eising es más más caro de esta marca quizás porque es posible que la gente también la conozca fuera de Amazon pero también me interesa por ejemplo apuntar algo así como la que hemos visto antes este de aquí que no tiene pinta de ser un vendedor fijaros que es un vendedor de China o sea que puede ser cualquier persona de China que ha puesto este producto en Amazon y que ya está facturando 4.000 dólares con solo 246 reviews o si no también posiblemente este de aquí con solo 59 reviews 5.000 en facturación así que vamos a apuntar estas dos ideas apuntamos este link lo ponemos aquí y este producto si quieres se está vendiendo caro como a 154 vamos a poner y este de aquí son 21 dólares también lo apuntamos la palabra clave para los dos es la misma que la hemos encontrado aquí que es la bike brake bleed hit apuntamos también aquí y aquí vamos a centrar esto y nada más vale esto de aquí sería un producto este sería otro producto tenemos ahora mismo dos productos dos ideas potenciales que todavía no sabemos si son buenas ideas o no son buenas ideas que hemos encontrado en esta categoría de deportes L libre que pasa si queremos cambiar de categoría también lo podemos hacer quitamos esta categoría estamos por ejemplo al principio y fijaros la primera la de arte manualidades y productos relacionados con la costura podemos aquí filtrar también y vamos a cambiar que en vez de 3.000 y 15.000 nos aparezcan productos que están facturando entre 5.000 y vamos a poner aquí 12.000 que se vendan a un precio de entre vamos a poner entre 25 y 35 que tengan review vamos a dejarlo igual work count también lo dejamos igual y variation count incluso lo podemos quitar si vemos que luego pasa lo mismo de antes ya lo ponemos le damos aquí a buscar nos aparecen igual más de 200 hay muchas variantes evidentemente también así que vamos a poner lo de las variantes le damos a search siguen apareciendo bastantes vamos a ver que aparece aquí machine drill attachment aparece algo de machine máquinas no os recomiendo vender y tampoco lo que no sea o sea lo que sea eléctrico no os lo recomiendo por lo tanto esto de aquí no vamos a eliminarlo vamos a ir cerrando también pestañas os vais a dar cuenta que cuando os ponéis a buscar productos se os abren muchas pestañas así que siempre intentar tenerlo todo como muy muy en orden porque si no pues luego es un descontrol es un caos vamos a ver esto que fijaros que interesante que interesante que interesante parece esto de aquí parece como lo típico con lo que se hace algodón de azúcar donde vais metiendo aquí como un palito y se hace el algodón de azúcar pero en este caso en vez de hacerlo así es para que salga una pulsera o sea muy interesante no conocía esto muy 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 interesante sí que conocía esto de aquí esto sí que lo había visto otras veces con este kit pero este producto vamos no sabía que ni siquiera que estaba inventado a lo malo es que es se conecta con un USB es como eléctrico aunque este por ejemplo no parece que es eléctrico podríamos ver ahí cuál de los dos podría ser el que el que se utilizaría está muy interesante y aparte de que esté muy interesante y a la gente posiblemente le llame también mucho la atención fijaros que aquí por ejemplo sí que está todo esto de aquí me ha apartado lleno de anuncio patrocinado de una marca después todo esto de aquí está lleno de anuncios sponsor, sponsor, sponsor luego ya los orgánicos fijaros en este tercera posición orgánica solo 13 reviews a cuando se vende 20,99 estos precios algunos sí que son un poco baratos pero si seguimos bajando vamos a ver si algo a precios más caros sí mirar esto es interesante primera página esto es primera página de resultados 28,99 una review está muy bien 16,99 solo vende esto quizás aquí lo interesante sería vender esto de aquí más esto hay que ver si hay un problema con que sea eléctrico o si no hay ningún problema pues también se podría vender siendo eléctrico o si no algo que no sea eléctrico fijaros que interesante 29,99 88 reviews vamos a utilizar como siempre extensión de Helium 10 no hace falta que vayáis hasta arriba del todo podéis abrirla donde queráis hacemos clic después hacemos clic en X-Ray igual que antes orientamos por facturación desde lo que más factura hasta lo que menos quitamos los anuncios patrocinados aplicar filtros y aquí eliminamos todo lo que no se corresponda con esta palabra clave que es fijaros que sería la traducción exacta como kit giratorio de tazón de cuentas cuentas son esas bolitas para hacer pulseras entonces tenemos aquí que esto no es aquí no viene ese tazón para poder hacer también esas pulseras así que lo quitamos esto también lo quitamos únicamente vamos a dejar los que sean del tazón porque al final es lo que creo que es más llamativo si que parece eléctrico se nota bastante pero también vamos a dejarlo porque la función cumple es la misma así que creo que aquí ya están por debajo de los 3000 correcto así que ya está todos los que están por encima de los 3000 son los que eliminamos así que esto los eliminamos porque fijaros que este mercado fijaros en que facturaciones están como en 140.000 128.000 120.000 muchísimas reviews pero parece que se ha creado otro submercado es como que hay un nicho y luego hay otro subnicho un nicho dentro de un nicho un nicho es como una categoría o un conjunto específico de productos entonces si eliminamos esto y nos ponemos a comparar a evaluar a la competencia en esta en esta pantalla ¿qué vemos aquí? pues primero acordaros facturación como siempre al final todo es muy metódico siempre es lo mismo facturación que esté mínimo en los 3000 y máximo en los vamos a poner como se ha dicho 15.000 20.000 y aquí este sí que se pasa un poco pero todos estos de aquí están muy bien de facturación y veo además que también hay profundidad de mercado lo cual es muy positivo eso quiere decir que si también entro yo al mercado es muy probable que también me lleve una porción de las ventas ¿por qué? pues porque veis que no solo está distribuida las ventas entre uno, dos o tres sino que es entre varios después en review count buscamos aquí que máximo tengan 800.000 reviews más o menos vemos aquí 2.600 son muchísimo eso es muchísimo pero es un producto muy simple de hecho a ver si hacemos clic es un producto un producto muy simple me refiero a la imagen principal que es muy simple que podría mejorar bastante las demás imágenes sí que son como un poco las demás imágenes sí que están bastante bien en cuanto a calidad pero la principal es muy simple o sea es una imagen muy mala y además es el que más está facturando los demás fijaros 400 110 730 145 124 están muy bien de reviews muy bien este producto me llama muchísimo la atención así que lo que voy a hacer es que aquí siempre yo cojo el más vendido o el más relevante no normal es que el más vendido es el más relevante pero en este caso este de aquí solo incluye ese aparato no incluye tampoco el kit y el producto que a mí me interesa más o en el que yo quizás me podría fijar para ver que se puede mejorar también sería este de aquí así que voy a coger este asing lo voy a poner aquí en el apartado de link este producto se vende a un precio de unos 25 dólares además es un precio muy bueno y la palabra clave es esta que tenemos aquí vamos a hacer aquí en copiar y la pegamos aquí vale y ya tenemos ahí otra idea así que continuamos podemos continuar aquí ya habéis visto aunque aparezcan aquí más de 200 palabras clave no hay ningún problema por eso porque si os ponéis aquí a buscar a buscar yo el único motivo por el que os decía es porque es posible que si luego no encontráis no encontráis porque tenéis que buscar aquí si bajamos hasta abajo del todo durante muchísimas páginas pero ya os dais cuenta que al principio directamente ya aparecen buenas ideas de productos a que no hace falta pues estar aquí buscando y buscando y buscando más vale vamos a buscar también otras categorías porque quiero que tengáis ejemplos de categorías diferentes hemos buscado ahora en esta de Arts, Crafts and Sewing vamos a mirar también nos podemos mirar en BB si queréis también que es una categoría interesante vamos a mantener todos los filtros de más no lo vamos a cambiar podemos quitar este pero como nos está apareciendo también bastantes productos con variantes vamos a dejarlo así vamos a darle aquí a buscar fijaros que en este caso sí que aparecen solo 76 palabras que se han encontrado ya son menos de 200 o sea que está bastante bien también Decorations for Creep Creep si no me equivoco es cuna aunque es una palabra muy amplia voy a cerrar también esto vamos a ver este tipo de productos no me suele convencer mucho porque luego a la hora de diferenciar bueno primero porque hay marcas que son muy potentes con esto segundo porque como son decoraciones para cuna eso puede ser cualquier cosa puede ser una jirafa que canta puede ser esto que es como para tapar la cuna quizás que no haya mosquitos también que no se meta la luz puede ser cualquier cosa quizás hasta aquí lo que podemos ir haciendo fijaros si hacemos aquí clic en la extensión de X-Ray en vez de tratar todo esto como un mercado cuando nos aparezcan así palabras que son más amplias vamos a decir en vez de tratar todo esto como un solo mercado lo que vamos a hacer es ordenar por facturación vamos a dejar los anuncios que están patrocinados y vamos a ir tratando cada uno de estos productos como si fuese un producto individual ¿y qué vamos a hacer? pues que cada uno de estos productos que está como individual queremos que cumpla lo que hemos dicho antes de facturación y de revenue queremos que cada uno de estos productos facture como mínimo 3.000 euros como máximo entre 15 y 20.000 y que en el apartado de review count pues que como máximo haya 800 o 1.000 reviews eso lo podéis hacer aquí de forma manual vosotros buscando uno por uno uno por uno o bien le iréis aquí a filtrar resultados ponéis por ejemplo que sería aquí en revenue que el máximo de revenue sea por ejemplo 20.000 y que en reviews el máximo sea de 1.000 ya le dais aquí a aplicar y os van a aparecer únicamente solo esos y baja bastante he puesto ah vale he puesto no he puesto 20.000 he puesto 2.000 por eso se me han quitado aquí todos falta un 0 más ahora sí vale fijaros entonces aparece esto que es baby mobile que es electrónico no me convence mucho esto esto sí que me llama la atención bed canopy for kids vale podemos hacer clic en esto y luego lo demás esto ya son como para ponerlo en la pared no es nada bueno porque aparte aquí la gente casi siempre se va a guiar por gustos no tanto porque necesite un producto siempre recomendación también que os doy aunque esto lo vamos a ver ahora en la parte de la diferenciación es que la gente necesite un producto y que no lo compre únicamente por gusto porque si lo compra por gusto el vuestro puede comprar por gusto también otro y eso es lo que no queremos entonces todo lo demás vemos que ya más o menos es similar vale lo que me ha llamado la atención es el canopy for kids vale y este de aquí que es canopy for kids lo podemos tratar como una idea de producto en sí ¿qué hacemos? cogemos la palabra clara principal que si no sabéis cuál es pues ahora después os voy a explicar también cómo la podéis sacar pero si no aquí de forma rápida también la podéis sacar porque podéis verla en el título del producto siempre en el título del producto la estructura que se sigue es primero se pone la marca que estás utilizando para crear ese listing que en este caso sería esta de find home y después ya tenemos la palabra clara principal que sería en este caso casi seguro que va a ser vet canopy for kids podemos copiar esta palabra aquí la seleccionamos la llevamos aquí a la barra de búsqueda marcamos aquí todos los departamentos importante esto y le damos a buscar y vamos a ver qué nos aparece exactamente fijaros que es es para bueno no se lo sirve para una cuna también es para una cama también hay algunos que los están vendiendo si veis aquí el mando lo están vendiendo como también con luces vale y es si vale ya tengo más o menos el concepto de cómo es este producto vale por norma general sí que aquí estoy viendo ya más reviews posiblemente es quizás ese que hemos visto tiene pocas reviews pero aquí veo uno con pocas reviews otro con pocas reviews pero la mayoría fijaros mil reviews mil ocientas esto no es lo mismo cinco mil reviews vamos a verlo vamos a verlo a ver qué tal qué tal va este y si puede ser una buena idea también para apuntarlo en la hoja de búsqueda de oportunidades hacemos lo mismo de siempre ahora ya no estamos en esa palabra que es muy amplia ahora estamos en esta palabra que únicamente identifica a este mercado así que ordenamos por revenue desde lo que más factura hasta lo que menos ahora sí escondemos los anuncios patrocinados clicar filtros y vamos a mirar más o menos los 10 primeros aproximadamente habiendo quitado antes los que no se correspondan o sea esto es una cama de metal no lo queremos únicamente esto que es como una especie de tela o manta y qué vemos aquí vemos aquí una facturación muy elevada una facturación total de más de un millón de dólares en los últimos 30 días en este mercado y acordaros siempre qué es lo que hacemos primero miramos revenue miramos que en revenue como mínimo están facturando los 10 primeros como unos entre 3.000 y máximo unos 15.000 20.000 porque se facturan más el problema que vamos a tener es que haya mucha competencia y casi siempre también va a haber muchas reviews y después eso también queremos que haya profundidad de mercado así que en este caso vemos que no vemos que tampoco tampoco es mucho mucho es muy alta la facturación sí que hay profundidad de mercado evidentemente muchísima pero al final a nosotros no nos conviene lanzar este producto y quedarnos aquí abajo casi sin ventas sino que siempre vamos a querer estar en la parte de los más vendidos entre los 10 5 o 10 más vendidos siempre vamos a querer estar y qué pasa que aquí no vamos a poder estar porque estas facturaciones son altísimas y también el número de ventas es muy alto más o menos si os dais cuenta aquí pues hay como unas vamos a poner unas 1500 tirando a la baja 1500 ventas en los últimos 30 días y yo siempre lo que recomiendo es traer stock para 3-4 meses aproximadamente entonces si tenemos que traer unidades para 3-4 meses serían 1500 por 3 son 4500 y para 4 meses serían 6000 unidades o sea más o menos tendríamos que comprar 5000 unidades para no quedarnos sin stock 5000 unidades a un precio promedio de 40 dólares más o menos de aquí un tercio es lo que va a costar el inventario o sea que va a costar entre 10 y 15 dólares más o menos cada una de estas unidades si compramos 5000 unidades y cada unidad nos cuesta 10 dólares serían 50.000 dólares de inversión lo que tendríamos que hacer para poder estar a la altura de estos vendedores y no quedarnos sin stock en esos 3 meses evidentemente también puedes traer menos y vas a estar aquí abajo pero no te recomiendo eso además que también ves que todo está relacionado facturación muy elevada con número de reviews muy elevado 3000 1000 5000 5000 1800 2000 y hay unos pocos que sí que tienen lo que nosotros buscamos son 338 188 este más o menos y aquí más abajo ya más o menos están como en la línea empiezas a bajar alguno que otro sí después ya a medida que bajas pues evidentemente ya empiezas a ver más que pues se corresponde con lo que estamos buscando pero nosotros siempre queremos estar aquí arriba así que este producto es un claro ejemplo de lo que no tienes que vender y directamente ¿qué hacemos? pues no pasa nada cerramos esta pestaña cerramos esta otra y continuamos con la búsqueda esto lo hemos buscado en el apartado de bebé en decoration for creep que sería como cosas para decorar la cuna si seguimos buscando aquí mismo vamos a mirar que puede ser crema libros personalizados no vamos a querer vender por norma general cosas personalizadas podemos mirarlo también si queréis pero no vamos a querer venderlo porque bueno aparte estos son libros como para colorear y demás no vamos a querer vender libros personalizados porque si no cada uno va a querer algo personalizado y eso tampoco es tan tan escalable así que nada cerramos esta pestaña y seguimos y vamos a ver qué es esto purity training pants bueno son como para decir como pañales así que también cerramos esta marca es muy conocida en el mundo de bebés vamos a ver esto esto es es como para arrodillarse creo pero no sé exactamente veo que es para arrodillarse es para arrodillarse y para la bañera quizás vamos a ver si nos metemos aquí en voy a meterme por ejemplo en este de aquí claro 2000 reviews es bastante aunque ahora vamos a ver los demás vamos a ver ah vale ya lo entiendo o sea es para cuando un padre o una madre está bañando su hijo en la bañera se arrodilla vale para que no le dieran las rodillas claro y lo que tiene es este como soporte no solo para para la rodilla también puede ser para el niño fijaros aquí para que apoye los codos si quiere jugar mientras está duchando en la bañera también puede meter juguetes champú quizás y otras cosas o sea no está mal no está mal vamos a ver cómo está facturando esto porque ese sí que hemos visto que tenía muchas reviews pero por norma general que está pasando en este mercado así que hacemos clic otra vez en x-ray ya ves que para todo lo que tenemos que hacer siempre es lo mismo es utilizar x-ray vemos que está pasando con este mercado en cuanto a facturación review count y después de eso ya tomamos una decisión bueno veo facturaciones muy altas vale pero si solo dejo estas facturaciones que son muy altas es vale a mi lo que me interesa es este producto que estáis viendo vale todo lo demás quizás también es para cosas de bebés bañera pero no me interesa este sí este no o sea sería como hacer como una especie de un kit así completo vale para que los padres lo puedan lo puedan comprar y si tengan todo uno y no tengan que estar comprándolo por separado y demás así que todo lo que no sea para los codos y además también para las rodillas lo que vamos a hacer lo vamos a eliminar y solo vamos a ver qué está pasando con los que están vendiendo lo que es para los codos y para las rodillas en conjunto este también sería aunque es más pequeño así que esto lo eliminamos se nos va a quitar muchísima facturación y aquí que vemos vemos lo de siempre aunque facturaciones altas veo unas facturaciones muy altas no me convence no me convence del todo por estas facturaciones muy esto es mucho mucho dinero 166.000 116.000 y esta marca es la misma que esto o sea estos son dos vendedores que se están llevando ya pues serían 100, 200 o 6, 7, 8 280 y pico más 50 como 300.000 solo en tres vendedores así que ni siquiera lo voy a apuntar porque es mucho dinero 300.000 de 600.000 o sea se están llevando la mitad de la facturación tenéis otro ejemplo de lo que no tenéis que vender mitad de la facturación solo dos vendedores porque esta marca es la misma que esto o sea que es el mismo vendedor ¿vale? y luego de review count de reseñas está ahí así que esto directamente lo quitamos esto es no financial nursery vamos a ver ¿qué es esto? está en FBM quizás aquí también hay cosas que están en FBM FBA FBA FBM vamos a filtrar y vamos a poner solo que nos aparezcan los productos que están FBA o que los vende Amazon vamos a darle aquí a search y nos aparecen en 64 en BB ¿vale? vamos a ver este de aquí que era lo de antes no, esto es ropa esto es así como almohadas sábanas cojines tampoco lo queremos aquí en BB que suele ser una categoría buena suele ser una categoría interesante ahora parece que no nos aparece nada first time model no, no aparece así nada interesante quizás es por los filtros que hemos puesto si aquí lo que ponemos es cosas por ejemplo que estén facturando entre bueno, no facturando sino de review que estén mínimo 400 y máximo 800 y vamos a subir esto un poco de a los 40 a los 50 si, lo dejamos así le damos aquí a buscar mobile bearing set baby bearing set esto es lo mismo de antes esto no pregnant give basket set the baby free bueno, después de cuatro páginas resultados parece que no hay nada interesante ahora mismo en la categoría de BB evidentemente usando estos filtros que hemos puesto aquí ahora quizás lo que hemos hecho es que ha sido mucho más acotada esta búsqueda si os dais cuenta solo aparecían 67 palabras clave y eso es lo que ha hecho pues que ahora no encontremos un producto en esta categoría de BB pero no pasa nada únicamente lo que tenemos que hacer quitamos por ejemplo aquí estos filtros lo que hacemos es en vez de seleccionar BB vamos a buscar en otra categoría como puede ser home and kitchen hogar y cocina que es también una categoría muy buena le damos aquí a buscar y aquí si os dais cuenta sí que nos aparecen ya otra vez más de 200 keywords que como os digo pueden ser o 201 o 4000 lo ideal es que nos aparezcan menos de 200 pero habéis visto en este caso en el de BB que nos han aparecido menos de 200 donde hemos encontrado algo que sea interesante así que aquí vamos haciendo lo mismo de antes vamos a coger como unas dos ideas más yo creo porque tenemos una, dos, tres sí vamos a coger dos ideas más y luego ya nos podemos analizar algunas de ellas para ver si pues son buenas ideas ya vais a ver cómo lo tenemos que hacer y de qué manera también os podéis diferenciar vamos a ver en hogar y cocina lo malo de hogar y cocina por ejemplo es que a veces aparecen muchas cosas que sí que tienen variantes o sea que tendríamos que filtrar por esa parte o sea que ya lo tenemos filtrado por ejemplo Shade String Holder vamos a ver qué es esto no, esto parece que tiene un precio muy bajo y no tiene buena pinta así que directamente lo cerramos Turkish Grinder Coffee es algo para café y como esta cosa que es para moler el café que es turca vamos a mirarlo a ver esto parece un producto simple a primera vista si os dais cuenta este hecho en Europa pocas reviews eso sí que es lo que estoy viendo quizás hay un estilo que sea turco no lo sé no lo sé porque no conozco este producto esto sí que parece algo así como más vamos a decir estilo turco aunque nunca se sabe vamos a mirarlo con Helium 10 así que hacemos clic aquí abrimos X-Ray vamos a ordenar por facturación desde lo que más factura hasta lo que menos como ya habéis visto fijaros esta facturación 2.400.000 dólares el primero es de la marca Oxxo es una marca muy conocida 1.6 millones el segundo 768.000 esto es muchísimo pero ¿qué otra cosa podemos hacer también? porque nosotros estamos buscando este que es manual pero es que bueno a partir de aquí esto ya es manual manual coffee grinder esto parece que ya tiene correcto esto parece que ya tiene mejor pinta fijaros en las facturaciones en el número de reviews fijaros en esto ¿vale? así que ¿qué tenemos que hacer en este caso? pues eliminar todos los que no sean manuales o también podemos utilizar aquí un filtro quitamos los patrocinados y aquí ponemos en este filtro la palabra que nosotros queramos que aparezca en el título de ese producto que en nuestro caso pues queremos que sea manual así que lo que vamos a hacer aquí es poner la palabra manual escribimos aquí manual le damos a aplicar filtros y ya fijaros de creo que había como 7 millones de facturación de esos 7 millones que nos ha quedado en 369.000 de aquí sí que hay uno que está facturando mucho y hay algunos que sí que tienen unas reviews bastante elevadas ¿vale? estos por ejemplo sí que son los de las reviews bastante elevadas este está facturando dos tercios prácticamente o sea que es algo muy malo algo muy negativo esta marca que se llama 1Z Preso quizás es una marca muy reconocida también entonces esto de aquí ya me hace a mí eliminarlo directamente Parkish Grindr Coffee vamos a seguir mirando por ejemplo Candle Holders Candle 2 Dollars no porque sería como sujetador de velas por debajo de 2 dólares esto no sé lo que es esto quizás es una marca Winter Decor Cannot Be Form Un Flooring Shoe Display Shell vamos a mirar este ¿vale? que son como soportes para zapatos o zapatillas pero para que se puedan poner en la pared para que es como que estén colgando ¿vale? fijaros este incluso este creo que lo he visto por algún sitio también algún vídeo pero este producto no es el mismo que este este sí que tiene buena pinta es como una especie de set donde viene aquí todo incluido para que también lo podáis cada uno con destornillador tornillos esto que es para hacer agujeros y se pueda colgar si le damos aquí a la extensión de Helium 10 vamos a hacer lo mismo de siempre ordenamos facturaciones muy altas ojo que esto no es esto no es para zapatos entonces hacemos lo mismo de antes filtramos resultados vamos a bueno aquí no sé si voy a poner shoe o sneaker sería este de aquí Flooring Shoe o si no lo podemos eliminar porque esto de aquí como son también Flooring Shells es decir que son como estanterías flotantes por eso nos aparece porque aquí también aparece Flooring y aparece la palabra Shell ¿qué tenemos que hacer? eliminamos este eliminamos este eliminamos este eliminamos todo lo que no se corresponda con eso esto es Shoe Wrap este también lo quitamos es de Ikea y solo nos vamos a quedar con esos que estamos viendo que son así acrílicos para que el producto pueda estar encima correcto este de aquí también lo quitamos esto sería como para muebles este lo dejamos lo dejamos fijaros que este también incluso le están dando otro uso no solo para zapatillas sino que según el tamaño también que al que se venda se puede poner incluso para que también sea para plantas vale y todo esto de aquí así que ya fijaros este que interesante o sea también un precio muy caro 55,99 0 reviews 5.800 dólares en facturación vamos a quitar esto y vamos a dejar esto así que una vez que tenemos esto ya empezamos aquí el análisis ¿qué vemos aquí en el análisis? pues vemos primero facturación que esté por encima de los 3.000 y más o menos como máximo entre 15 y 20.000 dólares primero se pasa 30.000 el segundo también se pasa el tercero también se pasa estos tres se pasan pero no tiene nada de malo porque se pasen porque fijaros que tienen muy pocas reviews este tiene solo 66 reviews y creo que el hecho de poner estas zapatillas que además son estas zapatillas son muy vistosas muy típicas peculiares de la marca Nike el hecho de poner estas zapatillas aunque no tenga el símbolo de Nike importante no podéis poner ninguna marca que esté registrada ¿qué pasa? que eso hace también yo creo que con pocas reviews tenga 28.000 dólares en ventas no solo eso sino también evidentemente pues que se haya posicionado bien que haya hecho las imágenes bien el listing también que esté bien optimizado entonces si seguimos evaluando todo lo demás vemos que en cuanto a facturación sí que lo cumple también está bastante repartida las ventas a partir de aquí sí que baja drásticamente como 10.000 dólares pero están bastante repartidas y lo que me llama más la atención es que hay gente con muy pocas reviews como este vendedor este vendedor este con 0 este con 14 ya está en 3.000 y que parece relativamente sencillo entrar a este mercado teniendo pocas reviews entonces ¿qué voy a hacer? apuntamos esta idea también abrimos cogemos la URL y este producto y este producto se vende a 26.99 sería vamos a ver cuál es la palabra principal display shelf montamos aquí esto serían 25 aproximadamente no me equivoco y la palabra es esta vale así que vamos a poner esto esto vamos a ponerlo así aquí tenemos otra idea potencial vamos a apuntar una idea más vamos a cambiar de categoría también en vez de home and kitchen vamos a coger ahora otra diferente como puede ser por ejemplo vamos a mirar productos para mascotas también que es un muy buen nicho le damos a buscar con lo mismo ni siquiera he movido los filtros los podréis mover también si queréis fijaros esto cat carrier handbag sería como bolsa de mano para llevar gatos vale lo malo de las mochilas y de esto es que posiblemente haya que poner variantes esto sí que me llama la atención esto es diferente esto es como para llevar un bolso así como en la mano y esto es una mochila en la parte de en la parte de atrás de la espalda vale esto de aquí no, 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 vamos a continuar con este producto vamos a cerrar también las pestañas de antes mouse habitat esto es para ratones ah que es como una casa una casa para ratones pero en este caso pues aquí esta marca parece que es un poco más popular y si no pues una simple casa para ratones no sé si será fijaros esto casa para ratones es como de 2 tiers que es como de 2 capas supongo que será de 2 pisos 39.95 143 reviews que es muy poco aunque esto quizás bueno aquí veo a la gente haciendo FBA FBA este está haciendo FBA no, este está haciendo Merch o sea FBM es lo malo no es que tenga nada de malo hacer FBM pero quiere decir que vosotros vais a tener que llevar toda la logística y al principio pues no es lo que os recomiendo así que vamos a quitar el ratón seat extender este me llama la atención porque si es para asientos ah, vale que es el el cinturón para perros esto no porque también con tema de cinturones hay que tener cuidado con las normativas Bearplay Stand vamos a mirar este y esto me gusta fijaros 34.99 2 reviews únicamente quiero ver aquí si están haciendo FBM o están haciendo FBA aunque esto tiene pinta de que va a ser eso sí que es más interesante es como para que jueguen esto lo vende Amazon directamente con el programa de Vendor esto es FBA parece que sí que puede haber aquí FBA parece que puede haber oportunidad aquí como este parque de juegos fijaros Parrot Playground sería como un parque de juegos para para Parrot si no me equivoco es pájaro o sea pájaro de loro vamos a mirar le damos por facturación filtramos aquí por los anuncios que no están patrocinados los quitamos quiero mirar aquí por ejemplo vamos a llevarnos esto de aquí más para allá porque quiero ver si de un simple vistazo si hay gente haciendo la mayoría FBA o si por el contrario está haciendo casi todo el mundo FBM vamos a mirar así que para esto acordaros que siempre tenemos que quitar los que no sean un parque de juegos para en este caso para Parrot que sería para loros vale y aquí un precio un poco varía bastante el precio creo que lo más interesante es AMZ 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 no os asustéis porque veis aquí AMZ vale no hay ningún problema por eso si es una marca de Amazon Basics ahí sí pero si no no hay ningún problema y luego veo aquí unos cuantos que tienen estos precios interesantes 70 dólares sí que es más caro incluso que lo que hemos visto antes esa recomendación que os daba de entre 20 y 50 pero también puede ser una oportunidad porque aquí sí que hay algunos que se van este por ejemplo se va muchísimo esta marca que se llama Penplugs quizás es porque también lo conocen fuera de Amazon aunque el promedio de reviews fijaros en cuantos del promedio de reviews tienen 365 reviews en promedio aquí por ejemplo también esto influye mucho voy a ver cuál es el promedio si solo tengo en cuenta los productos que facturan al menos no 3.000 al menos 2.000 el promedio ya sube y yo creo que aquí el promedio sube bastante por estos de aquí este este y por estos dos sobre todo esto de aquí hay que ver hasta qué punto puede ser un posible competidor porque este yo creo que incluso no lo sería porque el precio es bajo suponiendo que nos enfoquemos en algo más como esto que se vende unos 70 dólares o esto que se vende unos 40 os lo digo porque una persona que está pensando en gastarse 20 dólares va a ir directamente a esto y ya nada sirve que nosotros tengamos un producto muy bueno a un precio más caro si ya viene pensado a gastarse poco dinero pero si no si por ejemplo aquí quitamos los productos que se venden por debajo vamos a poner los productos que se venden por debajo de 22 dólares o sea que el precio mínimo el retail price el mínimo sea de 22 vamos a poner un máximo de 80 creo que sería algo muy bueno en este mercado y aquí fijaros como ya baja el promedio de reviews a 4.9.8 vale ya se va evidentemente ese del que antes os había hablado que es el que tenía lo tenemos aquí el penplax que tiene tiene dos este de penplax este 22 esto es muy simple esto tampoco lo consideraría como competente así que está muy bien porque parece que cada persona lo puede construir por su cuenta y demás pero esto no lo veo yo como competencia esto el precio es muy bajo aquí sí que tiene otros más largos quizás este sí que podría ser competencia si el precio es más más alto pero vemos que el que el que tiene como predefinido que supongo que es el que más está vendiendo también no es el small sino es el que es largo o sea el largo que sería como el tamaño el tamaño grande vale así que si nos ponemos a comparar todo aquí en esta pestaña ¿qué vemos? vemos que hay una facturación total de unos 100.000 dólares y de ahí hay un tercio que se la está llevando el primer vendedor que tiene solo 262 reviews y es el que está vendiendo esta casa que es como muchísimo más grande después vemos el siguiente 18.000 que este quizás incluso también lo eliminaría por lo que os he dicho que no lo veo que esto como que sea un parque para loros y que sea completo que es al final lo que yo estoy pensando esto también es muy simple aunque la función que cumple quizás esta para el loro sí que puede cumplir ahí no entra un loro vamos porque es muy pequeño quizás un pájaro normal sí pero no un loro que es en lo que yo creo que nos podemos enfocar mejor también tenemos que ver yo de animales pues no sé nada tenemos que ver el tamaño de un loro porque aquí en la foto por ejemplo aparecen muy pequeños pero yo los loros que he visto son más grandes entonces habría que ver habría que ver eso lo que sí que veo aquí me llama la atención que veo que es una facturación mucho más baja fijaros esto no es tanto tan alto como lo que estamos viendo antes sino que son facturaciones más bajas este producto quizás a primera vista alguien lo ve y pasa de él pero a mí también me llama la atención porque estoy viendo aquí que tienes gente con 72 reviews facturando 3.200 dólares 82 reviews 4.500 dólares 14 reviews 4.900 117 reviews 6.900 y esto lo podemos aprovechar a nuestro favor para no irnos a esos mercados donde haya tanta gente que pues únicamente se deja guiar por números grandes entonces este producto también lo voy a apuntar también me llama la atención y en el análisis vamos a ver a ver si hay algún lugar al que podamos llegar con este producto o si directamente lo tenemos que desechar así que apunto leising este producto en concreto pero también depende de cuántas capas aquí cuántos layers haya y supongo que será cuántos pisos este por ejemplo es de dos pisos este es de tres pisos va a depender también esto es lo que decía de las variantes que tenemos que escoger al final cuál va a ser el más adecuado el que mejor también margen nos dé el que la gente quiere y eso ahora mismo yo no lo sé vosotros tampoco lo vais a saber ahora mismo pero lo vamos a descubrir lo vamos a descubrir con información que los propios clientes nos van a dar así que lo que vamos a hacer es apuntándose esta idea vamos a poner aquí un precio medio vamos a poner 40 dólares y que depende también de las capas de cuántos pisos sea exactamente es decir el precio depende del número de pisos que tenga y como aquí lo están utilizando como plate stand o sea que es como para jugar o sea voy a poner no sé si poner juguete voy a poner que tenga el producto únicamente porque si está bien para jugar para que se entretengan también otra función adicional que podemos añadir que también está bastante interesante solo me falta aquí copiar el asing y la palabra clave que tampoco la tengo que sería esta de bird y aquí fijaros este es bird o sea solo para pájaros pero nosotros quizás nos enfocamos solo en loros ni siquiera en cualquier tipo de pájaro así que todo eso lo que tenemos que ver no sé qué le pasa a esto que no se me pone todo en el medio eso es lo que tenemos que ver ahora cuando empecemos con el análisis de momento tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ideas de producto ahora que ya tenemos estas 5 ideas de productos lo que vamos a hacer es pasar a analizar estas ideas de productos vamos a ver ahora con cuáles empezamos y vamos a pasar a esta fase de análisis donde vamos a ver cosas como la demanda es decir cuánta gente está buscando este producto en los últimos 30 días durante todo el año cómo lo buscan también vamos a mirar si las ventas de estos productos que estamos viendo aquí solo son buenas en estos últimos 30 días o son buenas durante todo el año que al final es lo que nos interesa ver cuáles son productos que se venden bien durante todo el año es lo que os recomiendo que sea con lo que empecéis y no que empecéis con productos estacionales también lo podéis hacer pero no os recomiendo eso porque si no vais a lanzar un producto se va a vender bien y después va a dejar de venderse bien tenéis que otra vez buscar otro producto y esperar para recuperar esas ventas hasta el año siguiente y también vamos a mirar cómo os podéis diferenciar en base a las necesidades que tengan los clientes y esto lo vamos a hacer de dos formas una forma que va a ser manual que también nos va a llevar más tiempo y otra forma que va a ser utilizando inteligencia artificial vais a ver que es algo muy novedoso de hecho hasta me emociona también contarlo porque no lo he visto en ningún lado y también lo vais a aprender vosotros ahora mismo aquí en unos minutos así que vamos a empezar ya con este análisis vamos a empezar analizando tenemos por ejemplo este que era el de artes marciales esto que era lo de los frenos para bicicletas este que me pareció muy interesante creo que vamos a empezar por este este sería el de el producto este que era como para hacer pulseras pero que se iba moviendo el cuenco este que parecía de madera este también me pareció bastante interesante que son como las estanterías flotantes para poner las zapatillas y por último también el del loro que este quizás ya lleva un análisis mucho más profundo vale así que vamos a empezar por este primero vamos a empezar con el análisis y vamos a ver en qué nos tenemos que fijar exactamente cuando tenemos ya una idea potencial que hemos apuntado aquí que han pasado de la recomendación que os di de esos seis días al menos dedicando cuatro horas cada día para buscar productos en total serían veinticuatro horas imaginaros que habéis estado tres días dedicando cuatro horas cuatro horas y cuatro horas habéis apuntado aquí no cinco sino que habéis apuntado quizás veinte ideas potenciales pues ¿qué hacéis? es lo que vamos a ver ahora ¿y cuál es el primer paso que tenemos que seguir a la hora de analizar un producto? lo primero que tenemos que hacer es coger esta palabra clave que hemos puesto aquí perteneciente a este producto que es el que vamos a analizar ahora al de Bearing Ball Spinner Kit y lo que hacemos es copiar esta palabra la pegamos aquí en Amazon.com porque es donde voy a hacer el análisis y le doy aquí a buscar ahora nuestro objetivo en esta fase es primero identificar cuál es la palabra clave principal de este mercado ¿a qué me refiero con la palabra clave principal? me refiero a la palabra clave que tenga más volumen de búsquedas y además también sea la que es más relevante para este mercado y para eso lo que voy a hacer es otra vez utilizar la extensión de Helium 10 voy a utilizar X-Ray pero ahora no solo vamos a usar esto esto lo voy a utilizar por el siguiente motivo aquí lo que voy a hacer como siempre es ordenar desde lo que más factura hasta lo que menos voy a quitar los anuncios que son patrocinados y voy a dejar únicamente el mismo tipo de productos para comparar entre ellos o sea quito estos tres este también vamos a dejarlo vamos a quitar si todos los demás creo que ya son ya eran los correctos porque son los que incluyen este bol así que una vez que tenemos todos estos los eliminamos y después aquí lo que tenemos que hacer es coger los 10 asings que más facturan ¿vale? ¿por qué cojo los 10 asings que más facturan? porque estos asings llevo aquí 6 7 8 9 y 10 me los voy a llevar a otra herramienta de Helium 10 que se llama Cerebro entonces seleccionamos aquí mismo los 10 asings que más facturan y hago clic aquí donde pone Run Cerebro ¿y para qué nos sirve Cerebro? Cerebro es una herramienta de Helium 10 que lo que hace básicamente es que cuando le ponemos ya sea un asing como mínimo o máximo 10 asings que son los que tenemos aquí arriba lo que hace es que nos arroja todas las palabras claves para las cuales alguno de estos asings aparece si solo ponemos uno pues serían todas las palabras clave para las cuales ese asing aparece como hemos puesto 10 pues son para los 10 en conjunto para los 10 en conjunto entonces claro a mi no me interesa saber cuáles son todas esas palabras clave que quizás no son relevantes en conjunto para esos 10 asings sino que solo quiero ver cuáles son aquí las más relevantes y las más buscadas entonces para eso es para lo que voy a utilizar aquí los filtros si tenéis aquí los filtros escondidos únicamente tenéis que hacer clic aquí donde pone show filters y ya vais a tener aquí estos filtros de aquí no vamos a utilizar todos igual que antes vamos a utilizar solo unos cuantos y los que vamos a usar son estos son primero el de search volume que sería el volumen de búsqueda aquí podemos filtrar y poner un mínimo y un máximo de volumen de búsquedas en los últimos 30 días y este filtro de aquí es para el producto principal como veis aquí es la posición del primer asing en una búsqueda multi asing entonces el primer producto que nosotros pongamos aquí va a ser el producto que nosotros cojamos como asing principal que aquí siempre tenemos que poner el que más factura y el que es más relevante con lo que queremos vender y en este caso si te dais cuenta no he cogido el que más factura que es el que acaba en W5T he cogido el segundo que es el que acaba en HHW porque el primero ni siquiera tiene lo que son como estas piezas para poder hacer las pulseras entonces el segundo sí que lo tiene entonces además el segundo ya tiene hilos y demás el segundo me interesa más porque quizás aparece para unas palabras que el primero no aparece siempre aquí tenemos que poner el primero o sea el primero que seleccionamos aquí hagamos clic si os dais cuenta en el vídeo y volvéis para atrás yo no he hecho clic en este a propósito he hecho clic en el segundo porque ya había visto esto entonces siempre aquí ponemos el asing que es más relevante con lo que nosotros también queremos vender o ofrecer y también que sea el que más factura y después ya todos los demás entonces esta posición de aquí yo lo que puedo poner aquí es en qué posición quiero que aparezca este asing el principal para las palabras clave que me aparecen abajo también vamos a utilizar este filtro de work count que es igual que antes cuando hemos utilizado black box aquí vamos a poner en caso de que queramos pues mínimo dos palabras máximo siete el mínimo siempre 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 lo vamos a poner para que nos aparezcan palabras clave que son más relevantes y no que sean así tan amplias después también otro filtro que vamos a utilizar va a ser este de aquí el de competitor rank average y este filtro lo que hace alusión es a lo siguiente igual que aquí lo que hemos puesto es la posición para el producto principal aquí lo que queremos indicar es cuál es esa posición para los demás productos los competidores en promedio no podemos poner pues para cada uno una posición sino por ejemplo si nosotros os pongo un ejemplo ya directamente si nosotros queremos que nos aparezcan sólo palabras clave aquí veis que aparecen en total unas 6.086 palabras clave pero si nosotros queremos no queremos todas evidentemente sólo queremos saber cuáles son las más relevantes ¿y cuáles son las más relevantes? pues las palabras clave para las cuales estos 6.086 estén obteniendo ventas habrá otras palabras para las cuales pues no estén obteniendo ventas aunque tengan muy pocas ventas ¿cómo puedo saber si un ASIN obtiene ventas a través de una palabra clave o no lo hace? pues os vais aquí a Amazon y veis aquí arriba que aparecen uno de 48 resultados en esta primera página ¿esto a qué se refiere? pues que todos los productos que son los que más venden van a aparecer en esta primera página donde sólo aparecen 48 resultados entonces si yo pongo que me aparezcan aquí palabras clave para las cuales los competidores de media están entre la posición uno y la posición cincuenta le estoy diciendo aquí al cerebro de Hilliunten que quiero palabras clave para las cuales yo ya sé bueno no lo sé pero me lo va a decir cerebro que estos 6.086 están obteniendo ventas porque si no estuviesen obteniendo ventas no estarían en la página uno estarían en la página tres en la cinco en la diez en cualquier página pero no en la primera entonces de esta manera ya podemos filtrar eso y además también vamos a utilizar este filtro el de ranking competitors count y aquí lo que vamos a hacer es indicar cuál es el mínimo de asings que nosotros queremos que aparezcan en una búsqueda y que se cumplan a la vez pues todos los demás parámetros que vamos a indicar ahora porque es posible que pues alguno de estos 6 esté obteniendo ventas y esté entre la posición 1 y la posición 50 pero que sólo sea de ese 6 porque quizás se ha hecho viral porque quizás ha salido en la tele incluso o un influencer lo ha promocionado y la forma de evitar eso y de fallar en este análisis es poniendo aquí un mínimo porque de esa manera si yo aquí por ejemplo pongo que como mínimo los competidores es decir este no es competidor es el principal los competidores serían todos los siguientes y yo quiero que al menos 4 de los otros 9 competidores aparezca bajo esa palabra clave ya sé que esa palabra clave es relevante para todo el mercado no únicamente para ese producto ¿vale? entonces por eso ahí ponemos este número podemos poner un 4 un 5 lo que queráis entonces vamos a rellenar los demás campos en search volume yo suelo poner aquí que como mínimo haya 300 búsquedas en los últimos 30 días eso quiere decir pues que al menos hay 10 personas que han buscado alguna palabra clave que aparezca ahora abajo que si lo multiplicamos por 30 días pues serían 300 búsquedas en el último mes después en position run voy a querer también que el producto principal esté entre la posición 1 y la posición 50 porque de esta manera sé que está obteniendo ventas también como mínimo las palabras clave estén compuestas de al menos dos palabras y estos filtros que os he indicado justo aquí el ranking promedio de los competidores que esté entre la posición 1 y la 50 o sea que también los competidores estén obteniendo ventas a través de esas palabras clave porque sé que están en la primera página pongo aquí 50 aunque aquí aparece 48 solo puedo retondear y porque sea más más claro y como mínimo quiero que aparezcan 4 de estos nuevos competidores quiero que aparezcan bajo esa palabra clave porque eso a mí me indica que esa palabra pues también va a ser relevante entonces una vez que ya tengo todo esto os fijáis como aquí se va a acotar mucho más la búsqueda tenemos 6086 palabras clave le damos aquí a aplicar filtros y nos aparecen 31 palabras clave que de estas 31 vamos a ver cuáles son las más relevantes veis que aquí hay un montón de columnas vamos a fijarnos principalmente aquí de hecho podemos quitar esto de aquí todo esto que pone ABA si os aparece lo podéis quitar vale y nos vamos a fijar principalmente en este apartado el apartado de search volume quizás también a veces nos va a interesar fijarnos en esto de aquí el de search volume trend que sería la tendencia de los últimos 30 días que ha pasado exactamente con esas palabras clave si la demanda ha subido ha bajado también podemos mirar aquí cuál es la cuja sugerida la cuja sugerida que nos sugiere a Helium 10 en base a lo que está viendo también los datos que le proporciona Amazon y después también hay una columna interesante que es esta la de relative run donde si ponéis el ratón encima de cada uno de estos números vais a poder saber exactamente en qué posición está cada uno de estos productos para esa palabra clave determinada entonces ¿qué hacemos aquí? aquí no queremos ver esto sin ningún orden sino que siempre vamos a querer ver también aquí cuáles son las palabras clave que tienen más volumen de búsqueda entonces hacemos clic en search volume y ya se nos ordena desde lo que más se está buscando hasta lo que menos se está buscando de hecho podemos también esto de aquí agrandarlo así podemos ver estas palabras clave enteras entonces ¿qué hacemos aquí? ahora estamos nuestro único objetivo de hacer todo esto es saber cuál es la palabra clave principal todavía no estamos analizando ni siquiera el producto vamos a empezar este análisis desde la palabra clave principal entonces para eso pues tenemos que ir abriendo uno por uno cada una de estas palabras clave y ver cuál es la que más se asemeja a qué producto al que nosotros hemos puesto aquí que es el que queremos vender que sería este de aquí que sería al final este kit con todos estos productos todas estas herramientas para que puedas tú mismo por tu cuenta construir una pulsera y además también que incluya esta especie de tazón para que se pueda ir girando ahora mismo no sé ni cómo funciona eso lo vamos a ir aprendiendo ahora a medida que vayamos viendo esto pero creo que por aquí se mete un hilo y por aquí creo que se mete un hilo y luego únicamente vas girando y creo que es muy rápido de hecho aquí tenemos un vídeo también podemos mirar el vídeo incluso para ver cómo funciona este producto la voz que sea de muy buena calidad y básicamente tenemos ahí pues que poner tenemos que encajar eso en la parte de abajo que eso será lo que permita que esto gire y según esto parece muy simple parece que solo es girar poner el hilo creo que también viene como una especie de palo de metal para que pueda formarse esa línea recta y aparentemente es muy sencilla muy sencilla ya no tiene que estar una persona metiendo ahí uno por uno sino que únicamente se gira se mete ese palo que hemos visto que es de metal que eso ya lo veremos ya más adelante también este de ahí que acabo de ver por ahí por la derecha y después creo que únicamente metemos el hilo y ya está aquí tenemos pues todo lo que necesitamos para poder hacer una pulsera entonces ¿qué hacemos? tenemos que ir viendo cada una de estas palabras clave para ver si se corresponde con ese producto si aparecen productos que sean como el que nosotros queremos vender y si es así pues ya vamos a saber que es esa palabra clave principal porque vamos desde arriba hacia abajo desde lo que más se está buscando hasta lo que menos y estamos buscando aquí la que sea más relevante y la más buscada así que hacemos clic en la primera sería esta de aquí y vemos aquí que aparece correcto creo que es esta ya porque fijaros aquí esto de aquí solo hace alusión ver bit spinner o bit spinner no sé cómo pronunciarlo exactamente la traducción sería como hilandero de cuentas y esto hace alusión a este producto este aparato de aquí ¿vale? que eso lo que hace es que el producto vaya girando ¿qué pasa? que esta palabra clave solo hace alusión a este producto pero ya vemos que otras personas lo están ofreciendo con un kit completo aquí tenéis un kit completo aquí también tenéis un kit completo esto ya es más más sencillo vamos a decir todos estos son patrocinados por eso veis que he pasado de largo aunque también si os podéis fijar un kit completo kit completo si os dais cuenta los kits completos con un incluso manual de instrucciones también con un package en una caja personalizada tenemos la ventaja de que también pues podemos cobrar más por eso y también tener un margen mucho más mayor seguimos bajando vemos que sí por norma general fijaros esto es lo que justo habíamos hablado antes que sí que hay algunos que son eléctricos como esto como este pero hemos visto la prueba justo ahora en un vídeo de que no es necesario que todos sean eléctricos o sea que si no queremos vender uno que no sea eléctrico o sea si no queremos vender uno que es eléctrico también vamos a poder hacerlo vale así que sobre esta palabra clave es sobre la que vamos a empezar a hacer el análisis por los motivos que os he dicho antes es la que es más relevante para este mercado aunque únicamente solo haga alusión a este aparato este producto ya vemos que hay gente que está empezando también a darse cuenta de que la gente que compra esto también es porque quiere hacer una pulsera comprar los demás accesorios y por tanto pues también nosotros podemos posicionarnos en esta palabra clave así que ya en esta pestaña es donde empezamos a hacer el análisis y que hacemos hacemos algo parecido a lo que vamos a hacer ahora mismo prácticamente lo mismo pero bajo esta palabra clave es decir hacemos otra vez clic en la extensión de Helium 10 hacemos clic aquí en X-Ray o sea de aquí lo podemos cerrar y aquí vamos a hacer lo que hemos hecho antes también para evaluar la competencia porque esta ya es la palabra clave principal y aquí si os dais cuenta si yo aquí ordeno por revenue desde lo que más factura hasta lo que menos vamos a hacer lo mismo de antes voy a quitar los anuncios patrocinados y una vez que tengo esto ya quitado elimino fijaros que antes aquí aparecían como tres resultados ahora ya no aparecen tres porque esto cada vez ya se va afinando más la búsqueda solo aparece uno que no tiene nada que ver pero no pasa nada lo quito y ya sobre esto sobre lo que empezaría a hacer el análisis y básicamente aquí veis que no hay problema porque prácticamente los resultados que nos han aparecido aquí son los mismos de antes pero esto lo tenemos que hacer siempre porque en muchas ocasiones lo que nos aparezca aquí en el apartado de revenue y de review count va a ser completamente diferente a lo que habíamos visto antes así que tenemos que hacer esto bajo la palabra clave principal para asegurarnos y que miramos miramos lo que os he mencionado antes miramos revenue queremos que esté todo por encima no todo sino los 10-15 primeros por encima de 3.000 y como máximo los 20.000 más o menos que vemos que sí que este factura más de 20.000 pero todo lo demás sí que se cumple también queremos que haya profundidad de mercado es decir que las ventas estén repartidas fijaros aquí de unos 254.000 dólares en facturación en los últimos 30 días las ventas están bastante bien repartidas lo cual es muy positivo porque también si yo entro al mercado va a ser muy probable también que la gente vaya a comprar a mí y por último miramos el apartado de las reviews vemos que reviews promedio son muy bajas 157 en promedio pero esto de aquí se ve afectado por este número de aquí que el primero vemos que tiene 2.600 reviews luego los demás fijaros casi no tienen reviews los demás casi no tienen reviews de hecho podemos hacer lo mismo de antes y filtrar aquí por reviews o sea perdón por facturación mínima de 2.000 dólares para ver algo más real serían 228 porque los demás ya facturan muy poco y sobre estos 228 evidentemente pues aún así sube más por este si no sería mucho más bajo porque las demás fijaros 400 100 este solo con 28 reviews 19.000 dólares en los últimos 30 días luego 7.30 145 14.000 dólares 124 13.000 dólares 169 12.000 dólares 43, 47 2 reviews o sea nada 8.585 dólares vale muy poco y por tanto aseguramos que este producto evidentemente pues sí que pasa esta primera parte del análisis donde lo que hacemos es evaluar la competencia todo bajo la palabra clave principal entonces una vez que tenemos esto tenemos que ver si este producto además de aparecer bajo esta palabra clave además también podemos encontrarlo no solo nosotros sino también los demás clientes a través de palabras clave diferentes porque de esta manera mientras más palabras clave tengamos que sean diferentes y todas ellas tengan un volumen de búsqueda que está repartido mejor va a ser para nosotros porque tenemos más posibilidades de que más ojos vean el producto de que más gente lo compre y también de facturar más y de ganar más dinero entonces ¿qué hacemos? igual que antes vamos a ver con cerebro vamos a ver lo mismo que hemos visto antes y por tanto cogemos los 10 y 6 que más facturan como os digo posiblemente aquí nos aparezcan prácticamente los mismos resultados pero esto hay que hacerlo porque muchas veces también varía entonces el primero que más factura sería este correcto donde ya hay como una especie de kit si os dais cuenta entonces cojo este el primero después ya cojo este 2 y así hasta coger 10 una vez que tengo los 10 me los llevo aquí a cerebro en cerebro podemos ver que nos aparecen un total de 6077 palabras clave es más o menos lo mismo que nos aparecía antes y aquí vamos a filtrar únicamente por lo que nosotros queremos es decir palabras clave con un volumen mínimo de 300 en los últimos 30 días 300 búsquedas quiero que el producto principal esté entre la posición 1 y la posición 50 quiero además que las palabras clave estén compuestas de al menos 2 palabras después quiero que los competidores en promedio estén entre la posición 1 y la posición 50 y que al menos me aparezcan 4 de esos competidores 4 de los 9 bajo una de las palabras clave que me aparecen abajo así que de estas 6077 ya le doy aquí a aplicar filtros y se me van a quedar en 31 y lo que hago aquí es igual que antes ordeno por volumen de búsquedas y aquí correctamente certifico que esta es la palabra clave principal ¿vale? ¿por qué digo que certifico? porque a veces cuando yo he hecho esto que he cogido esta palabra clave me han aparecido estos asings estos asings me los he llevado a cerebro y aquí quizás me aparece otra palabra clave diferente entonces por eso tenemos que hacerlo dos veces solo cuando estamos analizándolo para asegurarnos de que efectivamente esta palabra clave principal entonces ya que buscamos aquí una vez que estamos aquí en cerebro con todos estos resultados como os he dicho nos vamos a centrar en search volume también vamos a ver search volume trend aunque esto de aquí también lo vamos a ver desde la gráfica que tenemos aquí y luego la otra columna que os he comentado también que es importante entonces ¿qué miro yo aquí? aquí yo busco varias cosas una de las cosas que busco es primero que igual que quería yo en la facturación que la facturación estuviese aquí repartida y haya profundidad de mercado en la facturación también lo que quiero aquí es que haya esa profundidad de mercado de la que hablo con la facturación busco lo mismo aquí también con el search volume es decir que toda la demanda no esté únicamente enfocada en una, dos o tres palabras clave sino que quiero que la demanda esté distribuida entre la mayor cantidad de palabras clave posibles porque si no ¿cuál es el problema? pues que si toda la demanda únicamente está en una, dos o tres palabras clave cuando la demanda de esas palabras clave baje porque la demanda al final sube y baja no es que sea constante durante todo el año el problema que voy a tener es que mis ventas también van a bajar muchísimo entonces para evitar eso ¿qué hago? pues me enfoco aquí en buscar productos que cuando estoy haciendo el análisis tengan ese volumen de búsquedas distribuido y en el caso de este pues sí que lo es fijaros que el primero tiene 11.400 búsquedas en los últimos 30 días después 4.600 3.300 2.300 2.000 1.900 1.500 ¿vale? aquí si sumáis nos ponemos en aquí tenemos como unos 15.000 prácticamente 16.000 3 y 2 5 y 2 7 aquí verticalmente otros 2 8 y 15.000 ya son 23.000 24.000 25.000 ¿vale? 25.000 búsquedas solo aquí o sea 25.000 veces se ha buscado este producto bajo estas diferentes palabras clave entonces esto es algo muy positivo ¿vale? porque queremos que esa demanda esté distribuida entre todas esas palabras clave es una de las cosas que buscamos ¿qué otra cosa buscamos también aquí? buscamos que esas palabras clave sean diferentes entre ellas es decir que no todo el rato sea la misma palabra que se repite una y otra vez evidentemente va a haber palabras que se repitan porque si no no hay forma de describir el producto pero fijaros aquí por ejemplo aquí tenemos beat spinner luego tenemos waste beat heat ya es una palabra diferente luego beat spinner for jewelry making electric beat spinner electric quizás no me convence mucho podemos poner esta palabra clave si queréis también en el listing ahora os explicaré donde la podemos poner exactamente pero os digo que no me convence mucho porque al final no me convence la idea de vender este producto y que sea electric ¿vale? luego también tenemos beat maker waste beat making kit clay beat spinner beat spinner needles beat spinner kit ¿vale? tenemos aquí todas estas que veis que evidentemente si que se repite beat estos son cuentas y bueno aparece aquí tienes la traducción cuentas es normal pero después hay mucha variación de esas palabras clave ¿y por qué os digo lo de que hay mucha variación de esas palabras clave y qué es lo que buscamos? porque si no luego la publicidad nos va a salir carísima fijaros aquí tenemos unas pujas sugeridas más o menos a 74 céntimos 59 68 67 80 61 85 eso es algo vamos a decir normal porque algo una puja por ejemplo porque una puja que sea muy elevada pues está por encima del dólar 2 dólares incluso 4 o 5 dólares he llegado a ver también y eso es un problema porque al final tener en cuenta que esto ya lo veremos después en la fase de la publicidad cada clic que una persona hace es dinero que te descuentan sin que hayas vendido entonces mientras más barata sea esta puja muchísimo mejor porque de esa manera vas a poder tener más clics sin que alguien te compre lo ideal no va a ser eso sino que lo ideal va a ser que al menos una más o menos una o dos de cada diez así que te compren de cada diez clics que hagas y todo lo que vas a aprender en este curso lo haces de forma correcta pero estos son niveles de puja completamente normales sabiendo también que todas las palabras pues sí que tienen variación si todas fuesen iguales todo el rato se repitiese la misma palabra clave o no hubiese 31 si solo hubiese por ejemplo 5 o 3 sería un problema porque la puja sería carísima entonces ¿qué vemos aquí? vemos primero que el volumen de búsquedas está repartido entre la mayor cantidad de palabras clave posibles segundo vemos también que esas palabras clave son diferentes lo cual va a hacer que la publicidad sea más barata y en tercer lugar lo último que tenemos que mirar para ver si podemos seguir adelante con este producto o no es fijarnos en este gráfico este gráfico nos va a poder este gráfico nos permite ver la demanda a lo largo del tiempo en los últimos 30 días en los últimos 30 días 90 días un año todo el tiempo desde que se tienen datos de esta palabra clave así que solo tenemos que hacer clic aquí y podemos ir viendo como ha ido variando la demanda vemos que ahora mismo estamos en este nivel de aquí y vemos que más o menos durante el último si son como último trimestre aproximadamente de hecho puedo aquí también filtrarlo por 90 días para ver el último trimestre fijaros que más o menos se ha mantenido se ha mantenido en cuanto pues si hacemos aquí como una media entre el 10 y el 15 más o menos como los 12.500 incluso un poco menos como 11.000 de volumen de búsquedas lo cual está bastante bien he visto antes también que había una subida esto es en all time nos vamos a un año veo que ha subido esto ha sido esto es fecha americana así que tenemos aquí julio 23 o sea el 23 de julio y empezó a subir como después de mayo o junio más o menos o sea para el verano en Estados Unidos fue cuando empezó a subir y después empezó la bajada justo después de noviembre o sea que perdón después de septiembre o sea que el pico más grande de este producto ¿cuándo se produjo? se produjo en verano cuando es verano en Estados Unidos eso en los últimos 365 días y veo también aquí la demanda ha sido muy alta fijaros 38.000 búsquedas 33.000 ahora mismo no estamos en los niveles más altos y fijaros cuál es el tamaño del mercado casi un cuarto de millón de dólares si nos vamos a los niveles más altos que más o menos sube se multiplica como por 3 o por 4 prácticamente podemos estar pues casi casi depende mucho pero casi casi en el millón de dólares en el tamaño total de este mercado y con un número de reviews muy bajo esto pasó en el último año fijaros que además antes la demanda la parte positiva es que no es que baje y esté muy baja sino que se mantiene igual que ese nivel que estamos ahora mismo o sea que si lo vendemos durante el año como mínimo podríamos esperar que somos de los que más venden este nivel de facturación que estamos viendo aquí y si miramos desde que se empezó a tener datos de este producto que eso es en enero de 2019 esto es fecha americana recordar es 5 de enero de 2019 vemos que al principio sí que había un volumen de búsquedas esta es la palabra clave que más se busca a día de hoy vemos que era muy 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 baja más o menos aquí a partir de 2020 justo como en diciembre de 2020 cuando fue diciembre de la pandemia fue cuando todo empezó a subir más empezó a subir más aquí se disparó en 2021 ¿cuándo se disparó? pues estáis viendo lo que es prácticamente igual que hemos visto antes de hecho si esto lo hacemos así más grande fijaros lo que podemos ver aquí podemos ver que en verano en Estados Unidos del 2021 hubo una subida muy grande luego bajó a estos niveles que son más o menos como los normales y poquito a poquito otra vez subiendo después en verano otra vez de 2022 pasó lo mismo y evidentemente no somos adivinos no sabemos qué va a pasar en el futuro pero más o menos podemos ver aparte de esto ahora vamos a ver si también concuerda con lo demás que os estoy diciendo es muy probable que en el próximo verano de 2023 también pase esto también pase esta subida de demanda muy grande de este producto el que es el cuenco este para que se puedan hacer pulseras y al final pues también que las ventas se vean incrementadas eso con esta palabra clave o sea que es algo muy positivo porque estamos viendo que ahora mismo estamos en el nivel más bajo y es constante también vamos a mirar de otra manera de ver si es constante o no durante todo el año y fijaros cuál es el nivel más bajo este tamaño de mercado con estas facturaciones con este promedio de reviews entonces eso con esta palabra clave ¿qué pasaría si lo vemos con esta otra palabra clave que tiene 4.500 búsquedas en los últimos 30 días? vemos que ha estado bajando prácticamente no en picado pero sí bastante desde los 20.000 que tuvo en julio ha estado bajando bajando y ahora parece como que se ha quedado aquí estabilizada en los 4.000 5.000 más o menos esto en el último año pero ¿qué pasó esto en all time? desde más o menos se empezaron a tener datos luego lo que con la anterior fijaros que no es la misma ¿vale? es diferente subió en 2020 en verano la otra creo que no subió tanto en verano no, fijaros la otra palabra clave empezó a subir esa es la que más se busca empezó a subir en navidad de 2020 esta ya empezó a subir desde verano de 2020 luego otra vez subió en verano de 2021 y fijaros el pico que ha tenido en verano de 2022 o sea que vais viendo que la tendencia es al alta esto es lo que buscamos exactamente no buscamos gráficas que vayan así hacia abajo o cosas raras que suben bajan suben bajan sino que buscamos tendencia al alfa o por el contrario también tendencia pues que sea constante si os dais cuenta aquí más o menos este es el nivel más bajo que esta palabra alcanza en cuanto a volumen de búsquedas que son las 5.000 búsquedas incluso un poco menos como las 4.000 más o menos que es en el nivel en el que está la misma 4.000 búsquedas cada 30 días es más o menos el nivel en el que está siempre y si miramos ya en último lugar a esta última vamos a mirar qué pasa con esta que vemos que ha tenido un aumento del 18% en los últimos 30 días y creo que más o menos va a ser algo similar a lo que estamos viendo antes bueno aquí de hecho se nota más como esa subida fijaros baja y no baja tanto como antes sino que se queda más arriba sube aquí sí que baja más que antes después sube baja como que se van alternando incluso o sea que ya sabéis fijaros este pico cada vez los picos son más altos esto es como si fuese una gráfica de trading más o menos cuando se ve una tendencia alcista pero en este caso pues estamos analizando la demanda de esta palabra clave entonces esto es lo que buscamos esto es algo muy positivo para nosotros cuando estamos haciendo el análisis y cuando vemos esto vemos primero hemos visto que la demanda está distribuida entre la mayor cantidad de palabras clave segundo que aparecen diferentes palabras clave por lo tanto no nos enfocamos únicamente en el mismo tipo de palabras cuando también vamos a hacer publicidad ni toda la demanda está únicamente en dos o tres palabras clave y tercero también estamos viendo que la tendencia es alcista en cuanto a demanda o si no lineal se mantiene pero por norma general todos los veranos sube baja o bien baja por debajo del punto anterior o baja y se queda por encima de ese punto anterior y luego vuelve a subir al próximo verano y vuelve a bajar así que es algo muy positivo y eso lo que nos hace es seguir con el análisis de este producto porque de momento vemos que todo cuadra y que todo encaja bien ¿qué tenemos que ver ahora? tenemos que ver si también la acción del precio influye en el posicionamiento de este producto es decir vamos a ver cómo de bien lo ha hecho este producto no solo este de aquí sino vamos a ver como unos 3, 5 más o menos desde que se lanzan a un precio determinado qué pasa con su posicionamiento y qué pasa cuando este producto se queda sin stock además también veremos si las ventas son constantes durante todo el año aunque veamos que hay subidas y bajadas si eso solo afecta a demanda o también afecta a las ventas de un producto que es de los más vendidos vamos a ver todo eso y si vemos que ya por último encaja todo eso ya estaremos listos para ver cómo podemos entrar al mercado cómo nos podemos diferenciar con este producto cómo lo tenemos que fabricar exactamente para pasar a la siguiente fase así que lo que he hecho aquí es abrir tres asings he abierto este primero vale que es el que más factura después he abierto otro que me llama la atención que es este de aquí que es un kit completo y luego también he abierto este que también me llama la atención porque he visto que solo tiene 28 reviews y ha facturado 19.000 dólares en los últimos 30 días entonces ¿qué hago? una vez que ya tengo el listing que está aquí abierto y evidentemente para eso tenéis que tener Helium 10 ya instalado lo que hacemos es bajar justo aquí debajo del listing debajo del listing tenemos esta gráfica que nos proporciona Helium 10 y aquí vamos a ver varias cosas aquí yo he desactivado también este apartado de list price esto de aquí también lo podéis desactivar porque no nos va a servir para este análisis y veis que tenemos dos líneas tenemos una línea verde que hace referencia al precio y tenemos una línea azul que hace referencia al BSR o al sales rank o al BSL ranking también entonces ¿qué significa cada una de estas líneas? veis aquí también para poder entender estas líneas que aquí aparecen dos escalas una de ellas del precio y otra de ellas del ranking entonces si solo dejamos la línea del precio es muy claro aquí veis que el precio va variando de 26.39 24.99 23.99 es decir que han ido bajando el precio en los últimos 30 días si dejamos por el contrario la línea del ranking veis que pues aquí el ranking está en estos niveles y luego ha subido ¿vale? que esto es lo que estamos buscando aquí aquí tenéis que entender que el sales rank mientras más bajo sea es mejor es como si fuese una carrera en una carrera la persona que entra la primera a la línea de meta es la que gana y el que entra en la posición 80 pues no lo hace tan bien como el que entra el primero el producto que tenga un ranking más bajo es decir el producto más vendido en una categoría va a ser el que está en la posición 1 y el producto que no venda tan bien pues va a estar en la posición quizás 200 aquí no pasa es exactamente igual son con números un poco más grandes pero también podéis entender el concepto de la misma manera por ejemplo si lo ponemos aquí en 90 días veis que aquí en este punto de aquí el ranking de este producto es el 1836 y en este punto de aquí es de 12.000 ¿y qué nos dice esto? pues nos dice que no sabemos aquí cuántas unidades está vendiendo solo sabemos que aquí está vendiendo más más que aquí arriba ¿por qué? porque aquí su ranking está más cercano al 1 más cercano aquí aparece al 0 no puede haber 0 sino que lo mínimo sería 1 entonces mientras que veis la línea azul más abajo significa que este producto se está vendiendo más y mientras más arriba esté la línea azul significa que menos se está vendiendo y además también de eso tenéis que tener en cuenta una cosa y es que mientras más subidas y bajadas veis o sea más picos así pronunciados es que posiblemente pues un día venda más otro día venda menos pero con diferencia mientras sea la línea esta más recta es que prácticamente todos los días está vendiendo lo mismo por tanto su ranking se mantiene constante una y otra vez ¿vale? o sea aquí vende prácticamente lo mismo y aquí pues algunos días venden en este caso si está más abajo vende más y aquí que está más arriba pues vende menos ¿cuánto? no lo podemos saber de ninguna manera solo podemos ver en los últimos 30 días cuál ha sido esta evolución pero no podemos saber cuántas unidades exactamente ha vendido con esta gráfica de aquí si podemos mirar otra gráfica sería esta de aquí la de Sales Graph pero no os quiero confundir ¿vale? con esta gráfica sí que podéis ver si quitéis aquí esta línea y esta línea con la línea azul podéis ver cuántas unidades ha vendido cada día aquí lo tenéis también ¿vale? pero no os quiero confundir con una gráfica o otra gráfica por eso esta de aquí prefiero que no la uséis esta de aquí en este momento por lo menos si queréis después sí que la podéis usar para determinar exactamente pues cuántas unidades deberíais pedir para este producto entonces ¿qué vemos aquí nosotros con esta gráfica? saciamos las dos líneas la del precio y la del Sales Rank vemos que este vendedor en los últimos 30 días ha bajado el precio ¿por qué? no lo sabemos pero ¿qué vemos? vemos que aún bajando el precio quizás porque quería vender más posiblemente este vendedor empezó a bajar el precio justo lo tenéis aquí esto es 13 de diciembre empezó a bajar el precio quizás porque quería vender más pero no lo ha conseguido ¿y por qué sé que no lo ha conseguido? porque aquí más o menos estaba vendiendo lo mismo no sé cuánto pero más o menos veis que estaba vendiendo lo mismo después aquí más o menos se mantiene de forma constante aquí baja el precio pero la gráfica no es que baje si la gráfica bajase significaría que estaría vendiendo más unidades cada día pero la gráfica no baja de hecho vuelve a bajar más el precio y la gráfica no baja es como que se mantiene baja un poquito solo pero se mantiene más o menos en línea recta o sea que más o menos está vendiendo lo mismo prácticamente todos los días y después no hace nada con el precio y la gráfica sube es decir el BSR empeora su posicionamiento empieza cada vez a estar peor a ir más para atrás y por tanto sube de la posición pues 3.000 y pico que veis ahí hasta la 8.000 12.000 más o menos ahora vemos están las 10.512 entonces esta bajada de precio parece que no ha influido tanto ¿para qué también nos puede servir esto? esto puede servir para productos que acaben de salir al mercado ¿cómo lo podéis saber eso? si vais aquí vamos aquí al apartado de la derecha y aquí podéis ordenar por creation date desde lo que hace poco se acaba de crear por ejemplo este de aquí podéis mirar también cuánto han facturado estos vendedores fijaros en este 8.000 dólares solo dos reviews entonces os podéis meter también en ese vendedor y podéis mirar cómo ha ido variando el BSR a medida que ha ido bajando o subiendo el precio en el lanzamiento del producto en el caso de este en 30 días vemos que no ha pasado nada prácticamente en 90 días vemos que fijaros aquí que interesante o sea el precio lo tenía antes a 23.99 ¿y qué hizo? pues que lo subió hasta 26.39 se dio cuenta y lo subió fijaros además cuando lo subió esto es noviembre 23 noviembre 24 cuando lo subió justo antes del Black Friday y del Cyber Monday y aún así aunque lo subió sí que veis aquí que sube un poco el BSR pero subió el precio 3 dólares y la gente se lo siguió comprando prácticamente igual porque veis que no hay muchas subidas y bajadas subidas y bajadas la gente prácticamente seguía comprando el producto y lo que ha hecho aquí después es en vez de bajarlo de golpe pues bajarlo paulatinamente primero lo ha bajado como 2 dólares y luego otros 2 dólares eso en los últimos 90 días primero podemos mirar qué ha pasado en el último año y en todo el tiempo de hecho en todo el tiempo fijaros desde cuándo lleva este producto en el mercado lleva desde donde veis la línea azul es desde donde empieza ya a tener ranking que es desde 2018 o sea hace muchísimo muchísimo tiempo si vemos en el último año sí que podemos ver aquí algo más interesante y es que esto está relacionado también con lo que hemos visto antes de la demanda aquí en cerebro aquí me refiero con esto que si os dais cuenta está más o menos todo el año vendiendo de forma constante todo el año vendiendo de forma constante y después la línea azul veis que aquí empieza a empeorar es decir que empieza a vender menos menos unidades menos unidades menos unidades aquí sí que empieza a vender más otra vez pero por aquí ¿por qué vende más? si lo hacemos más grande aquí no se nota mucho porque está todo más cerca pero aquí empieza cada vez a vender más baja el precio mantiene este nivel sube el precio y otra vez vuelve a vender menos o sea que su gráfica empieza otra vez a subir ¿qué es lo que vemos aquí? que más o menos a partir de estos meses de los meses de agosto septiembre agosto septiembre octubre más o menos estos tres meses empieza poco a poco a empeorar la gráfica del BSR es decir cada vez empieza a vender menos ya os podéis preguntar ¿y por qué es esto? exactamente pues es claro es porque había menos demanda si os metéis aquí en cerebro podéis mirar que más o menos a partir de esas fechas fijaros julio agosto septiembre y octubre empieza a bajar la demanda entonces si la demanda empieza a bajar ¿qué va a pasar con el vendedor? pues que va a empezar a vender menos y como va a empezar a vender menos el BSR va a empezar a subir es decir que su posicionamiento va a empezar a empeorar si empeorar el posicionamiento de todos no pasa nada porque todos van de acuerdo a lo mismo pero si solo pasa con un producto en concreto por eso esto lo hago con cada uno de forma individual para ver si hay alguna anomalía si solo pasa con ese pues es por algún motivo y tengo que descubrir por qué motivo es entonces vemos que este producto más o menos a este precio de 23,99 la gente lo está aceptando o sea que se está vendiendo bien si os dais cuenta a este precio de aquí la gente lo acepta se vende bien si solo vendéis esto de aquí ¿vale? ¿qué os puede indicar esto? pues que si vendéis esto de aquí y además añadís algo más es muy probable que la gente pueda pagar más como 25 seguro pero quizás a ver de qué manera podríamos llegar a los 30 dólares ¿vale? que sería también un precio bueno para también tener un margen muy bueno añadiendo también otros accesorios que podemos añadir en complementario a este de aquí entonces si esto lo hacemos no solo con uno si lo hacemos con varios más ¿vale? yo aquí también abierto este de aquí abierto este de aquí podemos obtener muchísima información por ejemplo vamos a hacerlo con este de aquí aquí lo que sobre todo buscamos este parámetro que estamos mirando aquí del BSR también del precio no es algo que al final determine si el producto por norma general no es algo que determine pues si el producto lo vamos a eliminar o vamos a continuar con él pero es algo que nos va a servir bastante para sobre todo nosotros tener conciencia de qué pasa durante todas las épocas del año y a qué precios la gente acepta este producto también y qué precio nosotros tenemos que conseguir cuando vayamos a contactar con proveedores también entonces por ejemplo con este de aquí que este sí que ya tiene como el pack más completo también viene con una caja con estas cuentas con estos instrumentos para poder hacer las pulseras ¿qué vemos aquí? aquí si lo tenemos en 30 días vemos que ha ido subiendo el precio desde los 26.99 hasta un máximo de 38.99 o sea lo ha subido incluso 12 dólares más cuando empezó esta subida vamos a darle aquí a 90 días quiero ver si lo subió también para Black Friday o Cyber Monday fijaros fijaros de aquí del 23 de noviembre 95 de noviembre más o menos se empezó a subir el precio fijaros esta subida qué drástica hasta el punto más alto el 8 de diciembre y aquí estuvo en este rango como en 35 30 y tantos aquí evidentemente también tuvo más margen vendió un poco menos pero tampoco mucho menos porque si os dais cuenta aquí más o menos está el mismo nivel que aquí y aquí vendía 24.99 o sea que la gente parece que aceptaba este precio pero también tienes que tener cuenta una cosa aceptaba este precio por las fechas en las que estaba vendiendo este producto este vendedor a este precio si esto fuese en otras fechas qué pasa que la gente pues no se lo compraría a este precio lo compraría a un precio más bajo como sería este de aquí 24.99 qué pasa que luego él aquí si os dais cuenta empezó el BSR a subir a empeorar y ha tenido que bajar rápidamente el precio desde los 37.99 hasta fijaros desde los 37.99 aquí hasta ahora mismo que está a 25.99 entonces ¿por qué? porque fijaros las curvas subiendo el BSR o sea cada vez vendía menos 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 porque ya se pasó como esa fiebre de vender 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 a un precio más alto ahora mismo está a 25.99 que vemos que más o menos es un precio que en otras épocas la gente lo ha aceptado bastante bien pero durante todo el año vamos a ver qué precio es el que ha mantenido y es ese correcto es ese más o menos como 23.99 24.99 más o menos sería un precio aceptable para este tipo de producto en concreto aquí incluso yo creo que podéis mejorar esta caja me parece muy simple ahora vamos a ver cómo podéis crear cajas de mucha más calidad también que tengan un diseño mucho más bonito y ver quizás otra manera en la cual pues podáis diferenciaros para poder entrar al mercado con este producto y cobrar más quizás estar como en los 27 por ahí más o menos entonces si tenéis que estar en este precio de aquí no hay ningún problema pero ver de qué manera podéis diferenciaros para no vender lo mismo exactamente que están vendiendo estos vendedores entonces vemos aquí más o menos el precio al cual ya vamos a poder entrar al mercado que las ventas sí que son constantes durante todo el año y aquí también pasa algo curioso que quiero explicaros qué es lo que pasa fijaros aquí desde que este producto se lanza más o menos si aquí le doy a all time vamos a ver si se mantiene correcto vale se lanza fijaros qué pasa aquí aquí si os dais cuenta hay como un rango no un rango sino como un tramo donde no hay precio si os dais cuenta aquí el precio no existe el BSR sí que sigue corriendo pero el precio no existe ¿esto por qué puede ser? esto puede ser por dos motivos el primero es el más común y es porque un vendedor se ha quedado sin stock entonces cuando se queda sin stock el producto le aparece a él como inactivo agotado dentro de su plataforma de seller central y aquí no aparece ningún precio porque la gente no lo puede encontrar no lo puede comprar entonces como el producto se queda sin stock ¿qué pasa? pues que el BSR el ranking empieza a empeorar vende menos vende menos no es que venda menos sino que es que simplemente empeora o sea en realidad no vende nada pero empeora 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 y cuando vuelve a tener stock vuelve a estar activo el producto otra vez mejora el ranking mejor y fijaros como cae cae bastante o sea que eso es bueno porque se acerca más al uno que sería el más vendido después ya pues todo continúa como hemos visto antes ese es un motivo que el vendedor se ha quedado sin stock el otro motivo puede ser porque simplemente ha cerrado el listing porque Amazon le ha bloqueado el listing o por cualquier otro motivo relacionado con inactividad o en el listing o en la cuenta entonces por eso también puede ser por lo que veis aquí un hueco en blanco y que este vendedor pues sea una de las causas también por las que no tenga el producto activo en este tramo que vemos justo aquí entonces una vez que ya tenemos eso también lo podemos analizar con esto todo aquí eso ya va a ser tarea que os dejo para vosotros para que lo analicéis porque a mí ya me sirve para ver más o menos que este producto se puede vender entre los 25 y 35 si es uno manual este fijaros que es eléctrico este de aquí que estamos viendo es manual el manual entre los 25 y 30 sí que creo que puede ser un buen precio de venta vemos que se mantiene durante todo el año hay consistencia en las ventas hay ventas que están repartidas lo estamos viendo aquí también con Helium 10 tenemos profundidad de mercado hay una buena oportunidad porque tenemos un número bajo de reviews si me diferencio sé que también voy a poder entrar a este mercado y batir a la competencia así que solo me queda eso me queda ver cómo me puedo diferenciar para ganar a la competencia y esto lo podemos hacer de dos formas vamos a ver una forma manual y otra en la cual vamos a utilizar inteligencia artificial en esa primera manera la forma manual de hacer esta diferenciación lo que tenemos que hacer es meternos a cada uno de estos listings y cuando digo a cada uno de estos es a cada uno de estos porque al final estáis poniendo en juego vuestro dinero también todo el tiempo que vayáis a invertir para lanzar un producto entonces mientras más información tengáis muchísimo mejor y más seguridad vais a tener de que la forma en la que os vais a diferenciar de verdad es la apropiada porque al final en esta parte en la de la diferenciación es una de las partes más cruciales en las que os tenéis que enfocar porque de esto va a depender el éxito de vuestro producto una buena parte es encontrar un producto que cumpla con todas estas características que os he dicho y luego otra ver cómo os podéis diferenciar viendo que de verdad la gente necesita este producto si veis que la gente lo necesita y veis también problemas que otros vendedores no están solucionando y vosotros lo podéis solucionar perfecto así que eso es lo que tenemos que identificar la mayor cantidad de problemas que podéis identificar los podéis ir apuntando por ejemplo aquí en esta misma nota podemos poner aquí otro apartado de bueno lo podemos incluso poner aquí en notas en notas o si no habría otra que se llame problemas por ejemplo e ir añadiendo aquí uno por uno todas esas cosas que están diciendo los clientes acerca de este producto entonces que hacemos vamos primero a ver la forma manual lo que tendríamos que hacer es irnos aquí al apartado de ratings que sería las reviews bajamos hasta abajo del todo y aquí me puedo poner a leer que está pasando puedo filtrar por top reviews o si no por las más recientes que es lo que me gusta a mí hacer y después ya veo que es lo que está pasando aquí con este producto fijaros que le ponen aquí que está bien pero solo tres estrellas y esto por qué puede ser aquí ponen que la parte superior de la aguja se rompió después de hacer dos cuentas de cintura o sea de cintura esto como que la traducción parece que no está correcta del todo después el spinner en sí es genial y fácil de usar o sea que a la gente le gusta el hecho de que tengan esto de aquí pero el problema es con la aguja aquí todo bueno está perfecto fácil de usar pero la aguja es demasiado grande para algunas cuentas vale ya un problema con la aguja otro problema con la aguja y aquí otra persona que se está quejando este también se queja por ejemplo no siguió girando sin ser empujado quizás quería que se gire solo y no quería no quería ni siquiera hacer ese trabajo este de aquí que dice sé cómo usar esto pero la aguja es muy delgada y barata después que más dice no tiene la forma adecuada para ninguna cuenta según mi experiencia hasta ahora y después dice también que el spinner también se está pegando ahora después de solo un puñado de usos se está pegando quizás se refiere a que no gira tanto posiblemente lo mismo que decía este de aquí he probado engrasar la parte metálica del spinner pero no funciona cuando trate de girar esto se pega y hace que se caigan todas las cuentas o sea ya hay un problema con el spinner también con la aguja ¿y qué tendríamos que hacer? pues ir viendo todas las reviews aquí tenemos si os dais cuenta 2700 ratings calificaciones donde tenemos información no solo del mercado de Estados Unidos sino que también podéis ver aquí abajo del todo que este producto también fijaros que se vende en Canadá en Australia en México aquí también tenemos Canadá y posiblemente también en otros mercados entonces tenemos que ir viendo todos esos mercados donde se vende el producto porque al final de ahí podemos sacar soluciones para ver cómo nos podemos diferenciar exactamente otra forma también que tenemos de ver cómo nos podemos diferenciar es yendo al apartado de preguntas frecuentes y esas preguntas son estas que están aquí que son preguntas que hacen los clientes y este apartado es muy importante porque aquí al final no solo nos ponen los clientes lo que ellos tienen dudas sino que aquí nos ponen las preguntas que los clientes hacen y que conllevan a que no compren este producto es decir un cliente tiene una pregunta no sabe cómo resolverla lo responde aquí y ya sabemos que en ese momento no acaba comprando un producto ¿qué pasa si todas estas preguntas que aquí tienen los clientes nosotros las extraemos cogemos las respondemos también nosotros y lo mostramos en forma de imágenes o lo ponemos en nuestro listing aquí en la descripción por ejemplo lo ponemos si no en los bullet points o lo ponemos en las imágenes pues que un cliente cuando esté buscando un producto y entre al nuestro si ya tiene todas esas preguntas resueltas no va a tener que buscar más directamente va a acabar comprando el producto nuestro porque todo está resuelto entonces por eso también es muy importante tener este apartado de preguntas respondidas también bien estudiado al detalle otra manera en la cual os podéis diferenciar también es este apartado aquí por ejemplo este apartado de aquí es el de comprado juntos habitualmente si vemos que este vendedor en este caso solo están vendiendo este spinner ¿vale? ¿qué pasa? que normalmente la gente compra esto de este spinner pero además por su cuenta por separado como todavía no hay la suficiente oferta también compra hilos para que puedan utilizarlos para poder hacer también esto para poder hacer las pulseras es decir compran las cuentas para las pulseras el hilo y compran el producto este en sí que es el spinner que gira entonces ¿qué pasa si nosotros hacemos un set de todo esto completo? en vez de que le cobremos 44,97 le podemos cobrar 30 dólares por ejemplo y ¿eso qué nos permite? pues nos permite ganar más dinero también a nosotros porque esto al final tampoco es que cueste mucho quizás no sé ahora mismo cuánto puede costar eso solo lo vamos a ver con proveedores el hilo tiene que ser muy barato muy barato y el hecho de dárselo todo junto al final al cliente pues le ahorra el tener que irse a un lado para comprar un producto a otro lado para comprar otro producto y otro diferente para comprar otro producto entonces aquí tenemos una forma de diferenciarnos ya lo habíamos visto antes también con este de aquí porque este vendedor ya lo está aprovechando pero si cerramos aquí quizás no hay la suficiente oferta por ejemplo estos tres este de aquí bueno que sean así más profesionales es decir que tengan una caja y esté más presentado este lo está haciendo bien los demás parece que todo es un poco un poco más cutre estos de aquí son sponsors o sea que no me voy a fijar en estos y estos de aquí fijaros es muy 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 pobre o sea que hay muchísimo hueco aquí para poder entrar también esto es muy simple que es el que estamos viendo ahora mismo aquí también hay un vídeo este es sponsor esto de aquí son ya más pequeños que yo creo que algo más pequeño no sé si la gente lo querrá creo que es algo más grande porque si no todo esto pues se puede caer también y veo que la mayoría pues aquí se está centrando en los eléctricos que también sabéis que los eléctricos pueden dar problemas y yo creo que el hecho de hacerlo de madera incluso también puede denotar también más calidad evidentemente también tenemos que hacer que esto gire bien por esos problemas que acabamos de ver entonces ya tenemos aquí una forma en la cual nos podemos diferenciar ahora bien de qué otra manera puedes ver qué es todo eso que está fallando con este producto ver qué es lo que necesita un cliente y cómo te puedes diferenciar tú ahorrando muchísimo tiempo utilizando inteligencia artificial ¿qué tienes que hacer para eso? lo que tienes que hacer es otra vez vamos aquí a la extensión de Helium 10 hacemos clic y en este caso no vamos a utilizar X-Ray como hemos estado utilizando antes sino que vamos a ir aquí donde pone Review Insights es decir estadísticas de las reviews y aquí vas a llegar a esta pestaña que pone Overview aquí tienes también todas las reviews las puedes ir leyendo si quieres una por una todas las reviews todas las preguntas análisis de review aquí te ponen las palabras que se repiten normalmente y aquí también acerca acerca de las otras variantes de producto ¿qué es lo que vamos a hacer para utilizar la inteligencia artificial? lo que vamos a hacer es vamos a ir a donde pone aquí todas las reviews y después si te das cuenta se han encontrado 222 reviews ¿esto por qué es? esto es porque no es lo mismo un rating que ves allá atrás de esos 2699 que tenemos aquí no es lo mismo un rating que una review ¿a qué nos referimos con eso? pues que una persona puede dejar únicamente 5 estrellas 3 estrellas 2 estrellas pero no escribir nada eso se denomina rating si es una review es un texto también que está escribiendo que tiene título descripción y además también está dejando pues la calificación en forma de estrellas así que de esas se ha encontrado aquí 222 ¿qué hacemos? nos tenemos que descargar le damos aquí descargar y se nos va a descargar un archivo que es csv no pasa nada únicamente lo abrimos y vas a ver aquí que aparece esto todo pues muy desordenado aparece muchas comas puntos palabras por cualquier lado y tenemos que darle formato así que lo que vamos a hacer es ir aquí arriba donde pone datos hacemos clic después tenemos que pulsar donde pone de texto barra csv y seleccionamos la hoja que acabamos de descargar esta hoja de excel entonces aquí nos tenemos que fijar porque está separado cada uno de estos campos aquí tenemos el campo de date que sería fecha luego autor verificada helpful title body rating y todos los demás cada uno de esos veis que tiene unas comillas y están separados por comas entonces lo que tenemos que hacer aquí en el delimitador asegúrate que aquí pone coma si pones por ejemplo dos puntos pues no se va a separar todo de forma correcta tienes que poner coma porque todo está separado por comas y ya vas a ver que todo se te queda aquí ordenado una vez que está ordenado haces clic donde pone encargar y una vez que ya se han cargado aquí todos los apartados de forma ordenada estructurada lo que tenemos que hacer es ir a esta columna donde pone body que se refiere al final al cuerpo del mensaje y seleccionar hemos visto que hay aquí en total unas 223 líneas diferentes no vamos a seleccionar todas porque si no no nos va a dar error más o menos vamos a seleccionar unas 50 así que bajamos aproximadamente y hasta las 50 copiamos estas palabras no solo las palabras sino toda la descripción de lo que la gente está poniendo y esto nos lo vamos a llevar a esta página web tienes que abrir en tu navegador esta url la de openai.com barra blog barra chat gpt y aquí tienes que hacer clic o bien en este apartado de try chat gpt o si no aquí arriba donde pone try una vez que hagas clic en ese apartado te tienes que registrar es completamente gratis solo pones tu correo electrónico y ya está y después vas a llegar a esta página ¿qué tienes que poner aquí? pues como estamos en el mercado de amazon.com tienes que poner los mensajes en inglés porque también todo lo que va a analizar es inteligencia artificial está en inglés a no ser que antes lo hayas traducido todo al español pero si no pondríamos todo en inglés es decir ponemos por ejemplo hazme una lista hazme una lista hazme una lista de lo que a la gente le gusta y no le gusta acerca de este producto tenemos dos puntos salto de línea y pegamos todo esto que acabamos de poner que os he dicho que os he recomendado que sea más o menos como máximo unas 50 aproximadamente luego evidentemente aquí tenemos 200 reviews tendríamos que poner esto pues 4 veces y así también con las demás reviews de otros productos le damos aquí a enter y ya vais a ver cómo va procesando todas esas cosas que a la gente sí que le gusta no hace falta que vosotros lo leáis y estéis aquí viendo que es lo que a la gente sí que le gusta o a la gente no le gusta sino que aquí directamente os va a aparecer ya la lista os pone esto es lo que le gusta a la gente esto es lo que no le gusta y nosotros somos los que vamos a filtrar esta información y ver exactamente qué es lo que necesita una persona o quiere cuando está comprando este producto y qué es lo que no necesita y por tanto pues también lo podemos eliminar y de esa manera ahorrar también en coste de producción ¿qué hacemos? tenemos todo esto en inglés podemos aquí cogerlo lo copiamos nos lo llevamos aquí al traductor de DeepL pegamos y aquí podemos saltar esto y después ¿qué vemos aquí? pues vemos ¿qué cosa le gusta a la gente? pues que les ayuda a acelerar el proceso de aquí ponen ensartar cuentas que sería pues de hacer estas pulseras fácil de usar una vez que le coges el truco una vez que le coges el truco es decir que es quizás difícil cogerle el truco y es posible que la persona pues necesite saber con una guía paso a paso cómo lo tiene que hacer también aquí ponen que es suave y divertido de usar les gusta que vengan con una aguja o sea que es algo positivo funciona bien con valorios grandes ¿vale? importante ya están hablando aquí también de tamaño y se puede utilizar también para hacer diversas manualidades y aparte que tiene un buen tamaño ¿qué cosas no le gusta a la gente? pues vemos aquí que no les gusta que sea difícil de usar al principio es decir que parece que la curva de aprendizaje es más lenta y que podemos meter nosotros ya aquí para diferenciarnos que no se lo he visto diría que a nadie sino solo a muy pocas personas solo se lo he visto esto de aquí y prácticamente a ninguno más si es difícil de utilizar la gente le cuesta hasta que le coge vamos a decir el truco lo que ya podemos añadir es un manual de instrucciones directamente entonces primera cosa añadir manual de instrucciones vamos a ver ¿qué más? la aguja es demasiado grande para las cuentas pequeñas ¿vale? aquí fijaros lo que ponía funciona bien como valores grandes y aquí que la aguja es demasiado grande para las cuentas pequeñas ¿qué tenemos que especificar nosotros en nuestro listing o también en las imágenes? pues que esto si lo queremos hacer así es decir que solo está enfocado para valores o cuentas grandes lo ponemos para que de esa manera la gente que lo quiera para cuentas pequeñas le decimos directamente que si lo quieres te doy en cuenta que esto no es para cuentas pequeñas o podemos hacer uno quizás para cuentas grandes y otro para cuentas pequeñas yo lo haría por lo que estoy viendo aquí para a valores grandes por lo que la gente está diciendo que le gusta también cómo funciona después otros problemas acerca del bol por ejemplo es lo que pone aquí la gente el bol es inestable y o irregular el interior del bol es rugoso lo que hace que las cuentas vuelen por todas partes ¿vale? ¿qué tenemos que hacer? pues la gente está diciendo que es inestable o irregular y que es rugoso ¿qué tenemos que hacer? pues que esté bien pulido que sea liso que esa madera la hayan tratado bien otro punto también a mejorar la aguja puede engancharse en el fondo del bol hace mucho ruido puntos negativos esto tenemos que ver si es posible evitarlo solo viene con un tamaño de aguja ojo podemos añadir varios tamaños de aguja en vez de hacer diferentes bols podemos añadir quizás esto habría que consultarlo con el proveedor varios tamaños de aguja y según esto pues ya que sea más versátil es decir que no solo sea para valores grandes o a valores pequeños sino que sea para los dos tanto grandes como pequeños ¿qué más? no funciona bien con cuentas pequeñas evidentemente porque estamos viendo que esto está todo para valores grandes después la aguja está rota o falta a este por ejemplo le faltaba la aguja y el interior del bol no es liso hace que la aguja se enganche y tire cuentas por todas partes ¿vale? ya tenemos aquí cosas que podemos mejorar fácilmente es decir primero añadir manual de instrucciones ¿por qué? porque a la gente le resulta difícil de usar al principio y bueno aquí que ayuda a acelerar el proceso de ensaltar no, este no era el de aquí fácil de usar una vez que le coges el truco entonces si es fácil de usar cuando le coges el truco y al principio es difícil de utilizar ya está es sencillo añadimos manual de instrucciones primero segundo ¿qué más podemos mejorar? hacer una aguja o que sea versátil que yo creo que eso va a ser difícil o si no va a ser muy costoso o poner diferentes agujas una aguja evidentemente aquí fijaros en este problema está rota o falta ¿vale? pues eso lo solucionamos una aguja que sea para cuentas o valorios grandes y otra para cuentas o valorios pequeños de esta manera atacamos esos dos tipos de públicos los que quieren hacer a valores grandes y los que quieren hacer a valores pequeños ¿qué más? punto a mejorar de la calidad el apartado del bol estamos viendo aquí que todo el mundo se está quejando porque es inestable irregular es rugoso no está liso y el hecho de que haga que no esté liso hace que la aguja se enganche y todas las cuentas las tiren por todas las partes ¿cómo podemos también aprovechar esto a nuestro favor? si abrimos aquí cualquier listing por ejemplo este ¿qué podemos hacer? una imagen esto lo vamos a ver en el apartado de la creación de listing imágenes palabras clave pero aquí podemos hacer una imagen comparativa donde nosotros mostremos a los clientes que si compran un producto con la competencia lo que se van a llevar es ese problema ¿cuál? pues el de que como no es liso el bol todas las cuentas van a salir por todas partes y con el nuestro como hemos mejorado ese problema porque hemos hablado con el proveedor para que lo pueda mejorar pues ya no va a pasar eso entonces tenemos ahí ya un par de puntos a mejorar con los cuales nos podemos diferenciar y solo hemos visto 50 descripciones es decir 50 reviews de este producto hay 220 ¿qué haría yo con esto? lo repetiría 4 veces hasta tener todo bien cubierto os digo que no lo hagáis con las 200 a la vez porque si no va a ser mucha información y no va a poder procesar esto pues toda esa información así que hacerlo si queréis en grupos de 50 en 50 y de esa manera ya vais a tener toda la información que necesitáis igual que acabáis de ver ahora ¿vale? todo esto lo que gusta a la gente y lo que no le gusta si hay algo más adicional también que le podamos añadir vamos a saberlo y de esa manera ya estar listos para pasar a la siguiente fase en esta siguiente fase nos vamos a enfocar en todo lo relacionado con el logo de nuestra marca el packaging del producto y el branding también de nuestra marca es decir ¿qué tenemos que hacer o cómo lo podemos hacer aunque no sepamos nada acerca de diseño y que nos salga un diseño muy profesional? pero antes de pasar a la siguiente fase a la fase número 2 quiero que te pongas a aplicar lo que acabas de aprender de esa manera no se te va a olvidar cuando acabes este curso y vas a ir aprendiendo aplicando implementando lo que estás aprendiendo entonces ¿qué tienes que hacer ahora? tienes que crearte cuenta en Helium 10 crearte cuenta en Helium 10 es completamente gratuito lo único que ya vas a tener que pagar es cuando ya te registres en un plan con Helium 10 para eso lo que tienes que hacer es ir aquí a minoresesola.com barra Helium 10 este enlace también lo vas a tener en la descripción de este vídeo así que únicamente vas a este enlace y vas a llegar aquí a la página de Helium 10 donde vas a ver que hay varios descuentos también según si quieres un descuento que sea de por vida o un descuento durante los próximos seis meses también pues que sepas que puedes cancelarlo cuando tú quieras aunque cojas uno de estos descuentos si solo lo quieres un mes lo utilizas un mes y después ya lo cancelas según como tú quieras ¿qué descuentos tienes? el primero de ellos es un descuento de el 20% durante los seis primeros meses utilizando Helium 10 con el código universidad 20 o por el contrario si lo que quieres es un descuento de por vida lo que tienes que hacer es poner el código de universidad 10 y ya está una vez que te hayas registrado y hayas escogido un plan ¿qué tienes que hacer para esto? darle aquí donde pone empiece hoy aquí también tienes toda la información acerca de Helium 10 en español así que puedes verlo todo aquí tú mismo por tu cuenta aquí ves que aparecen también los diferentes planes con los códigos ya aplicados pero esto sería si los coges de forma anual si los coges de forma anual se te quedarían estos precios si no si prefieres pagarlo mes a mes también no hay ningún problema solo tienes que ir aquí arriba donde pone empiece hoy haces clic aquí vas a llegar a esta pestaña que tenemos justo aquí y aquí ya que es lo que tienes que hacer pues aquí también tienes los planes de forma anualizada y lo que tienes que hacer es hacer clic aquí para que los puedas ver de forma mensual e introducir aquí el código si quieres el código para tener un 10% de descuento de por vida pues tendrías que poner aquí universidad 10 le das a aplicar y ya se trae aquí automáticamente el descuento si por el contrario lo que quieres es el código para tener un 20% de descuento durante los próximos 6 meses tienes que poner aquí universidad 20 le das a aplicar se te aplica el código correctamente y ya tienes aquí el descuento para poder utilizar Healum 10 durante los próximos 6 meses a un 20% de descuento de estos planes ¿cuál es el que yo te recomiendo que escojas? yo te recomendaría que evidentemente no cojas este ni se te ocurra coger el starter porque es muy 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 limitado de hecho fíjate aquí puedes ver que casi no tiene nada a lo que puedes acceder y básicamente pues no te serviría para nada si te das cuenta solo te dejan utilizar 20 veces black box para poder generar ideas potenciales es posible que en 20 veces pues no te dé tiempo a hacer todo eso y además también aquí en el apartado de keyword research ves que utilizar cerebro es limitado ¿vale? cerebro es la herramienta que hemos utilizado para ver cuáles son todas esas palabras clave que una persona busca cuando quiere encontrar uno de los productos que hemos analizado así que en cerebro si coges este plan de starter pues estaría limitado ya te digo yo a cuántas veces estaría limitado que son 2 al día lo cual pues te iría a ir muy lento y el mejor plan el que yo te recomiendo que escojas que también es el más popular es el platino si coges el platino o el diamond te va a ir muy bien pero el diamond al principio no te hace falta después ya cuando seas más avanzado quizás sí en el punto en el que estás ahora mismo si estás empezando te recomiendo que escojas este plan platino como te digo puedes contratar Helium Den un mes con uno de estos descuentos y después de ese mes puedes directamente cancelar la suscripción y sin problema ya vas a poder después continuar con el producto que has encontrado lo único que ya no vas a poder seguir analizándolo pero al final la idea es que tú puedas buscar un producto encontrarlo y ya pasar a las siguientes fases o sea que puedes tener el software en stand-by lo pausas cancelas la suscripción y después ya continúas con las siguientes fases que sería la fase pues la que vamos a ver ahora la del logo packaging y branding y bien una vez que ya sabes qué producto vas a vender y cómo lo vas a vender antes de empezar a buscar y contactar con proveedores lo que tienes que tener muy claro y también ya haberlo definido es saber cómo va a ser el logo de tu marca cómo va a ser el packaging también de tu producto y cómo registrar tu marca dentro de Amazon Brand Registry así que una vez que acabes de ver esta fase ya vas a saber cómo hacer todos estos procesos que te acabo de indicar lo primero que vamos a hacer es ver cómo puedes obtener ideas para tu logo y cómo crearlo también no solo el logo sino también el packaging de tu producto aunque no sepas nada sobre diseño y para eso tienes dos opciones la primera es hacerlo por tu cuenta si lo haces por tu cuenta ¿qué te recomiendo yo que hagas? pues que te fijes en otros competidores o en otros mercados por ejemplo si vamos a vender el producto este que hemos hablado antes acerca de él que sería este kit para hacer pulseras que también viene con este bol ¿qué tendríamos que hacer? tendríamos que fijarnos en lo que están haciendo otros competidores en cuanto al packaging primero vamos a hablar del packaging y después también vemos el apartado del logo y no solo en Estados Unidos es decir también yo miraría en Canadá en España en Alemania en Italia en Francia en Reino Unido ya ves que tienes muchísimos mercados en los cuales también te puedes fijar y coger ideas ver qué está funcionando bien en un mercado o qué diseño te puede gustar de uno combinarlo y hacer el tuyo propio entonces para eso ¿qué es lo que yo he hecho? pues aquí he abierto los listings que sí que tienen un packaging aunque tengo que decir pues que estos packaging son un poco penosos porque fijaros este packaging está pues muy mal hecho es una foto ahí verde prácticamente no como que no es llamativo no llama la atención ni este este de aquí parece como que le han puesto ya mucha información aquí en la parte de la izquierda no han incluido aquí por ejemplo en el packaging no han incluido quizás en la parte de atrás habría que verlo todos estos demás accesorios con los cuales se hacen las pulseras en este de aquí también un packaging muy simple vemos aquí que no prácticamente no están poniendo esfuerzo estos vendedores en mejorar el packaging este de aquí prácticamente lo mismo muy simple y este último sí que tiene ya un diseño que parece un poco mejor pero aún así también lo veo muy escaso además si os dais cuenta fijaros aquí que aparece el nombre del producto y ya está y después una frase ¿cómo haría yo un packaging en este caso? teniendo en cuenta solo que me tengo que fijar de estos vendedores y también con la experiencia que ya tengo pues lo que os recomiendo que hagáis es que pongáis aquí vamos a abrir esta imagen más grande que pongáis en esta zona de aquí por ejemplo podéis poner el nombre del producto en sí este kit completo después podéis poner en esta imagen principal algo que una persona cuando lo vea se refleje también ella misma en este producto lo normal es que este producto lo compren mujeres no tanto lo vayan a comprar hombres y más que mujeres quizás aparte de mujeres también que sean mayores quizás también lo compren pues mujeres que sean chicas adolescentes o incluso también que lo compren las madres para regalar a sus hijas o incluso pues cualquier otro miembro de una familia que quiera regalárselo a una niña entonces ¿qué haría yo? pues pondría este producto aquí y que se vea a una persona ya sea una mujer que sea más mayor o si no una niña jugando utilizando este producto de aquí en concreto aquí fijaros que aparece como que está sugerido para mayores de 14 años así que tendríamos que mirar tema de certificaciones acerca de la edad a ver si no hay ningún problema y si no pues únicamente pues ponemos aquí una persona que tenga más de 14 años quizás 17 20 y pico puede estar bien alguien joven y añadir este producto y que se vea pues como en una misma imagen está utilizando este bol para hacer estas pulseras después además de eso que haría yo en la parte de atrás incluiría una foto de cada uno de estos componentes y pondría cuántas unidades hay dentro de la caja así antes de que lo abran ya pueden saber exactamente pues que hay un bol de estos cuántas agujas de estas hay para hacer pulseras cuántos rollos de este hilo hay cuántos colores diferentes hay todo eso lo dejaría reflejado en la parte de atrás del packaging para que bueno que un cliente nada más que le llega ya lo pueda ver y sobre todo enfocaría este packaging a que sea muy regalable que cualquier persona que lo compre o lo pueda usar para ellos mismos eso también aumente la percepción de calidad o incluso lo pueda regalar como hemos dicho antes a otra persona también pues que sea amigo familiar hijo nieto o lo que sea eso por una parte vale es una manera en la cual puedes también tener en cuenta ideas para crear el packaging de tu producto otra forma también de hacerlo es mirar otros tipos de packaging por ejemplo en esta web que se llama pinterest.com que aquí esto lo utiliza muchísimo en Estados Unidos en Europa también se utiliza depende de la zona en la que estés en Estados Unidos es muy popular y lo único que tienes que hacer pues es abrir pinterest vas a llegar aquí a esta pestaña y aquí tienes que buscar alguna idea que tú quieras acerca de este packaging por ejemplo puedes poner la palabra de box design packaging algo así o si no únicamente kit para hacer pulseras y en base a eso ya te van a empezar a aparecer resultados vamos a probarlo por ejemplo he puesto aquí la palabra clave box design packaging y fijaros que nos aparecen muchísimos diseños fijaros en este tipo de caja hay muchos tipos de caja que quizás ni siquiera se te ocurrirían así a primera vista y podemos ir bajando porque algo muy curioso que tiene esta web pinterest es que tiene scroll infinito es decir que puedes ir bajando y nunca se van a acabar los resultados que te aparezcan también puedes coger ideas del packaging de la caja no solo para diseñarla con un diseñador sino también para preguntarle al proveedor si tiene ese tipo de cajas y que puedas presentar tu producto de una forma también elegante por ejemplo fíjate aquí en esta caja que me ha llamado mucho la atención mira como es el diseño me parece muy elegante y igual hago clic en esta caja y me aparecen otras que también son similares a estas vale tienes aquí muchísimas ideas de packaging esto que tienes que hacer pues lo que te guste directamente haces una captura de pantalla lo recortas y luego eso lo puedes pedir al proveedor para ver si también tienen ese tipo de caja ese tipo de packaging y también coger ideas según cual sea el producto ideas también para hacer este packaging todo eso lo puedes plasmar tú por escrito o únicamente hacer capturas de pantalla hacer fotos y luego eso enviárselo a un diseñador esto bien tú mismo eres la persona que puedes diseñar el packaging o si no puedes contratar a un freelancer por ejemplo aquí si quieres hacer todo esto con un freelancer yo la web que te recomiendo que utilices es Fiverr en Fiverr tienes miles de freelancers que son diseñadores también para cualquier trabajo que necesites puedes contratarlos aquí no solo en diseño sino para lo que quieras prácticamente y en Fiverr lo que tienes que hacer es buscar aquí una palabra que describa el trabajo que tú quieres que te haga como por ejemplo he hecho yo aquí con esta palabra que es packaging box design y ves que te aparecen más de 15.000 servicios disponibles o sea que puedes escoger cualquiera ¿qué te recomiendo aquí que te fijes? pues en algunos que tengan muchas reviews y también que tengan buena valoración como si fuese un producto en Amazon pero aquí en este caso con estos servicios fíjate por ejemplo de aquí estos dos me llaman la atención que son bueno este también tiene bastantes reviews pero la caja me parece más esta sí que es más elegante está bastante bien vale fíjate por ejemplo en esta aquí algo que me llama la atención también no sé si os habéis dado cuenta aquí arriba a la derecha es que apuesto que esta caja de producto está hecha para Amazon o sea que ya tiene experiencia también con otras personas también que le han pedido un producto una caja para su producto de Amazon aquí puedes ir viendo más trabajos que han hecho por ejemplo fíjate aquí en esta caja que esta caja es parecida a la que hemos visto antes en Pinterest que sería a ver si la tengo por aquí no ahora mismo no aparece por aquí pero ya te acuerdas cuál es esa caja exactamente esta se parece entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿cuál es el procedimiento para poder hacer uno de estos diseños? lo que haces es que tienes que pedirle al proveedor esto de aquí que sería el archivo fuente de la caja y lo que haces es que esto se lo envías al diseñador que hayas encontrado aquí en Fiverr una vez que tengas eso ya también le dices al diseñador con qué diseño o qué ideas tienes tú que has apuntado antes ya sea de otros competidores de otros mercados de Pinterest y en base a eso pues te van a hacer un diseño de la caja tal y como tú quieres aunque no sepas nada de diseño ya vas a poder tener una caja que sea muy profesional luego cuando esté listo esto se lo envías otra vez de vuelta al proveedor y ya puedes empezar a imprimir esta caja de tu producto otro punto de tener en cuenta también que es muy importante antes de que continúes es verificar si esa idea de producto que tú has encontrado está patentada o puedes venderla sin que haya ningún problema entonces para eso tenemos tres maneras de verificar si hay patentes la primera de ellas es de forma manual tú mismo por tu cuenta tienes que ir a Google Patents para esto pues solo busca en Google buscas Google Patents y el primer resultado que te aparezca haces clic vas a llegar a esta pestaña o es lo mismo que si lo que haces es poner en la barra de búsquedas google.com barra interrogación tbm igual pts es lo mismo y aquí ya buscas el producto que tú quieres ver a ver si está patentado aquí he puesto un ejemplo diferente vale el ejemplo por ejemplo de este árbol de navidad que es para colgar en la pared y vemos que aparecen diferentes patentes de diferentes fechas fíjate que aquí esta se presentó en 1959 esta en el 89 esta en 2010 1998 y así tenemos aquí muchos resultados tendríamos que ir verificando uno por uno y ver si el producto que hemos escogido en el caso nuestro también podemos probar con ese set para hacer pulseras aquí te he puesto un ejemplo diferente porque también quería que veas cosas diferentes si está patentado o no así uno por uno hasta verificar que evidentemente no está patentado y si no está patentado ya puedes seguir hacia adelante claro si tú haces esto es posible que se te salten algunos resultados o que no entiendas muy bien en qué consiste un informe porque tú aquí si te metes vas a ver que hay mucha información acerca de el producto el inventor y demás por ejemplo aquí te metes este producto después le das aquí a descargar pdf y vas a ver que ya se te abre aquí directamente el informe de pues en este caso la USPTO que sería la oficina de patentes de Estados Unidos y puedes ver aquí todo acerca de este producto cuando se patentó el diseño exactamente que se ha patentado el inventor puedes ver todo esa es una opción que puedes escoger para verificar si el producto está patentado o por el contrario si quieres ahorrarte tiempo y asegurarte porque tú quizás no eres tan profesional en mirar esto de que ese análisis verificando si el producto está patentado o no se hace de forma correcta lo que puedes hacer es ir a la web de antes también en Fiverr puedes ir y lo que haces aquí en Fiverr es poner una palabra por ejemplo como es patent research y te aparecen fíjate que en este caso hay poquitos resultados hay 23 servicios disponibles tienes aquí por ejemplo un vendedor es un vendedor una empresa un proveedor de servicios que se puede encargar de verificar fíjate que también está acostumbrado a trabajar con personas que pues quieren vender productos en Amazon y se puede encargar de verificar en todo el mundo si ese producto está patentado y también pues te da un reporte para que tú también lo puedas comprobar esa sería otra manera hacerlo con Fiverr o si no otra página también diferente que quiero presentarte que es Upwork Upwork es similar a Fiverr también y también puedes aquí utilizar pues diferentes servicios también que tienen ellos de diseño ventas copywriting traducción también tema legal verificar lo que estamos hablando aquí de las patentes y directamente lo que haces es aquí en la parte de arriba hacer lo mismo buscar como hemos buscado en Fiverr en este caso hemos buscado patent research así que sería lo mismo si quieres empezar desde hoy a trabajar con cualquier freelancer que veas en Fiverr tanto para crear tu logo que también te lo pueden hacer aquí en la parte de arriba puedes poner logo creation por ejemplo también te van a aparecer muchos profesionales que pueden ayudarte con el diseño del logo para crear el packaging de tu producto o para verificar si tu producto está patentado o no está patentado tienes un enlace en la descripción desde el cual vas a tener un descuento para registrarte en Fiverr si es la primera vez que te registras así que vea en la descripción en caso de que quieras trabajar con un freelancer de Fiverr y así vas a poder también obtener ese descuento y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es registrar nuestra marca en Amazon Brand Registry evidentemente para hacer esto antes ya tienes que tener la cuenta en Amazon creada y aprobada porque si no pues no vas a poder hacerlo y vamos a ver qué requisitos necesitas para poder hacer esto lo primero es que tienes que registrar tu marca en una oficina gubernamental ya sea la USPTO en Estados Unidos la EUIPO si lo quieres registrar a nivel europeo dentro de Europa o la UPM la Oficina Española de Patentes y Marcas si lo quieres hacer solo en España y tienes dos tipos de marca principalmente la primera de ellas es el tipo que es denominativa y la otra es la figurativa qué diferencia hay entre una y otra aquí tienes el ejemplo con el logo de McDonald's en primer lugar tenemos el logo que es del tipo figurativo fíjate que aquí únicamente lo que vemos son dibujos nada más después en el apartado de la derecha tenemos la marca o el logo que es denominativo donde solo vemos texto y después también tenemos el tipo mixto donde están mezclando ya lo que es un logo un dibujo con un texto yo lo que te recomiendo que registres es la del tipo denominativa porque esto lo que te va a poder permitir es que si en un futuro quieres cambiar el logo de tu marca vas a poder hacerlo sin tener que pagar nuevas tasas únicamente con que el texto sea el mismo vas a poder cambiar el logo sin problema así que la que te recomiendo que registres es la denominativa es una recomendación luego tú ya puedes hacer lo que quieras una vez que ya la tengas registrada tienes que obtener el número de registro aunque la marca esté pendiente de registro ya te van a dar un número de registro en todas las oficinas gubernamentales y que tienes que hacer para presentarle a Amazon tienes que hacer primero una foto a tu producto con el logo visible el logo te he dicho que si es denominativo pues muchísimo mejor aunque sean letras es suficiente segundo el packaging también tiene que estar visible con el logo es decir que el logo aparezca en la caja del producto en el envase y lo ideal sería que también que una tercera foto que tuvieses donde se vea el producto junto con el packaging y que el logo sea visible en ambos tanto en el producto como en el packaging una vez que tengas esto ya tienes que ir a esta página web a brandservices.amazon.com si la vas a registrar por ejemplo en Estados Unidos si lo vas a hacer en España pues sería brandservices.amazon.es y así con cada marketplace y después iniciar sesión aquí en Brand Registry que esto es lo que va a hacer al final pues es llevarte hasta tu cuenta de Amazon tienes que poner el email con el que te has registrado la contraseña con la que te has registrado y ya vas a llegar a esta pestaña una vez que estés dentro de la plataforma de Brand Registry de Amazon tienes que hacer clic aquí donde pone registrar una nueva marca y vas a ir a este apartado de aquí aquí en registrar tu marca tienes que hacer clic en registrar tu marca y después ya poner todo lo que te pide Amazon ¿qué es? pues primero es el nombre de la marca y este nombre ¿cuál va a ser? si lo has registrado en forma denominativa pues que pongas ese texto si es en forma figurativa que sería el logo tienes que poner aquí también un texto el texto con el que tú has registrado tu marca o cómo le vas a llamar a tu marca tiene que tener un nombre aunque es un dibujo tiene que tener un nombre que también es lo que has tenido que poner pues en este caso en la USPTO pero aquí fíjate que tienes de todos los países donde puedes registrar marcas Australia Brasil Alemania Italia España Arabia Saudí tienes el país que el país en el que tú la quieras registrar según donde vayas a vender una vez que tienes eso marcado en nuestro caso la USPTO lo que vamos a hacer es seleccionar aquí el número de registro aunque esté pendiente acuérdate y después subir las fotos ¿qué fotos? las que hemos visto antes que necesitamos para que te aprueben esta marca que estás subiendo Amazon aquí que te ponen provee al menos una imagen de tu producto o el packaging donde de forma clara se vea el nombre de tu marca el logo o cualquier otra marca distinguible fijada de forma permanente al producto importante que sea de forma permanente no vale que pongas un sticker una pegatina cualquier cosa así no, no tiene que estar fijada de forma permanente y que se vea que el logo está impreso en el producto o si no también que está adherido de forma permanente a tu producto en sí o al packaging del producto evidentemente estas imágenes como aparece aquí deben mostrar el producto que tú vendes o quieres vender en Amazon y no debe estar generada por un computador o sea no debe estar generada por ordenador no vale que sea un render que esté con Photoshop sino que tiene que ser una imagen real una imagen lo ideal aquí es que se vea quizás una mano un escritorio incluso una persona detrás no hay ningún problema porque eso es lo que le va a hacer ver a Amazon que tu imagen es real de verdad y te van a probar la marca pues mucho más rápido entre más o menos como máximo 48 a 72 horas o sea entre 2 y 3 días que tendrías que tener la marca aprobada en Amazon y lista para poder crear un listing también y para empezar con la siguiente fase que sería la fase de la búsqueda y contacto con proveedores así que ahora que ya sabes qué producto es el que vas a vender también sabes cómo lo vas a vender es decir cómo te vas a diferenciar has aprendido a crear el logo de tu producto también el packaging personalizado y a registrar la marca de ese producto que vas a vender en Amazon lo siguiente que tenemos que hacer es buscar un proveedor es decir una fábrica que nos pueda producir el producto tal y como nosotros queremos y para eso vamos a pasar a la fase número 3 el objetivo de esta fase es que aprendas cómo buscar contactar y negociar con proveedores de forma efectiva tanto en China en Europa y en Estados Unidos para que puedas abastecerte del producto que tú quieres desde cualquier parte del mundo así que para eso vamos a ver primero cómo tienes que contactar estos proveedores de forma profesional aquí tienes una serie de consejos que te doy para que puedas contactar un proveedor y también voy a decirte qué es lo que tienes que hacer mientras que hablas con uno de estos proveedores en primer lugar antes de contactar con un proveedor lo que es muy recomendable que hagas es que te crees un email corporativo con esto me refiero a que te crees una cuenta de email profesional porque de esta manera vas a dar mucha más credibilidad por ejemplo te podrías crear algo así como info arroba el nombre de tu marca punto com de esta manera pues imagínate que te llamas Juan es muchísimo mejor a si te creas un email que sea algo así como juan23 arroba gmail punto com de esta manera no te van a tomar en serio de esta forma muchísimo mejor y de qué manera puedes crearte este email corporativo para crearte este email corporativo necesitas primero tener un dominio no te hace falta que tengas una página web solo tienes que comprar un dominio un dominio al final pues es el típico nombre de lo que sea nombre de tu marca por ejemplo punto com por ejemplo amazon.com es un dominio en este caso estamos en esta web que se llama godaddy.com este también sería el dominio de godaddy y también es una web en la cual tú puedes comprar más dominios tienes dominios desde 1,99 euros el primer año así que está muy bien aquí únicamente buscas el dominio de la marca que tú quieres también registrar y lo que haces es comprarlo y hasta una vez que compras el dominio te vas a esta otra web que es la de google workspace que sería el espacio de trabajo de google y aquí puedes escoger este plan el más barato no te hace falta coger este que es el más popular como este de aquí ya tiene suficiente que te cuesta 5,20 euros por usuario al mes es decir si te creas un correo que sea info arroba el nombre de tu marca ya serían 5,20 euros lo que tendrías que pagar todos los meses ya está es muy barato te das cuenta si te creas luego otro segundo correo pues sería un segundo usuario diferente tendrías que pagar otros 5,20 al mes pero no te hace falta al principio aunque te crees este correo que te digo aquí que se llama info arroba el nombre de tu marca punto com es suficiente y desde ese correo puedes también abrirte la cuenta en amazon como hemos visto antes también puedes desde este correo contactar a los proveedores en alibaba y utilizarlo para todo lo que esté relacionado con tu negocio de amazon fba otra cosa también que es importante que hagas es que sepas lo que quieres es decir de nada sirve que digas bueno quiero vender esto ya que me den cualquier precio sino que tienes que saber exactamente que es lo que tú quieres y esto que tú sabes lo que quieres tienes que reflejarlo en una hoja de especificaciones de producto una hoja de especificaciones de producto básicamente es un documento en pdf que es lo recomendable para que no haya ningún error a la hora de que el proveedor se descargue este archivo y en este documento lo que vas a hacer es dejar por escrito todo lo que tú quieres acerca del producto que es lo que queremos nosotros con nuestro producto pues lo podemos ver justo aquí hemos dicho que nosotros lo que queremos modificar como forma principal de diferenciación es en primer lugar la textura del bol que hemos dicho que o no hemos dicho sino que hemos visto que es rugoso y lo que tenemos que hacer es que sea liso pues eso tiene que estar reflejado en la hoja de especificaciones de producto esa modificación además también que queremos incluir dos tipos de agujas para valorios de diferentes tamaños uno para que sean los grandes para pulseras que tengan estos valorios grandes y otro que sea para tamaño pequeño y por último también lo que queremos es incluir un manual de instrucciones evidentemente esta es tres de las maneras en las cuales hemos visto que nos podemos diferenciar pero también en esa hoja de especificaciones de producto tenemos que detallar que es todo lo que queremos nosotros que contenga ese kit y para eso pues tenemos que tener claro primero el tipo de material del que va a ser este producto hemos visto que hay algunos que son de madera otros que son de plástico son eléctricos eso es una cosa que tenemos que definir también y que tiene que quedar en la hoja de especificaciones de producto también si vamos a añadir todos estos accesorios que son para hacer pulseras ¿qué tenemos que hacer? pues ver cuáles son los colores que queremos cuántas unidades queremos de cada uno de estos no decirle al proveedor únicamente que lo escoja sino que nosotros tenemos que ver cuál es el número ideal también tenemos que ver otros accesorios como pueden ser estas estrellas de aquí también estas de aquí que son como estrellas de mar o estos otros accesorios que vemos también por la parte de aquí arriba que son dorados cuántos queremos de cada uno de estos en caso de que vayamos a añadir letras pues si queremos añadir todo el abecedario en este caso en inglés no existe la ñ así que habría 26 letras diferentes y aquí por ejemplo este vendedor tiene solo un hilo pero hemos visto también que otros tenían un pack de dos hilos incluso también había hilos incluso de diferentes colores aunque no creo que tenga mucha relevancia porque al final el hilo si os dais cuenta ni siquiera se ve por el mérite pero todo eso lo tenemos que dejar muy bien definido en esta hoja de especificaciones de producto de la que hablamos aquí ya sea un documento Word que después una vez que esté todo redactado lo pasemos a ese archivo de tipo PDF y que después se lo vayamos a enviar al proveedor para que él sepa exactamente lo que queremos y al final no nos venda lo que nos quiere vender simplemente para liberarse de ese stock sino que nos dé lo que nosotros queremos además también algo que te recomiendo que hagas en esta hoja de especificaciones de producto es que aparte de escribir el producto con palabras también envíes imágenes es decir puedes recortar una imagen de un lado la pegas también en esa hoja de especificaciones de producto y eso es muchísimo mejor que añadir un enlace con el producto que tú quieres vender de Amazon porque si no ¿qué le estás diciendo al proveedor? ¿cuál es ese precio de venta que tú quieres vender? y ellos saben que Amazon también te cobra tarifas todo eso es público si le dices también que vas a vender en Amazon pues van a hacer esa cuenta hacia atrás y van a ver cuál es el precio máximo que puedes pagar y eso es lo que te van a cobrar entonces ten en cuenta también eso que en vez de enviar un enlace de producto no lo hagas es mejor que hagas capturas de pantalla fotos del producto y que se lo envíes en esa hoja de especificaciones de producto una vez que ya tengas establecido este email que va a ser tu email profesional para contactar con ellos también hayas hecho la hoja de especificaciones de producto con todo lo que quieres por escrito y además también las imágenes para que ellos tengan una muy buena referencia de lo que tú estás buscando ¿qué vas a hacer? pues ya contactarlos y vas a negociar con ellos de los siguientes términos primero vas a pedir el precio por tramos es importante que no pidas el precio como lo haría un principiante diciendo bueno ¿cuánto cuesta esto? y ya está sino que primero sepas con qué incoterm quieres trabajar eso lo vamos a ver en la fase próxima en la fase de la logística de la importación vas a aprender cuáles son los diferentes tipos de incoterm que existen y cuál es el que te recomiendo pero básicamente quédate con estos dos cuando vayas a pedir precios con Xwork o con FOB Xwork quiere decir que el proveedor te da el precio del producto puesto en la puerta de su fábrica tú te tienes que encargar de recogerlo ahí ya sea por tu cuenta con un transitario y si lo haces por el contrario en FOB te da el precio del producto hasta el puerto de salida en el país que sea imagínate que estás en España y vas a llevar un producto desde China hasta España pues te lo va a dejar imagínate en el puerto de Shenzhen pues te daría un precio a FOB si te va a dejar ese producto en el puerto de Shenzhen entonces primero pide precio por tramos y también dependiendo del incoterm ¿a qué me refiero? por tramos pues que no pidas únicamente el precio para un número determinado de unidades sino que lo pidas para varios tipos de unidades por ejemplo para 200, 500 unidades y 1000 unidades de esta manera te vas a dar cuenta de si es posible que al pedir más unidades también te rebajen ese precio no siempre es lo más recomendable pero también es algo pues muy beneficioso para ti después también tienes que hablar con el proveedor acerca del lead time el lead time es el tiempo desde que tú pagas hasta que te entregan la mercancía ¿cuánto tiempo va a pasar ahí? hay veces que ahí me han dicho proveedores incluso que tengo que esperar dos meses y digo bueno dos meses yo no voy a esperar y al final me he acabado trabajando con ellos esto es algo muy importante porque al final mientras más tiempo transcurra más tiempo también vas a tener el dinero parado y no es conveniente también es importante que hables con el proveedor acerca del packaging es decir de que si el precio que te están dando aquí únicamente incluye el precio del producto o también por ejemplo hemos visto que aquí teníamos que añadir un manual de instrucciones también lo puedes preguntar aquí si ese precio también está incluyendo el manual de instrucciones también si se incluye ahí en ese precio el coste de hacer un packaging personalizado también tienes que preguntarlo después también tienes que negociar con el proveedor acerca de las muestras los samples y lo más recomendable es que tú pagues el precio que el proveedor te diga por esa muestra porque es muy común al final que mucha gente sea curiosa le pida muestras y si ellos estuviesen dando muestras del producto a todo el mundo que se lo pide pues al final perderían mucho dinero es normal que te puedan pedir por una muestra pues 50 dólares 100 dólares 150 dólares que quizás te parece un precio elevado en comparación a lo que cuesta el producto pero ahí ten en cuenta que quizás también te estén añadiendo el precio del envío y al enviar solo una unidad para ver cómo es la calidad de ese producto pues también es normal que el coste sea superior después también tienes que ver cuál es el emoQ del producto ¿con qué me refiero con emoQ? emoQ son las siglas del minimum order quantity es decir la cantidad mínima que te permiten que hagas un pedido para empezar a trabajar con ellos quizás tú quieres pedir 200 unidades pero su emoQ es de 1000 unidades si tú quieres personalizar el packaging entonces ahí te das cuenta por ejemplo que si quieres una caja personalizada mínimo tienes que pedir 1000 unidades y quizás tú no quieres pedir tantas solo quieres pedir 200 pues ¿qué puedes hacer en ese caso? por ejemplo o bien no personalizar la caja directamente en el primer pedido o por el contrario lo que puedes hacer también es decirle que te fabrique las 1000 cajas pero solo 200 unidades del producto utiliza solo 200 unidades al principio de las cajas y las otras 800 le puedes preguntar si te las pueden dejar almacenadas también ahí en su almacén en su fábrica para las siguientes producciones evidentemente pues vas a tener que pagarlas también ya por adelantado esas cajas pero quizás también este sea el punto que te permite desbloquear esa parte del emoQ y que puedas traer pocas unidades también que estén personalizadas aunque el emoQ de las cajas sea más elevado luego también tienes que hablar con ellos acerca de todas las funcionalidades modificaciones que quieras hacer y algo también muy importante son las condiciones de pago es decir que no pagues todo por adelantado ni se te ocurra porque si no primero como te he dicho antes vas a tener ya el dinero parado más tiempo y después que al final tú no tienes ningún respaldo ningún resguardo de que ellos van a hacer su trabajo bien porque ellos únicamente reciben el dinero y incluso ya se pueden limpiar las manos y ya está no lo hacen digamos de una forma tan correcta o con tanta calidad que si les pagas una parte al principio y otra parte cuando acaba la producción lo normal ellos quizás te pueden pedir un 50-50 pero es muy normal que te acepten un 30-70 es decir un 30% cuando empieza la producción y un 70% cuando ha acabado la producción y se ha pasado la inspección de calidad así que ahora que ya sabes eso vamos a ver dónde puedes buscar proveedores según la región en la que quieras encontrarlo ya sea China Europa o Estados Unidos si lo quieres hacer en China lo que te recomiendo es que vayas a esta web que es alibaba.com quizás te suena es muy reconocida alibaba si la abrimos aquí tienes que tener en cuenta que no es una web donde tú compras alibaba sino que alibaba es un directorio de empresas donde una empresa se anuncia es como si fuese Amazon pero en vez de que en Amazon por ejemplo lo que hacemos es vender al consumidor final esta empresa alibaba se encarga de conectar una empresa con otra empresa es decir hacer una transacción B2B business a business entonces aquí en este directorio nos van a aparecer empresas de muchísimos muchísimos tipos y nosotros somos los encargados de tener que filtrar a estas empresas y de asegurarnos de que la empresa con la que vamos a trabajar tiene productos que son de buena calidad también son personas competentes profesionales y que de esa manera pues que no haya ningún error en la producción de nuestro producto y que tampoco arriesguemos el dinero ahora os voy a explicar también de qué manera estáis protegidos bajo esta empresa si hacéis transacciones en Alibaba entonces ¿qué hacemos aquí? lo primero que tenemos que hacer es poner una palabra clave que describa el producto yo en este caso he puesto aquí Buren Beat Spinner vale le he cogido de aquí le he cogido de aquí Beat Spinner vale pero si solo pongo esto quizás este ahí me aparece de plástico y si estoy más interesado en vender este que es de madera por eso he añadido aquí la palabra Buren después tenemos ya el producto Beat Spinner que sería como el bol este donde gira donde giran las cuentas para hacer las pulseras y se empiezan a construir las pulseras así que una vez que hago esto pongo aquí la palabra clave que lo describe le doy aquí a buscar y si os dais cuenta se me van a cargar aquí productos vale que son muchos de estos de madera de madera de madera de madera pero es muy probable que aquí aparezcan muchas empresas que se están repitiendo y que ellos mismos tengan aquí diferentes listings porque al final este listing en Alibaba es igual prácticamente que si fuese un listing en Amazon entonces para evitar eso ¿qué hago? para evitar eso me voy aquí en el apartado de arriba donde pone All customizable listo para enviar todos los proveedores y proveedores verificados hago clic aquí donde pone todos los proveedores de esta manera únicamente no voy a ver productos sino que ahora voy a ver proveedores proveedores que se encarguen de fabricar este producto el que yo he puesto aquí arriba el de Buren Beat Spinner aquí van a aparecer proveedores que se encarguen de fabricar este producto o productos similares que contengan alguna de estas palabras clave de aquí entonces ¿en qué nos tenemos que fijar cuando estamos en esta pantalla? primero quiero explicaros estos filtros que significan porque también son importantes y una vez que ya tengamos entendido lo que significa cada uno de estos filtros ya empezamos con este análisis el primero de ellos hace referencia a Trade Assurance Trade Assurance como podéis ver aquí también en la página web oficial de Alibaba es una garantía que nos da Alibaba cuando hacemos un pedido un pago a través de su plataforma ¿vale? ¿y qué nos protege Alibaba? en este caso pues nos protege acerca de la calidad del producto y también del tiempo de entrega aquí nos aparece que en el caso de que o la calidad del producto o fecha de envío o el tiempo de entrega que nos da el proveedor varía de lo que tú y el proveedor habéis acordado en la hoja de pedido de Trade Assurance te ofreceremos asistencia para pues al final tener una salida satisfactoria incluyendo tu dinero de vuelta ¿vale? si el proveedor no cumple con lo que ha dicho en cuanto a calidad del producto e incluso tiempo porque hay muchos retrasos ellos os pueden dar incluso un reembolso dependiendo también de la gravedad del asunto entonces ¿qué conseguimos cuando nosotros marcamos aquí que queremos que los proveedores tengan Trade Assurance? pues que en caso de que haya algún problema vamos a estar cubiertos por esta garantía comercial de Alibaba así que es lo que vamos a hacer no nos vamos a realizar a trabajar con proveedores que no tienen Trade Assurance sino que únicamente vamos a trabajar con estos proveedores así que hacemos clic aquí y ya se nos va a filtrar y nos van a aparecer solo los que tienen Trade Assurance aquí veis que a lo mejor no aparece esta corona como aparece en este pero de todas formas sí que lo tiene porque también veis que se ha quedado aquí y no se ha eliminado este producto después otro filtro también interesante es este de aquí el de Verify Supplier esto a lo que hace referencia es a que ha habido un equipo de inspección que ha ido hasta la fábrica del proveedor donde él ha dicho que está en esa ubicación también ha verificado que tiene el número de trabajadores que ha dicho que tiene la maquinaria que ha dicho que tiene que cumple con los certificados que también ha presentado como una empresa que es allí en China y de esta manera pues te aseguras de que no haya ningún tipo de estafa que sobre todo es el mayor miedo de una persona cuando va a hacer un pedido y sobre todo ese es el primero de forma online a muchísimos kilómetros de distancia lo malo de este filtro si lo aplicamos aquí es que se nos va a reducir muchísimo la búsqueda porque para ser proveedor verificado incluso ellos tienen que pagar ¿vale? a esa empresa para que vaya los verifique los audite y después ya pues puedan tener esta insignia de proveedor verificado así que ahora mismo no lo voy a marcar si tú cuando estás viendo este vídeo te pones a hacer una búsqueda quieres marcarlo perfecto pero yo no lo voy a marcar entonces una vez que ya tenemos aquí estos listings vamos viendo que fijaros aquí tenemos fotos donde evidentemente aparecen proveedores que están fabricando este tipo de producto también nos aparece aquí si os dais cuenta top sponsor listing es decir que este también está patrocinado están haciendo publicidad dentro de Alibaba al aparecer más arriba muy similar también a como pasa en Amazon pero después estos ya son como los listings vamos a decir orgánicos de las demás fábricas digamos que están fabricando evidentemente lo que nosotros queremos ¿vale? porque hemos puesto la palabra clave correcta si yo aquí no pongo esta palabra clave y no me aparecen resultados que sean similares a lo que yo estoy buscando ¿qué tengo que hacer? pues seguir probando más palabras clave aquí os recomiendo que no pongáis esto incluso lo podéis cambiar de aquí al español os recomiendo que no lo cambiéis que lo dejéis en inglés porque ellos en inglés sí que lo tienen muy bien descrito en español el problema es que pues prácticamente la traducción es posible que no se haga muy bien y que os cueste más o incluso que ni siquiera encontréis el producto que estáis buscando así que ponéis aquí la palabra en inglés si no funciona vamos a decir no funciona cuando no aparece el producto que vosotros estáis buscando la que habéis puesto aquí ¿qué tenéis que hacer? pues ir probando más palabras o de este producto o abrís otros productos miráis el título y vais cogiendo esas palabras de Amazon y las vais traiendo también aquí a Alibaba así que este primer listing por ejemplo que vemos que no fabrica nada como lo que estamos buscando lo vamos a saltar el segundo que vemos que sí que fabrica cosas como las que estamos buscando que son este de aquí este producto faltaría únicamente añadir pues todos los avalorios la aguja y todo lo demás ya le podemos dar aquí donde pone ver perfil y podemos empezar a analizar esta empresa en profundidad ¿y en qué nos fijamos exactamente cuando estamos analizando una empresa? pues vemos que en primer lugar siempre hay un nombre que parece así un poco raro este nombre siempre hace alusión a la ciudad en la que está situada esta empresa en este caso está situada en la ciudad de Jibu en China después del nombre de la ciudad lo que siempre tenemos es el nombre o de la marca o de la empresa y después en qué nicho en qué rama están enfocados ellos exactamente o sea que aquí veo que esta empresa está en Jibu la marca o la empresa se llama Pioneer y después están enfocados en el ámbito de la joyería Jewelry lo vemos aquí están enfocados en la joyería eso es algo positivo o negativo nosotros estamos buscando algo que está relacionado con la joyería no es joyería exactamente pero son vamos a decir avalorios que es como también se describe en español entonces es algo positivo también que su mercado que su principal enfoque esté en la joyería porque es muy probable también que ellos estén especializados o por lo menos familiarizados con el producto que nosotros queremos fabricar y eso es algo muy positivo aquí que estamos buscando aquí vamos bajando evidentemente mientras más años veáis que tienen de experiencia muchísimo mejor pero tampoco no tiene nada de malo si aquí veis que aparecen pocos años ¿por qué? porque es posible que hace dos años se hayan abierto la cuenta en Alibaba pero que lleven trabajando muchísimo más tiempo si os fijáis aquí pone que esta empresa fue fundada en 2012 o sea ya hace 10-11 años y solo llevan Alibaba dos años o sea que por eso no os preocupéis porque no hay ningún problema ¿qué tenemos que fijarnos aquí? yo siempre leo esta información de aquí de la fábrica y veo qué es lo que ofrecen exactamente qué tipo de servicios ofrecen cuánto tiempo llevan trabajando qué experiencia tienen también y también me fijo en este apartado que se llama Business Type es decir tipo de negocio aquí podéis ver varios tipos de negocio también lo normal que estamos buscando aquí son empresas que son Manufacturer o Trading Companies y aquí los más comunes que os van a aparecer son Manufacturer o Trading Company también os pueden aparecer otro tipo también de tipos de negocio pero los más comunes son estos ¿qué buscamos nosotros aquí? pues cada uno de estos tipos de empresa tipos de negocio tienen también sus ventajas y sus inconvenientes por ejemplo si hablamos del Manufacturer ¿qué es lo positivo de una empresa que se llama Manufacturer? es decir fabricante pues que van a conocer muy bien el producto y la parte buena es que también os pueden ofrecer unos precios más bajos lo malo que es muy probable que os pidan un mínimo de unidades que tienes que fabricar que sea demasiado alto porque para iniciar toda la maquinaria toda la producción pues os van a pedir eso os van a requerir eso pero también os van a poder personalizar los productos como vosotros queráis de una forma pues más rápida y más sencilla también si por el contrario vemos que la empresa solo es Trading Company esto lo que quiere decir es que es una empresa que solo está revendiendo es decir compra un producto de una fábrica y te lo revende a ti que se lo quieres comprar a esa empresa es algo positivo porque te permiten pedir pocas unidades lo cual está bien si estás empezando pero lo malo es que no puedes personalizar el producto tal y como tú quieres a no ser que ellos se encarguen pues también de contratar a otra empresa que haga el apartado del packaging lo junten ellos todo también te lo pueden hacer y no tiene nada de malo pero ten en cuenta que estás dependiendo de esta empresa y si esta empresa desaparece tú te quedas pues como en el aire como que no puedes reclamarla a nadie porque no sabes con quién ha estado trabajando exactamente ¿qué pasa si ves que es manufacturer y además también ves que es Trading Company? pues lo más probable es que además de fabricar si solo ves que es manufacturer lo normal es que solo fabrica y ya se quede en China pero si ves que es manufacturer y Trading Company si tienes esos dos mezclados quiere decir que también te puede conseguir productos de otras fábricas te los puede traer juntarlos todos y luego a ti vendértelo todo en conjunto y también es muy probable que ellos incluso hagan exportaciones o sea que ellos también te puedan enviar los productos fuera de China y que te los puedan enviar por ejemplo a los almacenes de Amazon pero para eso pues se lo tendrías que preguntar este acuérdate que es un factor importante también a tener en cuenta aquí siempre lo que yo voy a estar buscando van a ser empresas que sean o bien solo manufacturers o manufacturers y Trading Company a mí personalmente no me gusta trabajar solo con las que son Trading Companies porque al final como te he dicho si desaparecen es algo negativo para ti porque tienes que otra vez buscar otro proveedor volver a establecer nuevas alianzas nueva confianza y pues es algo que te retrasa también en caso de que te quedes sin stock después algo también importante que me fijo aquí es cuáles son los productos principales que están vendiendo aquí por ejemplo están vendiendo necklace earrings bracelets and rings que básicamente son necklace que serían collares earrings pendientes bracelets que son pulseras y rings que son anillos esto de aquí es algo que nos favorece está bastante bien ahora tenemos que ver exactamente si esta empresa en concreto puede fabricar el producto que nosotros estamos buscando que en las fotos hemos visto que parece que sí lo puede hacer pero vamos a mirarlo también aquí donde pone home me gusta a mí también mirar fijaros justo lo que estamos buscando esto es algo muy bueno muy buena señal porque aquí quizás ya aparecen otras cosas otro tipo de pendientes pero si hemos visto antes este apartado de aquí vemos que justo es para hacer avalorios para hacer pulseras no solo pulseras que es lo que la gente se está fijando en Amazon si te dais cuenta aquí también están haciendo collares o sea que pensar también cuando estáis haciendo esta parte de la búsqueda de proveedores e incluso modificar esa hoja de especificaciones de producto y pedir directamente un producto nuevo incluso podéis añadir nuevas ideas que a nadie más se le han ocurrido vale así que yo aquí básicamente lo que hago es voy bajando voy viendo si la mayoría de los productos que están aquí encajan con lo que yo estoy buscando que he visto ya de primeras que sí aquí puedo ver más información sobre esta empresa y tampoco aparece mucho más en la parte de abajo vale si aquí no aparece fijaros también customize packaging algo muy bueno muy positivo porque también podemos hacer packaging como si fuese para regalar o sea que está muy bien esta empresa y sobre todo yo aquí lo que me fijo es o bien que ellos mismos fabriquen el producto o sino que tengan la capacidad de fabricarlo porque ya tengan experiencia con productos similares es decir si ellos no fabrican directamente ese producto no hay ningún problema si veo que fabrican productos similares también los voy a contactar y les voy a preguntar si pueden hacer lo que yo estoy buscando enviándoles esa hoja de especificaciones de producto entonces ¿qué voy a hacer aquí? también voy a ir al apartado de productos y aquí puedo buscar en esta tienda exactamente el producto que nosotros estamos buscando ¿cuál es? sería la palabra clave esta de aquí la de Buren Bit Spinner así que una vez que la he buscado aquí me ha aparecido este producto que no es el mismo que estamos viendo aquí y es vale es porque hemos pulsado aquí en ver perfil y estamos viendo el perfil de esta empresa vale no estamos viendo el de esta de aquí fijaros que aquí aparece la línea ver perfil si hago clic aquí ya sería para ver esta empresa he hecho clic antes aquí por eso me aparece este de aquí que parece que bueno que no se corresponde tanto sí que parece que es como de plástico tendremos que ver si lo pueden hacer de madera entonces yo por lo que he visto de esta empresa igualmente les contactaría y para eso lo que haría es ir aquí al apartado de contactos y hacer clic aquí donde pone contactar proveedor hago clic en contactar proveedor les escribo lo que estoy buscando y directamente también les adjunto esa hoja de especificaciones de producto tanto a ellos como a más empresas también que hayan analizado antes como por ejemplo vamos a analizar una más como puede ser esta de aquí y que es lo que vemos aquí vemos fijaros ellos 16 años que ya llevan aquí en Alibaba en total llevan 20 años de experiencia en el negocio de la joyería son manufacturers y además también son trading company algo positivo están en esta ciudad si os fijáis su nombre un poco raro y ¿a qué se dedican ellos? pues aquí según esto según el nombre parece que es a importar y a exportar pero además también nos dicen aquí que tienen o sea que ellos son manufacturers o sea que aparte de fabricar también ellos pueden haceros también el envío si queréis a las almacenes de Amazon ¿qué hacemos en este caso entonces? igual que antes evaluamos le damos aquí a home podemos mirar también le damos a productos podemos fijaros estos productos de aquí que tienen muy buena pinta parece que son de muy buena calidad y lo que hacemos es hacer clic aquí y poner la palabra de antes también que estábamos buscando sería Buren Beat Spinner hacemos clic en buscar y aquí vemos que sí que aparecen estos ¿vale? pues es claro si ellos hacen por una parte tienen los listings donde solo hacen fijaros ahí es otro producto lo estáis viendo de color rosa de hecho puedo abrir este listing para que lo veáis que interesante eso hasta ahora no lo habíamos visto en ningún lado si aquí hacemos clic en este listing perdón en este en el vídeo veis aquí aparece un producto diferente que antes pues ni siquiera sabíamos que existía y que también si lo consideramos necesario lo podemos añadir también al listing nuestro y aquí también podemos ver el vídeo de cómo funciona que parece muy 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 sencillo entonces este por ejemplo sí que está bien pulido porque no saltan por ahí esas cuentas si yo veo que esta fábrica de aquí por un lado fabrica esto por separado y por otra parte fabrica las cuentas por separado pues ¿qué tengo que decirle? lo que quiero exactamente en la hoja de especificaciones de producto que son un set de esto más esto e incluso añadir todas esas otras cosas que hemos dicho que podemos añadir cuando hemos estado analizando el producto en la fase 1 así que ahora ya hemos visto cómo puedes buscar proveedores en China también cómo los puedes contactar yo aquí te he puesto el ejemplo con dos proveedores pero te recomiendo que contactes al menos a 20 proveedores una vez que hayas contactado esos 20 proveedores empiezas a evaluar todos los parámetros que hemos hablado antes y de esa manera pues te aseguras que vas a trabajar con un proveedor competente profesional que también te da un buen precio una buena calidad que es lo más importante al final no todo es el precio sino que también es más importante la calidad el trato también que te está dando a ti y después ¿qué haces? pues ya pasarías a la siguiente fase en caso de que decidas trabajar con un proveedor de China si por el contrario en vez de trabajar con un proveedor de China prefieres buscarlo en Europa te recomiendo que vayas a esta página web que es europages aquí falta una S europages.co.uk que es esta que tenemos justo aquí y aquí lo que vamos a hacer es poner otro producto diferente por ejemplo también vamos a poner que sea de madera como por ejemplo juguetes de madera vamos a poner vamos a darle aquí a ver todos los resultados relacionados con juguetes de madera imaginaos que queremos vender juguete que sea de madera y como buscaríamos proveedores aquí en esta página web que es la de europages.co.uk lo que queríamos es una vez que hemos puesto esto vemos que nos aparecen 485 companies es decir empresas diferentes y aquí las tenéis tenéis empresas en Reino Unido perdón en Alemania en Reino Unido en Turquía en Rusia en China también aparecen aquí en Bélgica Alemania Montenegro curioso Rusia 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 veis que también aparece en Francia en Ucrania están por toda Europa aquí vais a encontrar muchísimos proveedores pero la dinámica es un poco diferente ¿qué tenéis que hacer? pues hacéis clic en la empresa que os aparece aquí y también tenéis que analizar y ver cómo de profesionales también son y si pueden fabricar lo que vosotros queréis podéis leer aquí la información que os pone que están en Alemania aquí además que también son manufacturers de los siguientes productos que son de madera y según lo que queráis vender en este ejemplo pues de madera también podéis ver aquí si encaja o no encaja con lo que estáis buscando podéis ver aquí también la dirección de ellos número de teléfono y lo más importante es el apartado de website que sería de página web hacemos clic aquí en la página web y se nos va a cargar en este caso pues la de esta empresa pero pasaría lo mismo con todas las demás si está en otro idioma lo que tenéis que hacer es traducirla y ya está sin problema en este caso está en inglés os lo digo porque a veces aparece la web directamente o en ruso no en inglés sino en alemán por ejemplo también y tenéis que traducirlo en un idioma pues que sí que podéis entender de hecho fijaros aquí las cookies sí que están en alemán ¿qué hacéis aquí? pues os ponéis a investigar la web como si fuese el perfil que antes hemos visto de Aliaba de un proveedor pero en este caso de un proveedor que no está en Aliaba sino que es su página web propia y vemos si tienen los productos que nosotros estamos buscando en este caso pues tenemos que determinar cuál sería ese producto exacto que serían esos juguetes de madera ¿y qué hacemos cuando ya tenemos eso claro? lo que hacemos es contactarlos ¿cómo los contactamos? a través de correo electrónico ahora ya no los contactamos a través de Aliaba sino que con nuestro correo corporativo que hemos creado directamente vamos los contactamos pues podemos contactar aquí al CEO a Tomás o si no a Alexandra o si no aquí a este representante autorizado al que queráis si aquí ya al que queráis tenéis que ver cuál es la persona más competente para lo que vosotros queréis exactamente ya los podéis contactar o bien por correo electrónico o si no también los podéis llamar si los llamáis yo os recomendaría si sabéis alemán perfecto si no mejor correo electrónico se lo mandáis en inglés y sin problema seguro que os van a contestar os van a dar una cotización tenéis siempre los correos electrónicos no tanto aquí sino que esto no es tan común que aparecen aquí las fotos con los correos electrónicos y la información de la gente sino que tenéis que bajar hasta abajo del todo y aquí ya aparece fijaros también info cuando veáis un ad es un arroba y aparece aquí el correo electrónico exactamente al que podéis contactarles para solicitarles una cotización eso mismo que hemos hecho con esta empresa tendríamos que hacerlo con todas las demás no solo con esta de Alemania sino también con las de Reino Unido la de Turquía según donde queréis fabricar también lo podéis mirar en Rusia China si queréis también desde aquí o si no también podéis hacerlo desde Aliaba y igual que antes os recomiendo también que si lo hacéis de esta manera contactéis al menos a 20 proveedores porque os digo mínimo a 20 proveedores porque sé que quizás es un poco pesado también ese trabajo y no sé que quizás no sé que es un poco pesado porque lo hago y os digo esto porque mientras más variantes vosotros tengáis para poder escoger también más poder de negociación vais a tener no es lo mismo que contactéis solo a 2 o 3 proveedores a que tengáis 20 precios diferentes con 20 lead times diferentes 20 términos de pago diferentes porque veis ya cuál empieza a ser la tónica entre los diferentes proveedores según también el país en el que estén así que aquí tenéis otra manera de buscar y encontrar proveedores si lo queréis hacer desde Europa y si por el contrario lo queréis hacer desde Estados Unidos que sería la última de las opciones os recomiendo que vayáis a esta página web que es Thomasnet lo tenéis justo aquí vamos a cerrar esta por ejemplo también esta y tenéis aquí la web que es Thomasnet.com que tenéis que hacer aquí tener siempre seleccionado el apartado de suppliers igual que hemos hecho en Alibaba con all suppliers aquí en Thomasnet también dejamos seleccionados suppliers y vamos a poner otro producto otro producto como ejemplo como por ejemplo military plugs que serían como banderas militares ¿vale? para vender aquí en Estados Unidos entonces ¿qué hacemos una vez que tenemos esto? lo mismo o algo muy parecido a lo que hemos hecho también en Europe Pages cada una de estas que os aparece aquí cada resultado en este caso nos aparecen 110 proveedores diferentes cada uno de estos los tratamos como son proveedores diferentes si os dais cuenta por ejemplo aquí ellos son aquí os parece también el tipo de compañía también que son distribuidores facturación entre 1 y 4,9 millones al año es muchísimo y llevan establecidos desde el 1972 o sea son una empresa ya bastante grande con una facturación también considerable tenéis que ir aquí también uno por uno veis por ejemplo que este está en Texas este está en Minneapolis podéis ir viendo ahí en cada estado también en el que está cada uno por si imaginaros que os conviene también si vivís en Estados Unidos os conviene ir incluso a la fábrica podéis también ir es lo que yo os recomiendo también porque es como se hacía antes antiguamente y de esta manera podéis ver cuál es el proceso de fabricación hablar con ellos contarles la idea que vosotros tenéis y sin problema pues que os asesoren también sobre cómo podéis fabricar mejor el producto y que os den un precio ahí mismo o por el contrario por lo menos que establezcáis esa relación de confianza con esta fábrica que tenemos que hacer aquí lo mismo de antes vemos la información acerca de esta empresa hacemos clic aquí en visitar página web y veis también que se nos abre esta también tenemos aquí otra visitar página web y así con todas que tenemos que hacer aquí lo mismo que hacemos en todas las páginas web asegurarnos de que ellos o bien ya fabrican lo que nosotros estamos buscando o que tienen la capacidad de fabricar lo que estamos buscando y eso lo vais a ver porque vais a ver productos similares por ejemplo ya que hemos dicho que queremos banderas pues tenemos que buscar aquí o si no en el apartado de aquí banderas militares que es lo que estamos buscando justo en este ejemplo entonces si vemos que ellos sí que lo pueden hacer igual que antes tenéis aquí el email donde les podéis contactar para solicitarles una cotización o si no también los podéis llamar dependiendo de en qué parte del mundo estéis así que ahora que hayas aprendido cómo buscar contactar negociar y encontrar proveedores que sobre todo sean de buena calidad que sean también competentes tanto en China Europa como Estados Unidos qué es lo próximo que tienes que hacer mientras que ya tu producto se ha fabricado cuál es el siguiente paso que tienes que dar es importar ese producto hasta los almacenes de Amazon hasta el país donde vayas a venderlo o bien enviarlo directamente si estás fabricando en el mismo país donde tu proveedor también está así que para eso pasamos a la fase 4 la fase de importación logística y envíos a los almacenes de Amazon y llegados a este punto ya estamos en el ecuador de este curso es muy probable que te estén surgiendo dudas acerca de si lo que estás haciendo lo estás haciendo de forma correcta o estás cometiendo algún fallo es por eso mismo que quiero invitarte a que agendes una llamada directamente conmigo o con una persona de mi equipo si lo que estás buscando es claridad certeza y un mentor que te acompañe por todas estas fases del proceso si eso es lo que estás buscando agende una llamada desde el enlace que tienes justo en la descripción de este vídeo o bien pon en el navegador la siguiente dirección minoresisola.com barra sesión guión estratégica una vez que llegues a este sitio web lo que va a pasar es que tienes aquí un calendario en el cual puedes seleccionar el día y la hora que mejor te venga para poder hacer la llamada directamente conmigo o con una persona de mi equipo aquí algo muy importante que tienes que tener en cuenta es que tienes que seleccionar la zona horaria adecuada para ti si no estás en Europa pues selecciona por ejemplo Estados Unidos Latinoamérica el país en el que estés y de esa manera no va a haber ningún fallo en esta llamada veremos si mi mentoría universidad Amazon FBA encaja con lo que tú estás buscando y si es así te la presentaremos y te explicaremos cómo podemos empezar a trabajar juntos desde ese mismo instante así que si lo que quieres es tener un paso a paso probado que ya funciona con más de 100 alumnos en todas las partes del mundo prácticamente agende la llamada desde el enlace que tienes en la descripción o bien pon esa URL que te he dicho en tu navegador también vas a poder ver aquí en esta página web vas a ver aquí testimonios de diferentes alumnos que ya han pasado por la mentoría vas a ver aquí la opinión que tienen ellos y nada más nos vemos en la llamada así que pasamos ya a la fase número 4 en esta fase número 4 vamos a ver todo lo relacionado con la importación de los productos y el envío a los almacenes de Amazon ¿cuál es el objetivo de esta fase? el objetivo es que sepas cómo importar y hacer envíos a los almacenes de Amazon de forma correcta para que la mercancía no pase por tu casa y vaya directamente desde la fábrica y el proveedor hasta los almacenes de Amazon y que tú no tengas que estar ahí empaquetando productos y ni siquiera estar enviándolos hasta los almacenes de Amazon así que primero vamos a ver los diferentes tipos de incoterms que se utilizan en comercio internacional y cuál de ellos es el más adecuado según cuál sea tu situación aquí tenemos un diagrama con los diferentes tipos de incoterms que son más utilizados en Amazon en total a día de hoy tenemos 11 tipos de incoterms diferentes pero en Amazon normalmente utilizamos estos que veis aquí de hecho el CIF se utiliza muy poco pero vamos a ir explicando uno por uno qué es lo que significa cada uno de estos los normales los que más se utilizan son estos tres de aquí y el FOB antes de nada quiero definir qué es un incoterm para que puedas entenderlo al final un incoterm es un término de comercio internacional que ya se creó hace muchísimo tiempo como en el 1930 y pico más o menos y ¿para qué se utiliza? se utiliza para delimitar cuáles son las obligaciones y la responsabilidad tanto de la parte compradora como de la parte vendedora en el comercio internacional entonces por eso he dividido aquí este diagrama en varias partes una parte sería pues el país la ciudad o el lugar de origen donde puede estar la fábrica por ejemplo después tenemos la otra parte que es el transporte ya sea por vía aérea terrestre o marítima y por última parte tenemos el país la ciudad o el lugar de destino por ejemplo en todo lo que hemos estado haciendo ahora ¿cuál sería el país de origen? imaginaros que sea China ¿vale? medio de transporte pues puede ser imaginaros que hacemos una importación por mar pues sería el agua por barco y el lugar de destino el país o la ciudad pues sería un almacén de Amazon que está en Estados Unidos entonces antes de nada ¿cuáles son los cinco terms con los que trabajamos con un proveedor? casi siempre yo lo que os recomiendo es que un proveedor le pidáis un precio en un incoterm que sea o XWork o FOB evidentemente también se lo podéis pedir en DDP o DDP y lo que quiere decir cada uno de estos es lo siguiente el precio que nos da un proveedor en condiciones XWork únicamente es el precio del producto puesto en la fábrica como veis lo podéis ver aquí en color azul únicamente el vendedor se hace cargo del producto hasta la fábrica en origen ¿vale? si por el contrario en vez de hacer XWork nos da un precio en condiciones FOB pues se haría cargo el vendedor de ese producto y también de darnos el precio desde que se fabrica hasta que esa carga ya está a bordo de un contenedor para salir por mar cabe destacar que estos dos incoterms se utilizan únicamente cuando el envío se hace por mar cuando el envío es marítimo y estos de aquí se utilizan para cualquier modo de transporte ya sea aire tierra o mar entonces sabiendo eso ¿qué sería lo siguiente? pues ver que si un proveedor nos deja ese producto ya sea en la fábrica o bien en el barco ya directamente puesto a bordo para que salga ¿qué incoter nosotros tendríamos que escoger para poder hacer esa importación? así que vamos a ver qué combinaciones posibles habría por una parte si el proveedor nos da por ejemplo el producto en condiciones ex-work es decir que lo deja en la fábrica nosotros como compradores lo veis aquí en color naranja también lo tenéis aquí reflejado nos tendríamos que hacer cargo de recoger el producto desde la fábrica y traerlo hasta los almacenes de Amazon es decir nosotros tendríamos que pagar por poner el producto a bordo de un barco vamos a suponer que todos los envíos los hacemos marítimos por poner el producto a bordo de un barco en China también de transportar ese producto de pagar lo que haya que pagar de impuestos de aranceles en aduanas y además también de entregarlo en los almacenes de Amazon todo esto sería lo que correría a nuestra cuenta el proveedor únicamente nos deja el producto aquí entonces ¿qué estaríamos haciendo nosotros aquí en este apartado? pues pagando todo esto por una parte otra parte otra parte otra parte si por el contrario el proveedor Asinta se encarga de hacer todo este proceso ya estáis viendo que encontrar sería el que utilizaríamos o el que nos daría cotización que sería este de aquí que sería DDP ¿qué pasaría aquí? pues que el proveedor si nosotros nos queremos molibrar digamos de esas preocupaciones evidentemente también mientras menos preocupaciones tengamos menos trabajo hagamos más caro también va a ser hacer este envío ¿qué pasaría aquí? pues que el proveedor no solo nos da en DDP DDP son las siglas de Delivery Duty Pay es decir aquí lo que hacen es que te incluyen todos los costes asociados a esta importación los impuestos también el coste de entregar el precio del transporte marítimo el precio de poner la carga a bordo y además también el precio del producto puesto en la fábrica aquí directamente nos darían un precio de todo el proceso lo que costaría en total el proveedor se encargaría de todo el proveedor o el transitario se encargarían de recoger el producto en la fábrica de también ponerlo a bordo enviarlo formar también pagar lo que haya que pagar en aduanas y después pues finalmente entregarlo en los almacenes de Amazon si en vez de eso nosotros queremos ser los responsables que nos encargamos nosotros de la parte de aduanas ¿qué tenemos que hacer? pues decírselo a ellos y escoger este incoterm es decir el incoterm DAP DAP son las siglas de Delivery at Place que al final es prácticamente lo mismo que el DDP pero la diferencia ¿cuál es? la diferencia es que aquí nosotros nos hacemos cargo de pagar eso cuando esté llegando a la aduana ya sea en Estados Unidos por ejemplo en Puerto de California en España en el final es Puerto de Valencia nos hacemos cargo de esta parte y después el transitario mismo o el proveedor o el transitario que esté trabajando se encarga de entregar únicamente a nosotros nos envían un email o nos llaman nos dicen lo que hay que pagar hacemos transferencia y ya está eso si lo combinamos con el Swork si lo combinamos con el FOB es prácticamente lo mismo aquí lo tenéis en vez de que se quede en la fábrica lo que pasaría es que la mercancía se quedaría a bordo de ese barco allí en China y nosotros nos haríamos cargo de todo esto ¿vale? ¿qué pasaría con todo esto? pues igual que antes se combinaría con DAP o con DDP si es DAP pues nosotros como compradores tendríamos la obligación de encargarnos de todo esto entonces podemos contratar un transitario y decirle a ese transitario que pues queremos que este envío lo haga en condiciones de DAP entonces el transitario va a coger el producto aquí lo va a llevar hasta las aduanas nos va a decir cuánto tenemos que pagar y después ya lo va a entregar a los almacenes de Amazon si por el contrario nuestra parte nosotros como compradores contratamos a un transitario y le decimos que nos dé un precio en DDP pues únicamente el transitario va a coger el producto aquí en el puerto en China y nos va a dar una tarifa por todo esto hasta que lo entregan a los almacenes de Amazon ¿vale? ya veis que son como dos combinaciones siempre es SWORD o FOB más DAP o DDP o si no el otro caso extraordinario que sería pues que todo sea DDP y eso ya se lo pedís directamente al proveedor también tenéis aquí un incoterm que de vez en cuando se utiliza aunque a mí no me gusta nada a veces hay problemas que es este que se llama CIF CIF son las siglas de Cost Insurance and Freight y hace referencia a cost costa del producto insurance el seguro de la mercancía que se transporta por mar por si vuelca por lo que es el barco que no es común pero muy de vez en cuando puede pasar de hecho quizás os acordáis de lo que pasó con un buque por la zona de Arabia Saudí que hubo ahí también en el canal de Suez el buque este que se dio la vuelta el de Evergrande y para esos casos pues se contrata este insurance este seguro pero casi nunca pasa nunca pasa nada raro y después por último tenemos el freight entonces aquí cuando nos dan un precio en estas condiciones en CIF nos estarían dando el precio del coste del producto cost, insurance y freight es decir que nos dejarían el producto justo aquí en las aduanas cuando llega al lugar de destino y nosotros nos tendríamos que encargar o con un transitario que contratamos o por nuestra cuenta de despachar ese producto en aduanas y entregarlo a las almacenes de Amazon este es a veces problemático pero también os lo cuento porque de vez en cuando también se utiliza aunque los más comunes son estos X-Work mezclado con DAP o con DDP o FOI mezclado con DAP o con DDP o el otro caso que sería hacer solo DDP una vez que ya sabemos cómo hacer una importación tenemos que saber a qué almacén exactamente vamos a enviar toda esta mercancía y para eso ¿qué vamos a hacer? pues vamos a aprender cómo enviar tus productos directamente a los almacenes de Amazon sin que pase por tu casa para eso tenemos que seguir estos pasos que vemos justo aquí el primero de ellos es crear el listing de tu producto que justo en la siguiente fase vamos a ver exactamente cómo se hace desde Seller Central el segundo paso una vez que ya tienes el listing creado es irte a la pestaña en Seller Central de Inventario y después a Gestión de Inventario hacer clic ahí en tercer lugar tenemos que hacer clic en la flecha que apunta para abajo que está justo en el listing en la parte de la derecha donde pone Modificar a la derecha justo hay una flecha que apunta para abajo y ahí en cuarto lugar tenemos que hacer clic en el apartado de Enviar o Reabastecer Inventario y básicamente hay que seguir los pasos que te indican tienes que poner lugar de origen cuántas cajas estás enviando cuánto pesa cada caja cuánto mide cada caja y ya está una vez que hayas hecho todo eso Amazon directamente en el quinto paso te va a asignar un almacén de destino te va a decir tienes que enviarlo a esta dirección exactamente y te va a dar unas etiquetas de envío que se llaman Shipping Labels ¿qué haces con estos Shipping Labels? pues tú los coges que son al final unas etiquetas en PDF que se pueden imprimir y o bien se lo envías al transitario o si no se lo envías al proveedor a uno de los dos pero estas etiquetas tienen que ir pegadas en la caja Master que es la caja está marrón grande donde van dentro todas las unidades pegan esas etiquetas ahí y estas etiquetas son muy importantes porque es lo que va a permitir a un operario en Amazon que cuando el producto llegue puedan escanearlo con una pistola y que sepan que ese producto pertenece a ti y le pertenece a tu cuenta si no pues nunca van a poder escanearlo así que una vez que ya has enviado esas Shipping Labels a tu proveedor a tu transitario solo te queda esperar a que el producto llegue y ya está puedes ir verificando también desde ahí mismo desde el apartado de inventario envíos de logística de Amazon y ver cuál es el punto en el que está ahora mismo tu producto hasta que llegue a las formaciones de Amazon y empiece a estar activo y ojo antes de empezar con todo este procedimiento ¿qué tenemos que hacer? tenemos que asegurarnos de que el producto que hemos escogido y tal y como lo queremos vender es rentable o sea que tenemos que calcular el beneficio de ese producto antes de que invirtamos ni siquiera un dólar tenemos que contactar con proveedores pedirles cotizaciones contactar con empresas de transporte pedirles cotizaciones evaluar cuáles son las tarifas que Amazon nos va a cobrar de referencia de logística y en base a eso también ver con una estimación muy certera con una herramienta que os voy a enseñar ahora mismo si vamos a tener beneficio o no vamos a tener beneficio si vamos a tener beneficio como lo queremos vender el producto perfecto seguimos hacia adelante si no vamos a tener beneficio tenemos que ver qué cambios podemos hacer para conseguir que sea rentable si podemos modificar el precio o si tenemos que hacer alguna modificación en el producto en sí en la forma en la que nos queremos diferenciar y si vemos que no es rentable directamente pasamos ese producto y ya está porque al final no queremos meter un producto a la fuerza solo porque nos gusta o no sé por cualquier otro motivo sino que siempre queremos que primero encontremos un producto ganador que se corresponda con los parámetros que hemos visto en la fase 1 de búsqueda de productos y segundo que ese producto sea rentable si no se cumplen estas dos condiciones no vamos a vender ese producto definitivamente entonces ¿cómo vamos a calcular el beneficio de ese producto? lo que tenéis que hacer es abrir un listing cualquiera podéis abrir este por ejemplo un listing cualquiera que se parezca al producto que vosotros vais a vender y para eso lo que hacéis es hacer clic aquí en la extensión de Helium 10 y vamos a utilizar otra herramienta diferente que es esta de aquí la de Profitability Calculator que es para calcular la rentabilidad de este producto entonces este producto fijaros que no tiene un packaging así personalizado parece un poco normalito y lo venden a 25.99 vamos a poner que nosotros queremos vender el nuestro a 29.99 y respecto a estas medidas yo ahora mismo me las voy a inventar pero ¿quién tiene la respuesta para saber cuánto mide exactamente la caja del producto? el proveedor siempre esto solo tienes que preguntar a él no solo las medidas sino también el peso para esto de aquí son 0,66 libras y aquí he abierto una pestaña y fijaros que 0,66 libras son 300 gramos que me parece muy poco vamos a suponer que en vez de esto son yo creo que serán como medio kilo será como 0,5 será como una libra 1,1 libra así que eso mismo lo vamos a poner aquí sería 1,1 en libras y después dimensiones vamos a dejarlo iguales os digo que aquí el peso aumenta también porque como queremos nosotros meter más cosas posiblemente también aumente también con la caja también del packaging personalizado luego el coste del producto no sabemos en cuánto está podemos hacer una estimación mirando en Alibaba aunque aquí no hacemos estimaciones preguntamos a los proveedores y el precio que nos den lo metemos aquí entonces aquí que haría vamos a suponer que con lo que nosotros añadimos pues el precio sube por ejemplo a unos 8 dólares aproximadamente y después aquí el freight cost lo podéis tener de diferentes maneras por metro cúbico por pie cúbico por kilogramo por libra o una cantidad personalizada vamos a ponerlo en este caso por kilogramo esto va a depender de cómo os da ese precio el transitario o el proveedor según quien sea la persona que va a enviar ese producto hasta las almacenes de Amazon y por kilogramo si le enviamos por mar un precio normal a día de hoy pues podría ser como unos 2 dólares por kilo vale ya tendríamos el total también unitario ves que aparece aquí que el coste unitario de enviar ese producto por mar sería de 1 dólar después seguimos bajando y vamos a meter los costes de logística FBA y FI que sería el coste de la tarifa de logística aquí tenemos diferentes categorías en nuestro caso pues es la mayoría de los productos tiempo estimado en almacenamiento pues si vamos a traer stock solo para un mes ponemos aquí un mes si es stock para 3 meses ponemos aquí también 3 meses porque acordaros que también se tiene en cuenta cuál es la tarifa de almacenamiento para calcular el margen aunque es algo si os dais cuenta muy irrisorio como os dije antes porque fijaros de cuánto baja de 35,85 el margen baja a si aquí pongo 3 meses a 35,64 o sea es muy poco lo que se tiene en cuenta después referral fee esto sería la tarifa de referencia que es un porcentaje del precio de venta que yo he puesto y aquí seleccionaría la categoría en la que está este producto que esto estaría en si bajamos para aquí abajo nos va a aparecer también en el apartado de información de producto que si es usted en hogar y cocina no fijaros esto está aquí en lo de arte crafts and sewing que sería pues manualidades y productos para coser así que vamos a ver si está aquí y si no está no hay ningún problema lo meteríamos aquí donde pone everything else que sería todo lo demás después también en caso de que os vayan a dar por ejemplo este precio que no sea si es de dp imaginaros que esto es no sé 2,2 vale y si no si os dan el precio por separado de lo que tenéis que pagar en duties y tariffs que sería pues los impuestos también y los aranceles cuando el producto llega a las aduanas también lo podéis meter aquí y ya se calcula todo directamente ¿qué haríais? ya veríais directamente cuál sería el margen que se os quedaría en temporada baja que sería de enero a septiembre con temporada baja nos referimos a la temporada donde Amazon os cobra menos por almacenar el producto y por la tarifa de logística eso no tiene nada que ver con lo bien o lo mal que este producto se vende entonces vemos que por cada unidad vendida que la estamos vendiendo a 29,99 el margen por unidad es de 10,59 dólares acordaros de lo que os dije antes más o menos que un tercio de lo que vosotros estáis vendiendo el producto de lo que estáis facturando va a ser lo que se lleve a Amazon otro tercio va a ser lo que os cueste el inventario aproximadamente y otro tercio va a ser también el beneficio que vosotros tenéis entonces si ya os dais cuenta que aquí tenéis coste del producto pues serían 8 más 1 como 9,10 son aproximadamente 10 dólares que es un tercio de estos 29,99 después otros 10 que se os quedan de beneficio y después si sumáis aquí 5,71 más 4,50 son ya otros 10 dólares aproximadamente también de tarifas que Amazon nos está cobrando o sea es más o menos esa proporción con esto se os quedaría un margen del 35,3% con cada venta que estés haciendo a esto le tenemos que quitar todavía el coste publicitario total y un ROI un retorno de la inversión de un 115% ¿a qué nos referimos con este ROI? pues que si invertís mil dólares vais a recuperar esos mil dólares y ganar más es decir si invertimos mil dólares con un ROI de un 115% invertimos mil recuperamos esos mil y además ganamos mil 150 dólares con esa inversión total que estemos haciendo suponiendo pues que ese sea el dinero que nosotros estamos ganando así que una vez que ya tenemos esto vemos que el producto también es rentable ¿y qué hacemos cuando el producto es rentable? es en ese momento cuando ya empezamos primero le damos el visto bueno al proveedor empezamos el pedido con él después también ponemos en contacto al transitario con el proveedor para que vean ellos mismos cuándo van a ponerse en contacto para que puedan organizar tanto la entrega por una parte como la recogida por otra y que ya puedan enviar esos productos a las almacenes de Amazon tú mientras también lo que tienes que hacer es ir creando el listing ir sacando esas etiquetas que al final las tienes que poner no tú sino el transitario o el proveedor en los cartoons en esas cajas grandes donde dentro van a ir todas las unidades y ya está ya te queda solo esperar pagas primero ese 30% cuando la producción ya se haya empezado pones en contacto al proveedor con transitario y cuando la producción ya haya acabado también puedes contratar a una empresa de inspección de calidad para verificar que la calidad que el proveedor te ha dicho que es la que te va a dar efectivamente se cumple una vez que tengas todo eso ya el producto se envía a las almacenes de Amazon y mientras se envía puedes ir optimizando retocando el listing porque para las etiquetas no te hace falta que tengas un listing muy bonito eso únicamente es cuando ya estás a punto de lanzar el producto que es prácticamente la siguiente fase que es la fase donde vamos a aprender cómo crear esa página de nuestro producto enfocándonos en obtener las mejores palabras clave y además también imágenes de alta calidad y bien una vez que tu producto ya se esté enviando a los almacenes de Amazon mientras que se esté enviando la idea es que vayamos aprovechando este tiempo y que podamos ir creando la página de nuestro producto en condiciones anteriormente para obtener las etiquetas lo único que habíamos hecho era básicamente poner los requisitos principales los requisitos que son obligatorios para poder crear el listing pero ahora ya vamos a crearlo tal y como queramos que salga al mercado así que cuál es el objetivo de esta fase número 5 el objetivo es que puedas crear un listing que esté primero bien posicionado y segundo que convierta teniendo en cuenta siempre la psicología del comprador no vamos a crear un listing por crear sino que primero tenemos que entender cómo funciona la psicología de un comprador cuando va a comprar en Amazon y una vez que ya sabemos eso ya es cuando podemos empezar a crear el listing tanto las imágenes como las palabras clave también de la página de nuestro producto para eso también tenemos que entender una serie de factores clave que son el SEO y el copywriting ¿a qué me refiero? con cada una de estas cosas con el SEO al final nos referimos a cómo posicionamos un producto en Amazon y todo lo que vamos a hacer respecto a SEO y copywriting está basado en palabras clave en SEO lo que quiero decir es que tenemos que meter la mayor cantidad de palabras clave que sean relevantes y que correspondan a nuestro producto porque eso es lo que nos va a poder permitir posicionarnos mejor y para más palabras clave mientras mejor tengamos distribuidas estas palabras clave mucha más visibilidad vamos a tener ya que vamos a llegar a más personas si por lo contrario no lo hacemos de forma correcta pues en vez de estar en la página 1 o la página 2 de resultados vamos a estar en la página 5 en la página 8 en la página 10 y luego no solo importa tener palabras clave por tener sino que también tenemos que saber cómo escribir con esas palabras clave tener texto persuasivo hacer copywriting y también ayudar a la gente a que tome una decisión respecto a nuestro producto en base a si también le estamos dando lo que ellos necesitan todo esto evidentemente enfocado en palabras clave y estas palabras clave también quiero que tengáis en cuenta que tienen una jerarquía es decir no es lo mismo una palabra clave por ejemplo que ponemos aquí en el título que una palabra clave que ponemos aquí en los bullet points tienen diferente peso en el algoritmo A9 de Amazon hay básicamente cuatro sitios donde podéis poner palabras clave uno de ellos son aquí en realidad podéis poner palabras clave en más de cuatro sitios pero estos cuatro son los más importantes que son el título también tenemos los bullet points vemos también si seguimos bajando aquí la descripción vale que aquí la descripción este vendedor tiene contenido enriquecido porque tiene la marca registrada si no tienes la marca registrada no vas a poder poner fotos sino que únicamente vas a poder poner texto y luego otro apartado también muy importante que no lo vemos nosotros a simple vista como compradores solo lo vemos como vendedores son las backend keywords o los términos de búsqueda es un lugar muy importante y al final ¿cómo se distribuye esta jerarquía? ¿cuál es el peso que tiene cada una de estas posiciones para las palabras clave? el lugar más importante y del que el algoritmo 9 de Amazon interpreta que esas palabras que tú pones ahí son las más importantes para ti y las más relevantes es el título o sea que las palabras clave que son más relevantes y que tienen más volumen de búsqueda tienen que ir en primer lugar en el título después de que ya tengamos todo el título lleno en la capacidad máxima ¿dónde vamos a poner las siguientes? vamos a ponerlas en el apartado de los search terms los términos de búsqueda o las backend keywords de estas palabras clave que eso no lo vemos aquí ahora mismo eso lo vamos a ver ahora en un momento cuando entremos en seller central y creemos el listing desde ahí porque eso solo lo podemos ver los vendedores ningún comprador puede ver esas palabras clave pero son muy importantes porque sirven para poder posicionar tu producto muchísimo mejor para términos que quizás no quieres que se muestren a primera vista pero sí que te interesa que también aparezcan en tu listado es decir que una persona cuando busque esa palabra clave también aparezca tu producto así que esa sería la segunda posición los términos de búsqueda la tercera posición más importante serían los bullet points y donde tendríamos que poner esas palabras clave que no nos han entrado ni en el título ni en los términos de búsqueda las pondríamos en los bullet points y la última menos importante sería la descripción que tenemos justo aquí ¿y por qué? pues porque en la descripción ya os dais cuenta también que podemos meter imágenes incluso no en la descripción sino que también si tenemos la marca registrada podemos meter vídeos aquí en esta parte de aquí como está haciendo este vendedor así que tenemos que tener eso en cuenta en cuanto a la jerarquía de valor de las palabras clave que vamos a colocar en nuestro listing y ahora bien una vez que sabemos esto que ya entendemos esto tenemos que saber también cómo es la psicología de un comprador antes de que compre un producto ¿en qué piensa un comprador antes de comprar un producto y por qué acaba comprando un producto en concreto? tú por ejemplo ¿por qué acabas comprando un producto en concreto en Amazon y no compras otro? pues vamos a verlo para eso vamos a utilizar como ejemplo este producto el de antes que habíamos visto que son estas estanterías flotantes para poder colocar los zapatos las zapatillas y lo que he hecho aquí es marcarlo en amarillo para que veas cuál es y lo he abierto aquí en Amazon.com ¿cuál es el proceso que sigue un cliente un potencial cliente antes de comprar un producto? imaginaros que yo quiero comprar este producto ¿y qué es lo que pasa? pues primero siempre surge una necesidad o un deseo ¿vale? entonces eso donde surge surge en mi cabeza y a mí en mi cabeza me entran ganas de comprar este producto en concreto ¿y qué pasa? que yo no puedo meter esa imagen que tengo en la cabeza no la puedo meter aquí en Amazon y buscar una imagen en Amazon yo esa imagen que tengo en la cabeza la tengo que trasladar de alguna manera en palabras clave ¿qué pasa? que si no la puedo trasladar de ninguna manera en palabras clave pues nunca voy a poder encontrar ese producto que tengo en la cabeza entonces como vendedores ya tenemos que tener en cuenta eso también y tenemos que poner en nuestro listing esas palabras clave que describan al producto que el potencial cliente tiene en la cabeza ¿vale? o sea que el primer proceso sería de imagen que tiene un cliente a palabras clave que sería yo el potencial cliente en este caso pues yo que buscaría esta palabra clave la de Flooring Shoe Display Shelf y después ¿qué hago yo aquí? una vez que ya he puesto esta palabra clave aquí veis que me aparecen muchísimos resultados me aparecen más de mil resultados y en esta primera página me aparecen 48 para ser exactos ¿qué es lo que yo voy buscando aquí? aquí voy mirando imágenes 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 y voy buscando esas imágenes que se correspondan con la que yo tenía antes en mi cabeza yo tengo una imagen en la cabeza la traduzco a palabras clave veo cuáles son los resultados que me aparecen y que voy buscando la misma imagen que tengo en la cabeza o sea que aquí ya entra en juego esa imagen principal que es fundamental es importantísima para que un potencial cliente ya esté interesado en tu producto y haga clic entonces yo primero tengo que tener claro qué es lo que quiero si yo quiero poner por ejemplo todas las zapatillas que sean deportivas las quiero poner en la pared y que parezca que están flotando ¿qué es lo que encajaría con esto? pues ya de primeras veo este producto y ya me llama la atención ya no me hace falta bajar más si ya el primero que aparece es esto yo como cliente digo ¿para qué voy a bajar más? si ya aquí estoy encontrando ya lo que quiero pues eso mismo es lo que vosotros también tenéis que conseguir con vuestros productos que esa imagen principal encaje con la imagen que tiene el cliente en la cabeza cuando tiene el deseo o la necesidad de comprar ese producto entonces yo como cliente ¿qué hago? pues directamente hago clic en el producto y ya voy a verlo yo quiero que pues las zapatillas imaginaos que tengo zapatillas deportivas quiero que estén colgando vamos a decir en la pared y que parezca que están como flotando y si me pongo aquí a mirar las diferentes imágenes voy a ver efectivamente fijaros como justo se cumple lo que yo quiero ¿vale? ya vais viendo cuál es ese flujo ese proceso tengo una imagen en la cabeza esa imagen la traslado a palabras clave ¿y por qué hago clic en este producto y no en otro? porque este producto la imagen principal aquí vemos que es otra pero aquí habían hecho un anuncio también de marca donde podía ver todo esto eso también en otro tipo de listing como por ejemplo este también se puede ver de forma clara que ya están las zapatillas flotando si es lo que yo estoy buscando perfecto hago clic entonces ¿cuál es la función de la imagen principal? conseguir ese clic una vez que he hecho clic dependiendo del precio del producto si son productos que se venden a un ticket más bajo como puede ser 20, 30, 40 dólares ¿qué pasa? que prácticamente yo como cliente o por norma general a un cliente no lee no se pone aquí a leer todo el título se pone a leer todo esto sino que lo que hacen los clientes es que directamente se ponen a mirar las imágenes ¿y qué están buscando con esas imágenes? pues están buscando que todas esas dudas cuestiones objeciones que no tienen resueltas y que quieren saber qué hacer comprar un producto quieren que estén aquí en las imágenes entonces yo como cliente estaría buscando si aquí este producto pues bueno quizás me interesa saber cuánto mide y aquí lo puedo ver cuánto mide bueno aquí no me dicen exactamente cuánto mide sino que aquí veo el ángulo de inclinación que me sirve a mí para saber pues que no se van a caer si yo también quiero saber cuánto mide fijaros aquí lo tenemos cuánto mide de ancho de largo y de alto veo también el proceso de instalación cómo van a ser los agujeros que tengo que hacer si van a tener que ser muy grandes o no dependiendo también si pues quiero o puedo hacer agujeros también en la pared donde yo los vaya a colgar y después quizás otra pregunta que yo pueda tener es bueno cuántas unidades me llegan aquí a ver si me aparece por aquí en algún sitio no aparece no aparece en ningún lado sí que aparece aquí en el título pero fijaros que aquí no aparece únicamente aquí aparecen seis ya lo veo ahora que aparecen seis me doy cuenta porque aparece en el título pero no aparece es una pregunta que a mí quizás no la veo yo aquí porque fijaros que aquí sí que aparecen seis tres y tres seis pero luego aquí aparecen más dos, cuatro, seis, siete, ocho entonces aquí cuatro por tres, doce entonces claro esto crea un poco de confusión ¿cuál es el problema? que un cliente si no se pone aquí a leer esto ¿cuál va a ser una pregunta que haga? ¿cuántas unidades llegan en este pack? si es que no ha sido muy atento y no se ha fijado que aquí hay seis entonces ¿qué tengo que hacer yo como vendedor para evitar eso? pues tener aquí claramente una palabra sin grande que ponga pack de seis directamente o si no un por seis que un cliente de primeras solo viendo las imágenes ya sepa que vienen aquí seis unidades aquí lo que tenéis que conseguir es que una persona que no sabe prácticamente leer imaginaros que es un analfabeto una persona que entra a este producto pues que pueda entender todo acerca de vuestro producto sin leer únicamente solo con imágenes si conseguís eso vais a conseguir que el listing convierta muchísimo vale así que ya veis como es todo el proceso todo ese flujo porque yo ahora mismo aquí si ya tengo todas las dudas resueltas objeciones y cuestiones ¿qué hago? le doy aquí a comprar ahora y lo compro y ya está venta producida ¿qué pasa? si me quedo todavía con dudas no compro este o si no me voy a la parte de abajo dejo una pregunta en este listing o si no me voy directamente a otro producto sigo bajando aquí y me pongo a buscar otro producto que sí que puede encajar con lo que yo estoy buscando y que me pueda resolver todas esas dudas ahora de primera si yo lo quiero esto con urgencia así que fijaros la importancia que tienen esas imágenes así que ya lo estáis viendo palabras clave sirven para posicionar ese producto para conseguir más visitas más visualizaciones la imagen principal es lo que atrae al cliente lo engancha para llevarlo al listing y todas las demás imágenes son las encargadas de convertir ese visitante que está interesado en cliente así que eso lo tenéis que tener muy claro así que una vez que tenéis eso muy claro ¿qué tenemos que hacer? pues ya directamente nos ponemos a ver cuáles son esas palabras clave que tenemos que poner en nuestro listing y también cómo podemos obtener imágenes de alta calidad porque básicamente un listing está compuesto de dos partes una de ellas son imágenes de producto aquí tenéis lo normal es que podéis poner siete imágenes de producto y la otra parte de la que está compuesto un listing son palabras clave palabras clave que podemos poner como hemos dicho en el título descripción bullet points search terms también términos de búsqueda entonces vamos a empezar primero para ver qué palabras clave son las que podemos poner en nuestro listing y para eso vamos a utilizar este producto que es el que hemos estado utilizando antes como ejemplo que sería este kit para poder hacer pulseras también con este bol que gira y nos permite pues que la pulsera se pueda construir de una forma muchísimo más rápida y para eso lo que voy a hacer es abrir la palabra clave principal de este producto que hemos dicho que es beat spinner vamos a hacer clic aquí en helium 10 vamos a abrir la extensión de x-ray para ver lo que están facturando y ahora vamos a utilizar otra vez cerebro pero no solo cerebro sino también más herramientas que son fundamentales para poder obtener las mejores palabras claves así que ordeno aquí por facturación desde lo que más factura hasta lo que menos acordaros que aquí tenemos que quitar los que son anuncios patrocinados después eliminamos los productos que no se corresponden con el tipo de productos que nosotros queremos vender que serían estos dos y después todos los demás sí que se corresponden así que los dejamos seleccionamos como hemos dicho antes los 10 asings que más facturan y nos vamos a llevar esos 10 asings a cerebro una vez que ya me han aparecido los resultados aquí en cerebro aplico los filtros que ya conocéis que ya sabéis cuáles son porque los hemos visto antes le doy aquí a aplicar y ya me aparecen 31 palabras clave que son las que son más relevantes más importantes y tienen más volumen de búsqueda una vez que tengo eso lo que hago es hacer clic aquí en search volume y ordeno desde lo que más se busca hasta lo que menos y después ya le doy aquí donde pone exportar datos hago clic y me voy a llevar todas estas palabras clave a un procesador de palabras clave que tiene Helium 10 que se llama Frankenstein así que hago clic aquí en Frankenstein me aparecen aquí todas las palabras clave y voy a aplicar una serie de filtros como por ejemplo remover palabras que sean duplicadas vamos a mantener las frases proteger también los números queremos que únicamente nos aparezca una palabra o frase por línea y vamos a poner por ejemplo si removemos las palabras que son únicas caracteres especiales también aquí por ejemplo si estáis en España no remováis los caracteres especiales porque la ñ o cosas así también se van a remover o si no las tildes también y ya sabéis que en español sí que tenemos tildes y ya está una vez que tenemos esto de aquí lo que tenemos que hacer es darle aquí a procesar ya se nos van a procesar aquí todas las palabras clave y hacemos clic donde pone scribbles que es la herramienta con la que vamos a empezar a construir el listing en Helium 10 para que luego solo tengamos que copiar y pegar directamente en seller central vale aquí si estáis cuenta nos aparecen pocas palabras clave para crear el listing y al final en el listing lo que queremos hacer es meter la mayor cantidad de palabras clave posibles por las cuales también podamos obtener ventas entonces ¿cómo podemos obtener más palabras clave? para eso lo que vamos a hacer es ir a cerebro lo vamos a subir y en vez de aplicar este filtro que lo que nos da es relevancia para al menos cuatro de los competidores vamos a aplicar otro filtro diferente que sería este de aquí el de advanced run filter donde yo quiero que me aparezca mínimo un asing y máximo dos o sea entre uno y dos asings que estén entre la posición uno y la posición veinte por ejemplo aquí lo que estoy haciendo con este filtro de aquí es decirle a cerebro que quiero que me arroje cuáles son esas palabras claves para las cuales mínimo asing y máximo dos están entre la posición uno y la posición veinte es decir que son palabras clave que solo le pertenecen a uno o a dos asings porque es probable también que haya asings que lo estén haciendo bien a través de unas palabras clave y los demás no se hayan dado cuenta y no las estén utilizando entonces nosotros también las podemos descubrir podemos saber cuáles son y utilizarlas también a nuestro favor así que aplico ese filtro le doy aquí a aplicar vamos a ver cuántas nos aparecen nos aparecen nueve palabras clave así que veis que es un volumen de búsquedas más o menos bajo vale algunas quizás sí que se sí que se mueven o sí que se repiten vamos a darle aquí donde pone exportar datos y en vez de darle aquí a frankenstein le vamos a dar a copiar al portapapeles nos lo vamos a llevar aquí a frankenstein y las puedo poner por ejemplo aquí debajo las pego después le doy aquí a procesar y se van a añadir aquí le doy aquí a copiar o si no escribes pero si lo doy ahí a copiar únicamente quito esto y lo actualizo y ya veis que nos aparecen más palabras clave entonces una vez que ya tenemos estas palabras clave le damos aquí a aplicar y sobre esto es sobre lo que vamos a empezar ya a construir nuestro listing entonces ¿qué hacemos aquí? ¿de qué forma construimos el listing? acordaros siempre la escala de prioridades lo más importante es el título para construir un listing después del título viene los search terms que serían los términos de búsqueda o backend keywords que tenemos aquí abajo después ya vienen los bullet points y después ya viene en último lugar la descripción es decir las palabras más importantes como a volumen de búsqueda van a ser las que aparecen aquí en rojo de hecho también podemos filtrar es como si fuese la temperatura de estas palabras y podemos por ejemplo hacer que solo nos aparezcan las que están en rojo y empezar únicamente con estas entonces ¿qué tenemos que hacer aquí primero? pues en el título poner el nombre de la marca que estamos utilizando nosotros para listar este producto vamos a inventarnos una marca como por ejemplo vamos a suponer que la marca es Frank ¿de acuerdo? de Frankenstein entonces si nuestra marca es Frank ponemos ahí la marca ya sea la primera mayúscula y todo lo demás en minúscula o todo en mayúscula dependiendo de cómo la hayamos registrado y después de poner la marca lo que hacemos es hacer clic en espacio y ponemos la palabra clave principal que en este caso sería bit spinner vale recomiendo que pongáis la primera mayúscula porque sí que queda así de forma más visual hacemos espacio un guión y escribimos las siguientes que sería waste bits kit y aquí podemos meter fijaros también aquí tenemos waste bit making kit podemos meter aquí por ejemplo making kit y esta fijaros que aquí aparece como naranja es decir que sería esta de aquí waste bits making kit pero al hacer esto el algoritmo de Amazon el algoritmo A9 nos coge fijaros nos coge esta palabra de aquí aunque no aparezca tachada también nos coge esta de aquí la de waste bit making kit y también esta de waste bits making kit ¿por qué? porque aunque nosotros pongamos esta palabra de esta manera esta palabra clave independientemente de si lo ponemos en singular o plural masculino femenino vamos a aparecer también para una persona que en vez de buscar esta palabra así la busque así bueno eso sería prácticamente lo mismo de hecho podemos si queréis dejarlo así mejor que sería la que está en rojo que es la que se busca mucho más y independientemente de que lo pongamos en singular en este caso también vamos a aparecer para las para todas las personas que lo busquen en plural que sería esta de aquí la de waste bits making kit ¿vale? así que por eso no había problema igualmente también aunque pongamos waste bit making kit también vamos a aparecer para esta de aquí que sería waste bits kit ¿vale? porque el algoritmo de Amazon lo que hace es que coge todas esas palabras que tenemos en esa palabra clave y las va combinando según los clientes también lo busquen es decir que si un cliente busca waste bit kit o bueno en plural esta de aquí también apareceríamos ¿vale? porque ya las tenemos en el listing es muy importante que tengamos las palabras en el listing porque si no no vamos a estar indexado ahora os voy a explicar qué significa estar indexado y cómo podemos comprobarlo eso con cualquier listing ver si ese producto evidentemente está indexado o no está indexado para determinadas palabras clave porque si no estamos indexados da igual tampoco la publicidad que hagamos lo mucho que busquemos un producto porque no vamos a aparecer para poder estar indexados tenemos que tener esa palabra clave en forma frase es decir tal y como lo busca la persona en nuestro listing en los lugares más relevantes de esa manera nos vamos a asegurar casi al 100% de que vamos a aparecer cuando alguien la busque y aquí básicamente lo que hacemos es ir separando estas palabras clave por comas otra por ejemplo que podemos poner aquí es bit maker que también hemos visto que es importante electric bit spinner quizás no la pondría no la pondría aquí pero sí que me interesa también que alguien que busque eléctrico pues que le aparezca el producto nuestro que es de madera porque quizás también le guste y se lo puede llevar entonces eso lo podemos poner aquí abajo pondríamos electric aquí sí que lo podéis poner todo en minúscula sería electric bit spinner también podríamos meter aquí fijaros podemos enganchar esta con la siguiente que sería electric bit spinner aquí no hace falta que pongáis comas y podemos meter aquí for jewelry making y fijaros que está cogiendo todo esto bueno es que está cogiendo aquí muchísimos electric bit spinner for jewelry making y también está cogiendo esto de aquí arriba que sería desde bit sin la palabra electric o sea coge esta y también coge estas dos o sea que estamos como matando dos pájaros de un tiro ¿por qué os digo esto? porque aquí máximo en los search terms podéis poner un máximo de 250 bytes cada letra que estáis poniendo y cada espacio es un byte o sea máximo podemos poner 250 caracteres ¿vale? cada espacio también cuenta como un carácter y aquí en cada uno también tenemos un límite por ejemplo en el título aquí tenemos 200 aunque ahora vamos a ver si en Amazon hay algún tipo de restricción porque por norma general son unos 200 depende también de la categoría a veces baja a 150 otras veces sube a 250 el título y no solo pasa eso con el título sino que también pasa con los bullet points recomendable es que siempre aquí los bullet points por ejemplo los dejéis como unos 150 bytes más o menos el título también unos 150 200 siempre menos de 200 porque si os pasáis de esta longitud lo que va a pasar primero es que posiblemente primero os dé error en Amazon y si no os dé error el problema es que luego no vais a estar indexados para ninguna palabra clave que os aparezca ¿vale? ¿qué significa estar indexado? es lo que vamos a ver justo ahora con esta otra herramienta aquí de Helium 10 podéis hacer aquí clic en tools y nos vamos aquí donde pone index checker vamos a abrir esta herramienta y aquí vamos a comprobar qué significa estar indexado y cómo de rápido también lo podéis comprobar con esta otra herramienta de index checker de Helium 10 así que aquí lo que hacemos primero es seleccionar el mercado en el que queremos comprobar si este producto está indexado o no es decir que aparece para cualquier palabra clave determinada ponemos el async del producto y después aquí os he puesto dos palabras como ejemplo la primera es beat spinner que sí que nos tendría que dar que esté indexado y la siguiente es umbrella que es paraguas entonces esto en teoría no tendría que estar indexado para paraguas porque es una palabra que no es relevante tampoco la tendría que tener este vendedor en su listing así que una vez que ya tenemos esto le damos aquí a check keywords esto lo podéis hacer yo aquí lo estoy haciendo con dos esto lo podéis hacer con 30, 40, 50 máximo 200 palabras clave otra opción sería ir buscando en Amazon uno por uno uno por uno todas esas palabras clave y comprobar si estáis indexados o sea si aparecéis o si no aparecéis al final quiere decir eso si estáis indexados o no que aparezcáis cuando una persona busca esa palabra clave entonces la columna en la que nos tenemos que fijar es la de traditional index beat spinner vemos que una persona cuando lo busca está en check o sea que sí va a aparecer este producto no sabíamos en qué posición pero sí sabíamos qué va a aparecer en caso si una persona busca la palabra umbrella paraguas en inglés este producto no va a aparecer ¿por qué? porque este vendedor no tiene esa palabra en su listing entonces cualquier palabra que no tengáis en vuestro listing no vais a aparecer nunca por muy relevante que sea siempre la tenéis que poner todas las que son importantes ya habéis visto dónde las más importantes os las pondríais en el título separadas primero el formato que le daríamos es la marca vuestra después palabra clave principal un guión y después ya todas esas palabras clave hasta el máximo aquí os recomiendo que sea entre 150 180 bytes más o menos y una vez que pongáis aquí ya todas y no os quepan más palabras clave porque ya tengáis la capacidad al máximo después las segundas más relevantes las tendréis que meter aquí abajo en los términos de búsqueda y aquí lo que os recomiendo es que no repitáis palabras es decir si habéis puesto una palabra aquí no hace falta que luego la repitáis aquí en términos de búsqueda ni en bullet points repetid lo menos posible ¿por qué? porque queremos coger la mayor cantidad de esas palabras en este caso tenemos 37 habrá ocasiones en las que tengamos más otra vez que tengamos menos y una vez que ya hayamos encajado todas esas palabras clave lo que tenemos que empezar a hacer es construir este texto haciendo copywriting es decir escribiendo de forma persuasiva sabiendo cuáles son las necesidades que tiene un cliente o los deseos para poder atacar esos puntos también de dolor o de placer y al final conseguir que nos acabe comprando a nosotros entonces ¿qué es en lo que nos tenemos que enfocar cuando estamos creando estos bullet points aquí? no tenemos que poner características es el gran error de las personas que están empezando aquí tenemos que poner beneficios que va a obtener un cliente al llevarse nuestro producto no características de esto mide tanto esto pesa tanto te llevas tantas unidades no, no, no ¿cuáles son los beneficios de comprarlos a vosotros? podéis poner aquí el beneficio en mayúscula y todo lo demás ponéis después un guión y todo lo demás lo ponéis en minúscula vamos a ver si este vendedor o alguno de estos lo tiene de una forma parecida y así podéis ver un ejemplo también de forma gráfica fijaros este tiene estos son muy largos estos bullet points lo ideal sería que sea como de dos, tres líneas más o menos este también es muy grande pero fijaros que ya más o menos está cogiendo el concepto primero no está cogiendo el concepto del todo pero me refiero a lo de poner un título llamativo en mayúsculas y después ya una descripción pequeña también se podría acortar mucho más acordaros que aquí siempre lo que queremos es poner beneficios y no características del producto antes sí que había visto uno no sé si lo voy a encontrar ahora que tiene unos bullet points más cortitos para que lo podáis ver fijaros algo así es lo que estamos buscando nosotros tres líneas más o menos y lo ideal sería que esto de aquí estuviese ese beneficio principal que estuviese en mayúsculas este vendedor no lo está haciendo de la forma correcta porque fijaros que quiere explicar cómo se utiliza aquí cuando eso no se tiene que explicar aquí eso se tiene que explicar o bien en un vídeo o si no en una foto o si no lo mejor sería incluir un manual de instrucciones en la caja de este producto y bien una vez que ya tengamos aquí ya todo rellenado el apartado del título los bullet points la descripción los search terms que haríamos pues nos iríamos directamente a Amazon a crear este listing en vuestra propia cuenta para eso lo que vamos a hacer es ir aquí arriba a la izquierda donde aparece el apartado de catálogo en las opciones le damos a añadir productos y después nos va a aparecer esta pestaña en la cual tenemos que marcar esta opción voy a añadir un producto que no se vende en Amazon porque es un listing nuevo que vais a crear desde cero hacéis clic ahí vais a ir a esta otra pestaña donde podéis seleccionar las diferentes categorías que tenéis en Amazon y aquí seleccionáis la categoría del producto adecuada y una vez que hayáis seleccionado la categoría la subcategoría y demás ya vais a ir a esta pestaña donde ya podéis crear directamente ese listing dentro de vuestra cuenta en Amazon aquí vamos a ver solo los campos que estamos tratando ahora que son título descripción bullet points y términos de búsqueda porque si damos todos pues se va a alargar esto muchísimo más ya los demás también dependen de cada persona como por ejemplo fabricante marca y demás país región de origen eso ya depende entonces ¿qué hacemos? pues en el apartado del título directamente vamos aquí a escribles hacemos copiar y vamos aquí a Amazon y pegamos el título después en marca ponemos la marca que hemos registrado directamente para poder listar este producto después vamos a descripción en descripción tenemos aquí lo que podemos poner en descripción en viñetas si te das cuenta aquí falta falta un apartado que es el de los términos de búsqueda para poder desbloquearlo os tenéis que asegurar que aquí no está esto en relevante sino que está en todos los atributos y ya si te das cuenta se desbloquean más atributos hacéis clic aquí en palabras clave y aquí en términos de búsqueda lo que pondríamos sería lo que hemos puesto aquí abajo es decir ponemos aquí los términos de búsqueda hacemos copiar vamos a Amazon pegamos aquí los términos de búsqueda después vamos con los bullet points que serían 5 hacemos copiar en el primero vamos otra vez a Amazon y si os dais cuenta solo es copiar y pegar una vez que ya lo tenéis en Helium 10 solo es copiar y pegar aquí tenéis las viñetas y podéis añadir más aquí tenéis otra más otra más otra más otra más vale aquí vais añadiendo una viñeta 2, 3, 4 y 5 y después en descripción igual que antes también vamos a escribals bajamos y lo que hayamos puesto lo copiamos vamos a Amazon lo pegamos y ya estaría el listing creado solo faltaría rellenar otros campos importantes como son pues el SKU también el precio del producto el estado y otros campos que aparecen también en rojo que eso ya os lo dejo a vosotros como tarea una vez que ya tengas las palabras clave adecuadas para tu listing lo único que nos quedaría prácticamente para tenerlo listo es tener imágenes de alta calidad que conviertan basándonos en lo que hemos visto antes así que ¿de qué manera puedes obtener estas imágenes de alta calidad? pues la primera opción es que las hagas tú mismo estas fotos que las hagas tú que sepas tú también acerca de fotografía también sobre diseño para poder retocar esas imágenes y que queden lo mejor posible lo más profesionales posible y sobre todo teniendo en cuenta estos tipos de imágenes que ahora te voy a contar cuáles tienen que ser otra opción también puede ser que contrates un fotógrafo y que tú estés cerca de él en el estudio en el que se hagan esas fotos o quizás que le envíes el producto a ese fotógrafo y que le pueda hacer las fotos como tú quieres o si no la tercera opción que también es muy común es que se las pidas a tu proveedor le pides a tu proveedor las mejores imágenes que tenga en cuanto a calidad y contratas a un freelancer en Fiverr por ejemplo y de esa manera pues te pueden hacer imágenes de alta calidad sin necesidad de que tú tengas que estar enviando el producto a un sitio físico entonces ¿qué tipo de imágenes son en los que nos tendríamos que enfocar? aquí te voy a poner solo unos 5 ejemplos evidentemente lo recomendable es un simple poner 7 imágenes pero aquí te voy a poner alguno de los ejemplos por ejemplo para el producto que nosotros estamos analizando aquí para este ejemplo una imagen muy buena sería una imagen mostrando todos los componentes del producto es decir cuántas piezas vienen de las letras cuántas piezas vienen de las agujas de lo que son en sí las cuentas para hacer pulseras sería algo muy interesante también una imagen lifestyle donde el cliente se pueda ver o quizás no es para esa persona sino que es hemos dicho también para un regalo que lo que puede hacer es que vea cómo está utilizando una persona que sería la que utilizaría ese producto en la vida real ese tipo de imágenes también se puede mostrar una imagen comparativa y aquí puede ser de dos tipos la imagen comparativa o bien con la competencia viendo cómo sería usado un producto de la competencia cómo sería utilizar ese producto si fuese tuyo cómo lo has mejorado o también un antes y un después en el caso de este producto el antes y el después no tiene mucho sentido entonces utilizaríamos esa comparativa entre lo de la competencia que no es de buena calidad que es malo que tiene fallos que hemos visto ya cuáles son y nuestro producto que mejora esos fallos y que por tanto también pues aporta más valor a los clientes otra imagen también muy importante es la de how to es decir cómo utilizar el producto un paso a paso quizás con seis pasos acerca de cómo utilizar el producto además vamos a incluir también el manual de instrucciones pero si una persona lo puede ver de forma clara en imágenes muchísimo mejor porque va a ayudar también a que el listing converta más y que si es algo también interesante puede ser dimensiones de cada uno de los productos o de alguno en concreto junto con el peso también si es necesario para este quizás el peso no es necesario pero las dimensiones creo que sí que son muy importantes para las agujas sobre todo para poder hacer pulseras tanto pequeñas como grandes así que una vez que tenemos esto en cuenta podemos buscar un freelancer por ejemplo en una página web como puede ser Fiverr aquí yo por ejemplo la palabra clave que he puesto es Amazon listing images y me han aparecido aquí muchísimos muchísimos resultados fijaros que son 17.560 servicios disponibles que aparecen y que pueden hacer las imágenes que yo quiera en Amazon me ha llamado la atención uno que he visto por ahí arriba pero bueno todos aquí por norma general son muy buenos haciendo las imágenes fijaros en todo lo que aparece por aquí y aquí también os quiero poner unos ejemplos por ejemplo este producto que es como una especie de es como para escurrir verduras frutas también fijaros por ejemplo aquí este producto para perros donde se ven los diferentes tamaños que es lo que hemos hablado antes también imagen también de lifestyle es decir la forma en la que se utilizaría el producto como sería en ese día a día fijaros que aquí lo tenéis jugando también podemos ir aquí mirando en este de aquí no era he visto otro que aparecía así como una especie de antes o después fijaros aquí lo que os decía antes de producto dimensiones también beneficios de utilizar en este caso pues esta tabla de cortar y aquí tenéis muchísimos más muchísimos más tipos de imágenes también que se pueden utilizar para poder crear estas imágenes de alta calidad teniendo en cuenta estos parámetros espero que lo estéis apuntando porque es muy importante y cuando se lo tengáis que trasladar también a un freelancer o a un fotógrafo con el que trabajéis pues también es muy importante que lo hagáis ya que de esta manera vais a conseguir esas imágenes que se conviertan más y que esos visitantes que son interesados se conviertan en clientes vuestros una vez ya que también solicitéis estas imágenes a un freelancer o cualquier fotógrafo también podéis ir haciendo retoques con el paso del tiempo sin ningún problema si os dais cuenta aquí por ejemplo una sola imagen nos cuesta 489 si queremos el servicio premium nos cuesta 88 en este caso son euros que más o menos pues es un precio normal en cuanto al apartado de imágenes si os acordáis al principio os dije que os recomendaba invertir como mínimo unos 1500-2000 dólares y ahí entre esos os dije mínimo 2000 dólares máximo 5000 pues en ese rango de precio también estaría incluido el presupuesto para imágenes para software como puede ser Filum10 también para la apertura de la cuenta para todo lo relacionado con el lanzamiento de vuestro producto con al menos unos vamos a decir 1500-2000 dólares si que os da y con un presupuesto ya más elevado como puede ser 5000 dólares pues también os va a dar de una forma más holgada así que una vez que ya tenéis las imágenes que tenéis que hacer volvéis a Amazon ahora aquí ya cerró la pestaña pero solo tendréis que ir al apartado de imágenes subir estas imágenes que os han entregado las personas con las que habéis trabajado ya sean freelancers fotógrafos agencias o lo que sea y ya tendréis el listing operativo solo tendréis que dar abajo a la derecha a guardar y finalizar y de esa manera vuestro producto ya estaría inactivo y agotado en Amazon hasta cuando llegue todo el inventario a las almacenes de Amazon una vez que llegue ya va a aparecer como activo y cualquier persona que lo busque va a poder encontrarlo pero evidentemente no lo va a encontrar en la primera página de resultados sino que lo va a encontrar quizás en la página 8 en la página 10 en la página 20 y no queremos eso para conseguir que un producto pase de esas páginas de esas posiciones a las primeras posiciones de la mayor cantidad de palabras clave posibles tenemos que hacer publicidad y diferentes estrategias de lanzamiento que son las que vamos a ver en la fase número 6 y bien una vez que tu producto ya ha llegado a los almacenes de Amazon lo que queda es pasar prácticamente a la última fase a la fase 6 en esta fase vamos a ver el lanzamiento y la publicidad que es lo que tienes que hacer referente a las campañas PPC para poder posicionar tu producto en las primeras posiciones entonces el objetivo de esta fase es que cuando acabes ya sepas cómo lanzar un producto para que se posicione en la primera página de resultados para la mayor cantidad de palabras clave relevantes cabe destacar que y aquí tienes que tener en cuenta que cada palabra clave es una batalla diferente que tienes que lidiar contra muchos vendedores entonces no es que únicamente porque ya estés bien posicionado en una palabra clave ya vas a tener ventas para siempre sino que siempre todas las semanas todos los días todos los meses tienes que estar supervisando eso es una cosa que vamos a ver justo en la siguiente fase en la fase 7 pero ya te lo voy adelantando que no te puedes confiar en que únicamente porque ya estás bien posicionado en una palabra clave ya has acabado todo el trabajo sino que ahí es donde ha empezado todo y todavía te queda trabajo por hacer para mantener eso que acabas de conseguir justo hasta este punto y al final ¿cuál es la idea? pues la idea es como hemos visto antes con cerebro no únicamente depender de una sola palabra clave sino al final ir acumulando hacer como una especie de pila una encima de otra palabra clave de manera que tengamos la mayor cantidad de volumen de búsqueda para nuestro producto que haya más ojos mirándolo y eso ¿cómo lo vamos a conseguir? pues una de las formas de conseguirlo es a través de la publicidad si te fijas aquí en el producto que hemos estado poniendo como ejemplo durante todo este curso el de BitSpinner te das cuenta que una persona que busca esta palabra clave ya le aparece desde la parte de arriba un anuncio que es patrocinado que esto es referente a una marca fíjate que aquí pone sponsor y ni siquiera ha bajado esa persona y ya le aparecen aquí ya otros dos anuncios más patrocinados lo normal es que aquí aparezcan cuatro anuncios patrocinados una fila entera pero parece que aquí hay dos huecos que hay vendedores que ni siquiera están utilizando lo cual pues también nos indica que hay más oportunidad pero si no si fuese un mercado que ya fuese más maduro lo que pasaría es que todas estas filas también estarían llenas de anuncios patrocinados como puedes ver aquí sponsor sponsor si seguimos bajando vas a ver que también aquí en la mitad de la página hay también anuncios patrocinados seguimos bajando veis que aquí hay otro anuncio patrocinado estos de aquí son de amazon choice seguimos bajando y vas a encontrar por aquí también más anuncio patrocinado anuncio patrocinado 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 y lo que quiero que veas con todo esto es todos los espacios que ocupan los anuncios patrocinados en sólo la primera página de resultados seguimos bajando y vas a ver que en la parte final también tenemos aquí otro anuncio patrocinado y anuncio patrocinado entonces esto te lo digo para que veas lo relevante que son estos anuncios y también hacer énfasis en que los tienes que usar sí o sí tienes que crear campañas ahora vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de campañas también que tienes pero es importante que crees estos anuncios y que sobre todo tengas en cuenta que todas las ventas que tú haces a través de estos anuncios patrocinados también afectan a tu posicionamiento de forma orgánica es decir si aquí tenemos este vendedor por ejemplo que es el mismo el que está aquí aunque una persona haga clic en este anuncio patrocinado y le acabe comprando este vendedor eso también va a provocar que este anuncio que está aquí que es orgánico este listing que es orgánico también vaya escalando en posiciones en esta palabra clave si es que ese cliente entra a través esta palabra clave y acaba comprando desde aquí entonces es muy importante que no solo tengas este anuncio para una palabra dos, tres sino para la mayor cantidad de palabras clave posibles y no solo para palabras sino que también puedes crear anuncios que aparezcan debajo de diferentes productos de hecho si yo por ejemplo me meto aquí a cualquier listing vamos a suponer que me meto a este de aquí por ejemplo que es un set y aquí lo que hago es poner control F para buscar una palabra en concreto y vamos a buscar la palabra sponsor que justo la tenemos aquí arriba fíjate que nos aparecen aquí tenemos un resultado que sería sponsor todo esto de aquí son filas de anuncios patrocinados después aquí tenemos más anuncios patrocinados todo esto son sponsors y seguimos bajando te vas a dar cuenta que van a aparecer aquí aparece la descripción del producto y seguimos bajando esto está inspirado en esta marca vídeos del producto después tenemos aquí más anuncios que están patrocinados aquí más anuncios patrocinados de marcas similares en Amazon y si seguimos bajando posiblemente también aquí abajo fijaros que nos aparecen más anuncios patrocinados productos populares en los últimos siete días o sea que ya te das cuenta que no únicamente esos anuncios se pueden hacer en una página de resultados sino que también se puede hacer dentro de cada producto en particular así que una vez que ya tengas tu cuenta de vendedor aprobada y vayas en seller central al apartado de anuncios después hagas clic en gestor de campañas vas a llegar a esta pestaña de aquí a esta pantalla donde tienes aquí tres tipos de campañas que puedes crear en este caso vamos a crear esta campaña la que es de sponsor products así que hacemos clic aquí en continuar y vamos a ir a esta página entonces antes de explicarte cómo crear un anuncio desde cero ya sea una campaña automática o una campaña manual primero quiero explicarte en qué consisten los anuncios en Amazon es decir cómo funciona un anuncio en Amazon por qué aparece un anuncio más arriba que otro así que vamos a verlo aquí tenemos el ejemplo de antes y veis que hay dos que son de la categoría de sponsor es decir dos anuncios que están dos listings que están patrocinados entonces los anuncios en Amazon funcionan por pujas son igual que si dices un anuncio por ejemplo en Google Ads ¿qué quiere decir esto? pues que este producto de aquí para aparecer más adelante que este producto de aquí significa que está pujando más ¿cuánto? pues ahora mismo no lo sabemos pero solo sabemos que está pujando más imaginaros por ejemplo que este producto esté pujando 50 céntimos y este esté pujando 30 céntimos el hecho de que puje más no quiere decir que ya vaya a vender o que vaya a vender más simplemente que va a aparecer en una posición más alta que el otro que está pujando menos como sería este de aquí eso quiere decir que por ejemplo si este producto eso quiere decir por ejemplo que si este producto de aquí tiene 10 clics y por cada clic está pujando 50 céntimos pues sabemos que va a gastar en esos 10 clics 50 céntimos por 10 clics serían 5 dólares lo que estaría gastando por esos 10 clics en cambio este de aquí se está pujando 0,30 igual por la misma cantidad de clics por 10 clics estaría gastando 3 dólares por todos esos clics eso no significa como he dicho antes que se vaya a producir una venta aunque lo normal es que más o menos un 10% de las veces que una persona hace clic o sea una de cada 10 eso se acaba convirtiendo en una venta siempre y cuando sea una palabra relevante el precio también esté de acorde al precio de mercado y es lo que también está ofreciendo el vendedor pero como os digo eso no significa que se vaya a producir una venta así que las campañas en Amazon funcionan por pujas mientras más pujes más arriba vas a poder estar así que ahora que ya sabemos eso vamos a pasar a crear una campaña automática antes teníamos la parte de configuración de la campaña en la zona de arriba y ahora como bien aparece aquí pues lo ha movido así que lo único que tendríamos que hacer es bajar abajo y vamos a empezar primero a darle nombre a esta campaña como es una campaña automática aquí siempre os recomiendo que pongáis primero el SKU que habéis puesto en el producto en este caso yo he creado aquí este listing de ejemplo y el SKU que le he puesto es BitSpinner y después el nombre de la campaña el tipo de campaña que sería auto luego podéis también indicar el inicio el inicio de la campaña qué día va a ser y cuándo queréis que acabe si no queréis que acabe pues únicamente lo ponéis en fecha de fin también si queréis añadirle una cartera que sería como una especie de un conjunto para poder agrupar diferentes tipos de campaña también lo podéis hacer pero si no si es la primera campaña que creáis no hay ningún problema por eso y ya por último lo que haríamos es establecer un presupuesto diario ¿cuánto os recomiendo yo invertir al día? pues mínimo unos 10 euros o 10 dólares al día sería algo adecuado para poder empezar si no se os va a acabar muy rápido el presupuesto y no va a merecer la pena pues hacer ni siquiera una campaña una vez que ya tenemos esto lo que hacemos es establecer también la estrategia que vamos a seguir en esta campaña en cuanto a la puja tenemos las pujas dinámicas solo reducir también tenemos pujas dinámicas aumentar y reducir y pujas fijas de aquí las más rentables en mi experiencia siempre han sido las pujas dinámicas solo reducir porque aquí en caso de que no vaya a haber una venta en tiempo real Amazon baja la puja y por tanto pues no gastáis tanto dinero las pujas fijas están ahí como más o menos en cuanto a rentabilidad y luego estas sí que son muy volátiles las pujas dinámicas aumentar y reducir porque al final te sube Amazon mucho la puja incluso hasta un 100% lo que te aparece aquí como máximo cuando es posible que haya una venta pero cuando es posible no cuando abre una venta al 100% entonces el mejor tipo de puja que me ha funcionado siempre ha sido la dinámica y también es la que yo os recomiendo que utilicéis una vez que ya tenéis eso lo que tenéis que hacer aquí es nombrar el grupo de anuncios el grupo de anuncios en la campaña automática pues va a ser el mismo que el nombre de la campaña así que aquí pondríamos el mismo nombre y después añadimos la palabra auto porque no vamos a añadir diferentes tipos de grupos de anuncios luego seleccionamos aquí el ASIN que es el que vamos a vender y le damos a click le damos click en añadir se nos añade ya aquí el producto el cual volvamos a promocionar bajamos seleccionamos el tipo de campaña que va a ser una campaña automática y después seleccionamos la puja que nosotros vamos a querer poner como predeterminada aquí nos recomiendan entre 0.17 y 0.32 una puja pues intermedia como la de 0.30 es algo que está correcto algo que es adecuado así que lo vamos a dejar así en 0.30 y luego en este apartado de aquí el de segmentación negativa por palabras clave y segmentación negativa por productos no vamos a marcar nada porque aquí lo que le estamos diciendo básicamente a la plataforma de Amazon es que no queremos aparecer para algunas palabras clave en concreto y tampoco queremos aparecer para ningún producto que pongamos en este apartado de aquí como de momento no tenemos ningún producto ni ninguna palabra clave donde veamos que ha habido un rendimiento que sea malo pues no vamos a tocar esto y ya está es muy fácil crear una campaña automática ahora lo que tenéis que hacer es únicamente hacer clic aquí en lanzar campaña y ya vais a empezar a recibir impresiones y esas impresiones después si también el producto vuestro encaja con lo que la gente está buscando si está dentro del precio de mercado vais a empezar también a obtener ventas ahora bien si por otra parte en vez de crear una campaña automática lo que quieres hacer es crear una campaña manual pues lo que haríamos es prácticamente lo mismo en vez de poner aquí automática ponemos aquí manual fecha de inicio la dejamos igual fecha de fin sin fecha de fin presupuesto diario vamos a dejar ese presupuesto también en 10 euros o en 10 dólares después el tipo de puja la vamos a dejar igual en solo reducir que es la que funciona mejor y lo que vamos a cambiar va a ser primero aquí el grupo de anuncios en primer lugar ya no es auto sino que es manual vamos a ponerlo todo en mayúscula y cuando hacemos una campaña manual tenemos tres tipos tenemos manual amplia manual frase y manual exacto y cuál es la diferencia entre estos tres tipos de campañas pues en las campañas con palabras clave de tipo amplias como ves aquí esas campañas muestran tus anuncios a los clientes que introducen términos de búsqueda que tengan palabras antes después e incluso entre la palabra clave que has puesto también incluye pues singulares plurales sinónimos errores ortográficos y palabras relacionadas aquí tienes unos ejemplos por ejemplo si tú pujas para la palabra clave silla con reposabrazos y un cliente el término de búsqueda que introduce es el mismo silla con reposabrazos pues tu producto va a aparecer si también tú pujas para silla con reposabrazos y un cliente en vez de poner silla con reposabrazos lo pone en singular o en plural es decir pone sillas con reposabrazos sillas en plural también tu producto va a aparecer si igualmente tú pujas para silla con reposabrazos y un cliente pone sillón con reposabrazos como es un sinónimo o está relacionada a esta palabra también tu listing va a aparecer cuando hagas una campaña manual de tipo amplia si el cliente está buscando silla con reposabrazos regulable como es un término que está antes o después en este caso está después de esa palabra clave que es para la que tú estás pujando que es silla con reposabrazos también tu listing va a aparecer en la campaña manual de tipo amplia si en vez de que el término esté antes o después está entre las palabras como es la palabra negra es decir que un cliente busca silla negra con reposabrazos tu listing también va a aparecer en una campaña manual de tipo amplia en cambio si lo que haces es una campaña manual de tipo frase en estas campañas son parecidas como la amplia pero te permiten controlar el orden de las palabras esto lo que va a hacer es eliminar términos de búsqueda de los clientes que inserten estos términos entre tus palabras clave porque tú vas a determinar la secuencia de estas palabras por ejemplo lo mismo de antes si tú estás pujando para silla con reposabrazos y una persona busca la misma palabra por defecto igualmente vas a aparecer tu listing también va a aparecer si es singular o plural también va a aparecer pero aquí ya si es un sinónimo o es una palabra relacionada ya no aparece cada vez se empieza a acotar más esta distinción o esta permisividad vamos a decir que Amazon le deja a tu listing que aparezca o que no aparezca después acuérdate que aquí lo que estás regulando es que el orden se mantenga y que solo se puedan añadir palabras antes o después por lo tanto en el siguiente ejemplo si la palabra que se añade o que el cliente busca es silla con reposabrazos regulable como regulable está después se mantiene el mismo orden que la que tú has puesto aquí silla con reposabrazos tu listing también va a aparecer cuando un cliente busque silla con reposabrazos plegable o regulable en cambio si el cliente añade una palabra en esa palabra clave para la que tú estás pujando en una campaña manual de tipo frase como puede ser la palabra negra aquí ya no vas a aparecer es decir si un cliente busca silla negra con reposabrazos y tú estás pujando para silla con reposabrazos no vas a aparecer porque ya están cambiando el orden de las palabras y en la campaña manual de tipo frase lo que hacemos es que controlamos ese orden de las palabras y por último tenemos las campañas manuales de tipo exacta donde acotamos aún más ese permiso que le damos a Amazon a los clientes respecto a las palabras clave que están poniendo entonces en esta campaña manual de tipo exacta lo que hacemos es que esta campaña reduce el campo de clientes a aquellos que buscan exclusivamente o sea solo tus palabras clave exactamente como tú las pones y en el orden que tú las pones sin ningún tipo de palabra adicional antes o después o entre tus palabras clave entonces si alguien busca pues el mismo término de búsqueda por lo que tú estás pujando tú pujas por silla con reposabrazos si alguien busca lo mismo evidentemente tu list no va a aparecer si tú estás pujando por silla con reposabrazos y alguien lo pone en singular o en plural ningún problema también vas a aparecer pero si ya aparece igual que en la frase algún sinónimo una palabra relacionada no vas a aparecer si un cliente pone una palabra después tampoco vas a aparecer en la frase por ejemplo sí que aparecías y también si pone un término dentro como puede ser la palabra negra aunque tú estés pujando por silla con reposabrazos no vas a aparecer porque aquí controlas el orden y también que las palabras estén exactamente igual que tú las has puesto así que una vez que ya sabes esto que es lo que tendrías que hacer para crear estos tres tipos de campañas dentro de la consola de publicidad de Amazon pues volvemos al creador de campañas y vamos a empezar por la campaña manual de tipo amplia así que lo que hacemos es marcamos el grupo de anuncios como el SKU después manual amplia seleccionamos el icing que es el que queremos publicitar y después marcamos aquí la segmentación ya no va a ser automática ahora va a ser segmentación manual y cuando marcamos segmentación manual nos abre estas opciones en las cuales lo que podemos hacer es segmentar por palabras clave o segmentar por productos si segmentamos por palabras clave lo que vamos a hacer es que podemos pujar únicamente por las palabras clave que nosotros queramos ya no es como la automática porque en la automática nosotros no elegimos por qué palabras clave pujar es Amazon el que coge las palabras clave que hemos puesto en nuestro listing y según eso puja por esas mismas palabras clave y por otras palabras clave también que estén relacionadas que pertenezcan al mismo mercado pero nosotros no escogemos aquí en la manual sí que podemos escoger por qué palabra clave sí que queremos pujar y por cuál no queremos pujar entonces ¿qué hacemos? no vamos nunca al apartado de sugeridas o por lo menos no os recomiendo yo que lo hagáis sino que vamos aquí donde pone introducir lista después si vamos a crear una campaña de tipo amplia pues lo dejamos esto marcado en solo amplio la frase lo quitamos el exacto también y empuja sugerida os recomiendo que no aparezca la sugerida sino que sea una personalizada o una predeterminada que vosotros también habéis puesto por defecto por ejemplo si queremos aquí que la puja sea de 0,30 igual que hemos visto antes lo dejamos así y ahora ¿qué palabras clave pondríamos aquí? las que hemos sacado antes de cerebro de Helium 10 si os acordáis teníamos en cerebro aquí 31 palabras clave pero no os recomiendo que pongáis tantas os recomiendo que pongáis para estas campañas manuales entre unas 10 y unas 20 palabras clave al principio y después ya según los resultados que veamos si ya vayamos optimizando nuestras campañas pues ya lo que hacemos es ir añadiendo más ir quitando y ya vamos viendo cómo cambiar pero al principio no os recomiendo que pongáis tantas así que vamos a filtrar esto un poco más y vamos a poner que el volumen de búsquedas como mínimo por ejemplo sea de 500 y vamos a ver en cuánto se nos quedan se nos quedan en 17 que está bastante bien así que ahora ya cogemos esta 17 le damos a exportar copiamos al portapapeles vamos aquí al gestor de campañas y lo que hacemos aquí es pegar directamente estas palabras clave una vez que las hemos pegado ya le damos aquí a añadir palabras clave ya tendríamos todo para lanzar esta campaña manual de tipo amplia así que únicamente añadimos las palabras clave después bajamos y ya lanzamos esta campaña directamente y ya podemos empezar también a obtener impresiones vemos que la campaña ya se ha lanzado de forma correcta y lo que hacemos ahora es bajar hasta la parte de abajo hacer clic donde pone editar campaña y vamos a ir a esta pestaña de aquí aquí vamos a poder ver que tenemos una campaña de tipo manual y dentro de esta campaña de tipo manual tenemos un grupo de anuncios que ahora mismo es el grupo de anuncios de tipo manual amplia que tenemos que hacer ahora pues también crear en caso de que queramos el tipo de anuncios manual frase y también el tipo de anuncios manual exacta y para eso lo que hacemos es hacer clic en este botón de aquí color azul que se llama crear grupo de anuncios hacemos lo mismo de antes pero ahora cambiamos el nombre del grupo de anuncios es decir ponemos que sea manual frase añadimos el producto que queremos patrocinar le damos aquí a añadir una vez que tenemos esto bajamos y segmentación igual de palabras clave introducimos lista importante ahora es de tipo frase o sea que tenemos que dejar solo seleccionada la coincidencia que es de tipo frase si quitamos amplia quitamos exacta en foca sugerida podemos poner la que hemos puesto antes la de 30 céntimos y aquí que lista ponemos pues la lista que también hemos sacado antes de cerebro de Helium 10 que era esta misma de aquí le damos a exportar datos copy to clipboard que sería copiar la portapapeles y después la copiamos directamente aquí hacemos clic en añadir palabras clave y ya estaría le damos aquí a crear grupo de anuncios y lo mismo tendríamos que repetir otra vez con el conjunto de anuncios con el grupo de anuncios que es de tipo manual exacto una vez que tenemos eso ya tendríamos las campañas corriendo en Amazon y empezaríamos a recibir impresiones y evidentemente con esto también es muy probable que ya empezamos a obtener ventas pero algo fundamental para obtener ventas también es tener reviews conseguir reviews entonces ¿de qué manera puedes conseguir reviews siguiendo los términos y condiciones de Amazon? la primera de ellas es si no tienes la marca registrada ¿qué es lo que puedes hacer si no tienes la marca registrada? pues es añadir una insert card por si no lo sabes una insert card es una tarjeta que también se puede utilizar de agradecimiento pero en esa tarjeta tú le puedes solicitar a un cliente que te deje una review honesta ojo tiene que ser review honesta no poner cinco estrellas ni déjame una review positiva ni nada de eso porque eso ya es influenciar a un cliente para que te deje una review positiva y eso al final te beneficia a ti tiene que ser una review honesta e imparcial entonces una insert card si tu producto es bueno evidentemente soluciona los problemas que hemos estado viendo aquí cuáles podían ser para este producto en concreto y el cliente al final acaba encantado también por el packaging que tú le has dado ve que es buena calidad tiene buena experiencia con el producto y tú le solicitas una review con una insert card que es una tarjeta de agradecimiento que se lo puedes pedir también al proveedor que lo haga y lo van a hacer sin problema quizás te cobran un par de céntimos más y ya está solo tienes que hacer un diseño que sea bonito y pedirle una review honesta en este caso al cliente puedes también añadir ahí un código QR para que directamente se vayan hasta la página de Amazon y no tengan que estar metiéndose en la aplicación y demás y que eso pues al final haga que no dejen la review si metes un código QR en este insert card también tienes muchas posibilidades siempre y cuando la experiencia del cliente haya sido buena con tu producto de que también te dejen una review aunque no tengas la marca registrada porque para hacer esto no te hace falta tener la marca registrada únicamente como te he dicho se lo pides al proveedor el proveedor lo puede también fabricar esta insert card e introducirla en el packaging la otra opción en caso de que tengas la marca registrada además de también utilizar esta opción la de la insert card es con el programa Vine y que es el programa Vine lo tenemos justo por aquí este programa el programa Vine de Amazon es un programa que Amazon creó hace un tiempo ya con el objetivo sobre todo de que no se manipulasen las reviews porque hay mucha gente que a día y todavía la sigue manipulando las reviews y eso es algo que Amazon pues quiere combatir contra ello y para esto que hizo pues cogió a un grupo de personas que son compradores muy buenos en Amazon que ya se han gastado bastante dinero y que también tienen mucha trayectoria en su cuenta y creó este programa Vine donde les regalaba productos a estos compradores productos de quién productos de vendedores que estén lanzando esos productos al mercado de esta manera una voz Vine que es como le llama Amazon a estos compradores puede dejar una review honesta acerca de este producto que Amazon le está regalando siempre y cuando tú entres en este programa ¿y cómo puedes entrar a este programa? pues aquí ellos te ponen los requisitos primero tienes que ser colaborador comercial profesional es decir tener cuenta profesional si tienes la cuenta individual no vas a poder entrar a este programa de Amazon Vine después también tienes que ser titular de la marca de ese producto que quieres promocionar además tienes que tener ofertas aptas es decir que tengas inventario no que tu listing esté bloqueado o que esté inactivo y también tienes que ser un representante autorizado de la marca en el registro de marcas en Amazon es decir en Brand Registry para los productos que quieres registrar una vez que ya te hayas registrado como te dice Amazon aquí los autores de Voces Vine podrán solicitar los productos registrados para dejar sus reseñas y esa reseña ojo si el producto es malo te van a dejar una reseña mala negativa incluso de dos estrellas y de tres estrellas aunque ellos estén recibiendo el regalo gratis te van a dejar una review imparcial y honesta entonces tienes que asegurar que el producto es bueno desde el principio no puede haber fallos y además una vez que se publique la primera reseña ya Amazon te va a cobrar una tarifa ¿una tarifa de cuánto? de 170 euros para cada ASIN parent o parent que sería si no tienes ninguna variante pues no te tienes que preocupar solo sería por un ASIN te cobran 170 euros y ya lo que hace Amazon es que te consigue reviews ¿cuántas? pues un máximo de 30 reviews que es lo máximo que puedes pedir entonces te cobra esa única tarifa para conseguirte hasta un máximo de 30 reviews la parte mala de esto ¿qué es? pues que tú con cada unidad que estás regalando estás perdiendo dinero también pero también te diría que lo mires como una inversión estás invirtiendo ese dinero para poder tener también más reviews mejores valoraciones y de esta manera que empiezas a tener también más ventas porque hay más prueba social también te dice Amazon aquí que no se te cobrará ninguna tarifa si el producto registrado no recibe ninguna reseña en un plazo de 90 días porque también lo que puede pasar es que una voz Vine o sea una de esas personas a las que Amazon les regala tu producto es que lo reciban pero no escriban ninguna review entonces si no escriben una review durante el plazo de los siguientes 90 días desde que lo reciben no te van a cobrar ninguna tarifa así que lo que necesitas también tener en cuanto a producto en sí para poder registrarlo en este programa Vine esto era respecto a la cuenta y respecto al producto es primero que ese producto sea una marca que está autorizada en el registro de marcas en Amazon o sea que ya la registraron antes en Brand Registry después que el producto tenga menos de 30 reseñas en la página de detalles es decir que todavía no hayas conseguido más de 30 reviews si tienes menos de 30 reviews sin problema te van a dejar que las solicites también que estos asings estén en la categoría de nuevo no puede ser ni reacondicionado ni de segunda mano ni nada así sino que tiene que ser un producto nuevo no puede ser un producto para adultos como quizás un producto sexual tiene que estar en la venta en el momento del registro es decir no puede estar inactivo ni bloqueado ni nada como hemos hablado antes también y tiene que tener aparte de inventario disponible que eso está relacionado con esto tiene que tener una imagen y descripción es decir que no puedes pues únicamente poner una foto y ya está así sin nada sino que tiene que tener pues como hemos hablado antes de cómo se construye el listing todo eso lo tiene que tener en regla una vez que tengas todo eso en regla ya vas a poder registrarte en este programa de Vine de Amazon Vine y empezar a conseguir también reviews bajo los términos y condiciones de Amazon y este es un programa con el que ellos están completamente de acuerdo y con eso ya estaría así que llegados a este punto ya has aprendido desde el módulo cero cómo crear tu cuenta como vendedor en Amazon has visto cuáles son los requisitos que tienes que cumplir para que no te bloqueen la cuenta los diferentes tipos de modelos de negocio que existen en Amazon y por qué hacer marca privada es lo mejor la mejor alternativa a día de hoy después también has visto en la fase número uno cómo buscar y encontrar productos ganadores con el mejor software que hay a día de hoy que es Helium 10 también has visto cómo puedes empezar a utilizarlo desde hoy cuáles son los filtros que te recomiendo que emplees para empezar con esta búsqueda y que se haga lo más rápido posible una vez que hemos hecho eso también hemos analizado con inteligencia artificial de qué manera nos podemos diferenciar en segundos y todo basado en lo que los clientes quieren no lo que nosotros queremos sino lo que ellos quieren necesitan y desean una vez que ya hemos encontrado ese producto ideal hemos visto cómo nos podemos diferenciar hemos pasado a la fase número dos donde has aprendido cómo crear el logo de tu producto también cómo obtener ideas para el packaging de tu producto aunque no sepas nada de diseño y también cómo te puedes aprovechar de la plataforma de Fiverr para trabajar con freelancers que sean profesionales en ese aspecto has visto también cómo verificar si ese producto está patentado o no está patentado y además también en esta fase dos has visto cómo registrar tu marca en Amazon Brand Registry para estar protegido legalmente por Amazon después en la fase número tres hemos visto cómo buscar contactar y negociar con proveedores de forma profesional dar esa imagen profesional desde el principio y ya te vas a dar cuenta cómo se va a notar también cuando te pongas a contactar con ellos hemos visto cómo buscar proveedores en China cómo buscar proveedores en toda Europa y también cómo buscar proveedores en Estados Unidos ahora solo te queda ponerte a contactar con esos proveedores y a negociar con ellos una vez que ya tengas eso también tienes que pasar a la fase número cuatro que sería la fase donde has aprendido todo lo relacionado con importar un producto desde cero aunque no sepas nada de comercio internacional nada sobre los cinco terms también has visto cómo enviar los productos desde la fábrica del proveedor hasta los almacenes de Amazon sin que pase por tu casa cómo cuáles son los pasos que tienes que seguir para crear un plan de envío cómo obtener esas etiquetas esos shipping labels de los que te he hablado ahí aquí se los tienes que enviar cuál es el proceso que se tiene que seguir y mientras que el producto ya se envía a los almacenes de Amazon lo que harías es pasar a la fase cinco en esa fase cinco lo que has aprendido es a crear la página de tu producto para que convierta y todo basado en la psicología del comprador has visto con los ejemplos que te he puesto qué es lo primero que se le viene a una persona a la cabeza cuando quiere comprar un producto y cuáles son esos puntos que nosotros como vendedores tenemos que atacar para crear un listing que convierta desconocidos interesados en clientes nuestros enfocándonos en crear imágenes de alta calidad también utilizando la plataforma de Fiverr para poder ayudarnos de eso y además también hemos visto cómo obtener las mejores palabras clave utilizando la herramienta de Cerebro de Helium 10 Frankenstein Scribbles y asegurándonos de que estamos indexados para la mayor cantidad de palabras clave posibles porque sabemos que si no estamos indexados da igual lo mucho que pujemos cuando hagamos publicidad que nadie nos va a encontrar y precisamente de esto hemos hablado en el último módulo que hemos visto hasta ahora el módulo 6 el módulo de lanzamiento y publicidad donde has visto la importancia de hacer campañas de publicidad dentro de Amazon qué tipos de campaña tienes disponibles a día de hoy sobre todo hemos visto la automática y la manual cómo las puedes crear desde cero has visto que la automática es muy sencilla de crear la manual tampoco tiene mucha complicación has visto cómo la puedes crear además también has visto cómo puedes obtener reviews todo de forma legal basado en los términos y condiciones de Amazon tanto si no tienes la marca registrada como si tienes la marca registrada y con todo esto ya tendrías que ser capaz por tu cuenta de lanzar tu primer producto en Amazon evidentemente este es un curso resumido hay muchas más cosas que aquí pues no he podido explicar pero espero que con esto ya te pueda servir para que puedas lanzar tu primer producto que te lances que tengas éxito que me lo cuentes también que seguro que me alegrará bastante y qué tendrías que hacer llegados a este punto qué tendrías que hacer cuando ya has lanzado tu primer producto en Amazon eso es lo que vamos a ver en esta fase 7 vamos a ver cuáles son los siguientes pasos que deberías seguir así que una vez que ya has lanzado tu primer producto en Amazon vamos a ver qué es lo que tienes que hacer en tu día a día cómo puedes llegar a los objetivos que te has planteado al principio de este vídeo en la introducción de forma realista y también vamos a ver cómo te puedo ayudar en todo el camino en primer lugar vamos a ver cómo puedes ofrecer una buena atención al cliente y quiero que tengas en cuenta que no eres un producto lo que estás haciendo no es que únicamente te represente un producto lo que estás haciendo es crear una marca y tienes que crear una base sólida de clientes fieles porque una mala experiencia puede afectar incluso a 100 experiencias que sean positivas lo que te aconsejo que hagas es que busques soluciones a los problemas que tengan siempre van a aparecer problemas y lo que te recomiendo es que si ves que hay algún tipo de conflicto o de malentendido pues que te comuniques con ellos a través de la cuenta tuya de Amazon también en el apartado de arriba a la derecha en seller central ves que va a aparecer como una especie de carta desde ahí puedes comunicarte con estos compradores que te estén contactando porque tengan algún problema y aunque tú sepas que ellos no tienen la razón muchas veces es mejor ofrecer un reembolso antes de que te dejen una review negativa que afecte drásticamente no solo a tus ventas sino también a tu posicionamiento es decir que poco a poco vaya bajando y bajando y bajando tu listing que tanto te había costado a ti que llegue a las primeras posiciones solo porque tienes reviews negativas así que quiero que siempre también te pongas en el lugar del cliente para que veas sobre todo qué es lo que siente y qué es lo que piensa sobre ese problema que también pues le haya podido pasar a él para que lo puedas evitar también en el futuro ¿y qué pasa si te ponen una review negativa de una estrella? pues primero no te lo tomes personal a mí me ha pasado que me lo tomo personal y es algo malo a todos nos pasa así que tarde o temprano también si tienes éxito en Amazon también te va a pasar que te van a poner reviews negativas reviews de una estrella y sobre todo investiga qué ha podido pasar para evitar que eso vuelva a ocurrir en futuras ocasiones mira ver si ha sido un problema de calidad del proveedor directamente que venía así desde la fábrica pregúntale al cliente a ver qué ha pasado quizás ha sido un problema de Amazon que lo ha entregado el producto de una manera incorrecta y al cliente pues no le ha llegado una parte y le faltaba otra y pensaba que el problema era tuyo como vendedor así que investiga cuál ha sido el problema cuál ha sido la raíz de ese posible enfado o malentendido con el cliente para que puedas evitarlo otra vez en futuras ocasiones y por último voy a darte una recomendación acerca de la rutina que deberías seguir y la primera de ellas es que entres al menos una vez al día a tu cuenta de Seller Central para asegurarte de que no haya ningún problema como que te bloqueen el listing de todas formas también lo que puedes hacer es activar en el apartado de las notificaciones arriba a la derecha también donde esté el engranaje en configuración ahí también tienes notificaciones de Amazon que actives las notificaciones por correo electrónico para que si sucede algo pues siempre estés atento al email y de esa manera que lo antes posible puedas entrar y solucionar ese problema también te recomiendo que al principio si vas a tener pues uno, dos, tres, cuatro productos que optimices las campañas cada dos, cuatro semanas en temporada normal si es una temporada donde hay ya ventas pues más altas más constantes más consistentes ahí sí que puedes reducir este tiempo a quizás cada semana cada diez días aproximadamente pero si no un periodo de entre dos y cuatro semanas cada dos a cuatro semanas que las optimices pues es un periodo bastante razonable y bastante bueno también prevé con anticipación cuándo se te va a acabar el inventario de este primer pedido según el ritmo de ventas actual que tienes en este primer mes desde que lanzas tu producto en Amazon y sobre todo anticipate haciendo un segundo pedido para no quedarte sin stock ten en cuenta también el tiempo de fabricación el tiempo de envío desde dónde lo estás enviando y fabricando y según eso pues ya ve haciendo un pedido ve preparándote en caso de que ya estés a punto de quedarte sin stock o de que puedas por lo menos hacer esa previsión y por último también te recomiendo una cosa que a mí me ha cambiado completamente y es que desde que ya empecé a dedicar dos horas al día a buscar nuevos productos aunque no fuese lanzar nuevos productos estaba únicamente buscando y buscando y buscando y buscando eso es lo que me permite a mí a día de hoy pues encontrar productos de una forma tan sencilla tan rápida y muy fácil muy fácilmente ¿vale? el hecho de haber practicado muchísimas veces aunque no vaya a lanzar en ese momento un producto luego claro cuando iba a lanzar productos pues ya tenía una lista gigantesca entonces esto sería la rutina que te recomendaría que sigas que lo hagas algunas cosas de forma diaria otras así de forma más semanal o incluso mensual y si vamos al apartado de los objetivos que te habías puesto al principio del vídeo ¿qué es lo que tienes que hacer para poder cumplirlos? pues aquí si te soy realista yo no tengo la respuesta para llegar a esos objetivos que te has puesto de forma realista al principio de este vídeo porque espero que hayas hecho ese ejercicio te digo que yo no tengo la respuesta porque yo no sé qué objetivos te has puesto no sé si estás dispuesto a trabajar las horas que sean necesarias no sé tampoco cuánto capital tienes para poder empezar ahora mismo si lo puedes hacer ahora o tienes que esperar un tiempo así que el único consejo que te voy a dar yo para que puedas llegar a esos objetivos es que trabajes te lo he marcado aquí en rojo para que lo puedas ver mejor es únicamente que trabajes porque yo aquí ya te he dicho lo que necesito es para poder empezar evidentemente este no es un curso que sea completo al 100% pero por lo menos en Youtube sí que sé que es el más completo que te vas a encontrar a día de hoy cuando lo estés viendo va a ser lo más completo de forma gratuita que vas a encontrar en Youtube no hay nada nada más completo y dudo que en un futuro incluso lo vaya a ver así que ya como esto que tienes aquí ya puedes avanzar muchísimo y adelantar a todas esas personas que todavía están buscando información por un lado buscando información por otro lado porque aquí lo tienes todo muy bien estructurado y sobre todo para que puedas aprender y nada más que aprendas empiezas también a aplicar lo que acabas de aprender si por el contrario ves que todo este camino a ti se te dificulta y necesitas ayuda en todas las partes del proceso o en alguna de ellas también puedo ayudarte ¿cómo puedo hacerlo? de la siguiente manera tienes que seguir dos pasos si quieres que yo te ayude en todo este camino el primer paso es ir a la URL que tienes aquí en pantalla minoresisola.com barra sesión guión estratégica también tienes esta URL en la descripción de este vídeo y una vez que vayas ahí ya vas a poder agendar una llamada directamente conmigo o una persona de mi equipo según la hora y el día que hayas seleccionado esta va a ser la pantalla que veas cuando hagas clic en el enlace que tienes en la descripción de este vídeo o introduzcas esta URL en tu navegador y aquí lo único que tienes que hacer es clic en el día y la hora que mejor te venga lo escoges le das a confirmar contestas una serie de preguntas asegúrate muy importante de que la zona horaria se corresponde con el país o la zona en la que estás ahora mismo a día de hoy así no va a haber ningún problema cuando agendes esta llamada y de esta manera hablando conmigo o con una persona de mi equipo te vamos a explicar exactamente cómo te podemos ayudar con mi mentoría Universidad Amazon FBA y de qué manera voy a acompañarte durante todo este camino estando a tu lado para que tengas claridad certeza acompañamiento y todas esas dudas que tengas las puedas eliminar y puedas avanzar muchísimo más rápido para que en los próximos tres meses ya puedas estar lanzando tu primer producto en Amazon que si te das cuenta solo son 90 días y estarías ahí vendiendo en Amazon así que si eso es lo que quieres vea este enlace que lo tienes en la descripción como te he dicho agenda tu llamada desde aquí es una llamada muy breve son 30 minutos únicamente y como ves aquí esta sesión es para personas que quieren una formación más avanzada de pago si tu caso no es ese si tú solo quieres resolver dudas pues no la agendes por favor porque solo es para las personas que ya están buscando algo más avanzado y que se quieren tomar este negocio de Amazon FBA más en serio y crear o un negocio en el cual puedan vivir o bien una segunda fuente de ingreso también que sea pasiva así que tengas en cuenta y también si quieres mirar las opiniones de otros alumnos que ya han pasado por la mentoría también los tienes aquí abajo puedes hacer clic escuchas todas las opiniones también ves lo que te parece y después ya agendas tu llamada así que eso es todo me ha gustado compartir estas últimas horas contigo enseñándote cómo puedes empezar en Amazon desde cero en este curso de Amazon FBA completamente gratuito el más extenso que vas a encontrar a día de hoy posiblemente yo creo que ya siempre de habla hispana espero que ahora tomes acción que apliques todo lo que acabas de aprender y que nos veamos en próximos vídeos nos vemos hasta aquí el curso gratis de Amazon FBA de verdad que espero que esta formación te haya permitido entender cómo funciona Amazon FBA y cómo puedes hacer para crear un negocio gracias a ello si esta formación ha cumplido con tus expectativas no dudes en dejar un buen like y tampoco dudes en compartirla con las personas que conozcas que quieran iniciarse en este modelo de negocio me gustaría darles las gracias a Minoru por haber regalado toda esta información y también me gustaría deciros que si queréis seguir aprendiendo con Minoru os voy a dejar el link de su Instagram en la descripción así que nada chicos simplemente daros las gracias por haber visto la formación hasta el final yo soy Adrian Saenz y nos vemos en el siguiente vídeo chao